¿Qué más? Buenas noches a Alejandro Gallego. Buenas noches Andrés, aquí del otro lado de la mesa. Como ya se dan cuenta, mi compañero no es el habitual. Que tenemos hoy un invitado que en algunos episodios dijo, a mí no me van a invitar. Como a mí no me van a invitar, entonces voy a contar historias, pero no. Pues vean, tenemos un Neki que no ha servido para nada. ¿Cómo así? Tenemos un Neki que no ha servido para nada en esta temporada que estamos haciendo el esfuerzo, pero pues la gente no, pues los que nos han ayudado sí les agradecemos mucho. Eso sí, los que hicieron sus aportes nos sirvieron de mucho para poder acercar a los invitados que queremos tener de otras ciudades. Entre esos estuvo aquí. Gallego lo trajimos junto con otros dos más de Medellín, el CAVE y el EMPA, y otros invitados que hemos logrado hacer con esas donaciones, pues esas inversiones para poder continuar. Pero lastimosamente no hemos podido continuar porque pues hace falta pues ese motor. Ah, pero no, hay que meterle a las donaciones a la gente que nos ayude un poquito a ver qué podemos hacer, cómo se puede extender este proyecto aquí. Pues ahí está el Neki, ya saben dónde está, el Paypal ya sabe dónde está. Y pues nada, gracias a los que le hicieron las donaciones, ya pues les tenemos de pronto un anuncio que hacerles. Al final del podcast se lo haremos, pero pues ya no es casi necesario el Neki porque no está funcionando. Bueno, don Alejandro, cuéntenme una cosa, ¿usted sabe el nombre completo del invitado de hoy? En su investigación que hizo previa. Pues investigación, hablamos de investigación. Ah, pero tiene una hoja, tiene una hoja. A ver, tenemos una investigacióncita aquí suave. Ahí, ahí dice, arroz, papa, ¿qué más dice ahí? Ahí está la lista del mercado. Y vamos a entender. Tenemos aquí, no me lo mire mucho. Que está bueno, está bueno, bien, bien. Bueno, ¿sí se sabe el nombre completo? Luis Felipe Agudelo del Río. Uy, este man sí lo tiene claro. Bienvenido, Felipe, ¿cómo va? Bien. ¿Cómo se siente estar? Aquí palio, no mentira, ya estoy rojito. Ya me dio pena. Y el papelito se asaró. Es el gallego se desagarta las cosas mías porque marica hasta vivió en mi casa. Sí. ¿No? Sí, buen momento ese. Eso fue, pues, casi que viví mucho tiempo porque viajaba y iba y venía de Medellín y me quedaba en la casa de Felipe. Y después en una casa. Y al revés, ¿no? Yo también iba mucho a Medellín a su casa. Claro que en mi casa se quedaban todos. ¿Cómo en mi casa? Sí, en mi casa metí una vez como 16. En un apartamento de dos cuartos. Uy, ¿cómo hicieron ahí? ¿Unos iban a montar de noche mientras dormían los otros? Y en el parqueadero que teníamos en la unidad, no teníamos carro, por supuesto. Parqueamos el carro del hermano de Mateo y ahí durmieron tres en la camioneta. Ok. Bueno, estábamos pasando bueno, entonces eso no lo importaba. Era donde caer y mi mamá se levantaba a las cinco de la mañana para salir a dar clases en la universidad y salía entre cadáveres. Esquivando, skaters sudados, cansados, me imagino, todo. Bien. Sí. No todas las mamás tienen las mismas paciencias, ¿no? Sí, eso es. Creo que Clara y Marina. Ese grado de alcahuetería no es como... Clara y Marina tienen una... pusieron la vara muy alta. Sí, sí, la hicieron muy bien. Entonces, sí, aquí tenemos como al invitado Felipe. A ver cómo... ¿Qué nos va contando y cómo nos vamos guiando aquí con lo que hay aquí? Bueno, pues la pregunta obligada que siempre la hace Felipe, pues ahora hágalo usted. ¿Sabe cuál es, cierto? Claro. Estamos aquí haciendo un casting para... ¿Cómo llega Felipe Agudelo al skateboarding? Pues, parce, la... Yo tengo una tía de Medellín, precisamente, que vive ahí en Campoamores, ¿qué llama eso? Sí. Ella me regaló una patineta y eso lo trajeron de Venezuela porque ella tenía una familiar, una... ¿cómo se llama? La cuñada, o sea, la hermana, el esposo de ella vivía en Venezuela. Y Venezuela siempre en esa época fue más adelantado y más... había más plata, inclusive hoy día también hay más plata que en Colombia. Que vea, es que están, es mal administrada. Y me dan esa patineta y yo aprendí a... por ahí la tengo, ¿no? Nosotros tenemos un video de eso, ¿no? Entonces yo la tengo, tal. Y... pero era un juguete en ese momento. Eso creo que me lo dieron en el 84. Según ella me dice que ya se la trajeron, que ya tiene presente porque vino... como que vino... una sobrina. No una sobrina, sino una hija de ella a conocerla y... o sea, se acuerdan por eso. O sea, vino bebé y trajeron la patineta. Y... y bueno, ese era un juguete, pero ahí aprendí a impulsarme. Yo en ese momento vivía por allá en San Benito y los andenes y las calles eran bien peyes, pero había... siempre en la cuadra hay uno, hay un man que tiene más plata. Entonces el man tenía el andén más chimba. Y ese andén con esas ruedas era una chimba. O sea, montábamos todos, pero pasar por ese andén era más chévere. Que era en piedra... como el consejo hoy en día. O sea, piedra mona creo que se llama. Ok. Algo así. Lo que todos creen que es mármol, pero... Sí, no, no. Se llama la piedra muñeca. Que es la amarillita. La piedra muñeca, es que se llama eso. Era el andén y el man tenía pues una casa bien grande. Entonces uno iba como por roñita, después mi casa, después otra roñita. La de mi casa no era tan roña porque esa casa la habían como acabado de construir. Entonces todavía el semen. Y pasaba la piedra muñeca y después llegaba otra vez a roña. Y ese era como ruede todo el día ahí. Yo aprendí a impulsarme como se impulsa Mar González con el piecito. O sea, cuando él juega, yo estaba en la misma. Y después ya me aprendí. Después apareció un señor o un pelado y el man sí se había parado y ahí aprendí parado. Y ya. Eso fue un juguete. Después lo mismo. Lo mismo que todos. Vi películas, tal, toda la vuelta. Y qué video eso me llamaba la atención. Resto y yo nunca. Y yo la sacaba. Me fui a vivir a Banderas, güey. Cuando me voy a vivir a Banderas estaba en el BMX. Mi papá me había regalado una bicicleta BMX. Y mi bicicleta era bacana. Entonces cuando llego a Banderas como el primero o segundo día, güey. Todo el mundo tenía que ver con mi bicicleta, que era chimba, era roja. O sea, era como bacana, llamativa y tal. Y tenía buenos rines, toda esa vuelta, ¿sí? ¿Era una qué? No, no sé. ¿Una redline? No, no era de marca, sí. Pero entonces los parceros sí tenían las mongus. Un man tenía, eran como tres y tenían mongus y redline. Pero la mía era sin marca, pero era re bonita. Yo no sé dónde la sacó mi papá, güey. Mi papá y sus cosas raras. Y entonces ahí me hice amigos. Y había unos manes, había unos manes que, pues, el BMX siempre estuvo como ligado también al skate. Hubo magazines que eran en conjunto y todo eso. Y entonces los manes hablaban como de eso. Entonces, bueno, ahí hablaban de skate. Y entonces también, o sea, como conectando cosas. También así como para hacer, estaba de moda la ciclovía. Entonces los manes hacían patines. O sea, le quitaban la bota esa como ortopédica, güey. Y le ponían zapatos. Y yo tenía mi patineta. Entonces nos íbamos a andar. Ellos en sus patines y yo en mi patineta. Andar y andar. Al que más lejos llegara. No, eso era, es que darle la vuelta a las cinco ciclovías, que era la Boyacá, la 127, la séptima, la 26. Eso era un, en un momento. Ahora hay muchas más, pero originalmente en Bogotá eran cinco. Y eso era todo. O sea, uno salía re temprano y llegaba a la casa, pero destruido, güey. Pero imagínese, y en un skate, güey, pues. En Medellín era así también, ¿no? Al principio. Llega uno al éxito de Envigado y que no, que vamos para el éxito del Poblado. Para tener todas las vegas hasta el éxito del Poblado. No, que nos vamos a devolver por la avenida del Poblado. Hágale eso. Y es el que más lejos llegara. Eso. Básicamente. El que más millas sumara, pues. Y, y ya, güey, ya entonces, pues ahí todavía, digo yo, es un juego, pero yo siempre me supe impulsar. Y, y siempre bien, no así pushmongo ni nada de eso, sino siempre, yo soy regular. ¿No había, no había otro con patineta en el combo? No. En ese momento, sí, había manes que habían tenido patinetas de plástico y tal, pero, pero en ese momento estaba de moda, era como ponerle a un, en ese momento era Reboot. El que tuviera Reboot, güey, era el, nada, el chimba, el parche y entonces dañaban los Reboot y los ponían en los patinetes. Los Reboot de bota de doble correa. Sí, esas, esas. Ok, ok. Y, y, y entonces pues ya, ya pues voy creciendo, yo tengo como 12, 13 años, güey, y a mí me echan de un colegio que se llama el Colegio Mandalay, güey, güey. Y, y resultó, es que en un colegio que se llamaba San José, güey, o sea, un colegio en Santa Isabel, güey, que era calendario B, en Bogotá en ese momento no existían muchos colegios calendario B, excepto los de estrato alto, si me va a entender. Era, eran, eran dos colegios de vagos, el del Minuto de Dios, que usted hacía dos años en uno, o sea, todo el que echaban en mitad, antes de mitad de año se resultaba metiendo al, al, al del Minuto de Dios, es que no me acuerdo el nombre, creo que sí es así. Y, y ahí hacía en medio año, hacía el año completo, no le valían, y entonces entraba el otro año al, ese. Entonces yo, a mí no me aceptaron allá, güey, entonces un colegio nuevo, el colegio era nuevo, éramos ocho alumnos, en un colegio, güey, y, y en Santa Isabel, y Santa Isabel, pues es un barrio, como, ¿cómo se dice, güey, ahí es donde viven los, como, es un barrio del sur, pero vive mucho, mucho internacional, mucho traquetico, o sea, pues, no todos, ¿no? No vamos a decir, pero es un barrio que tiene, pues, un poquito ese estigma, y, y entonces resultaban, eran puros vagos en ese colegio, güey, yo era el más juicioso. Y un día, entonces yo estudiaba con una vieja, que nunca se me va a olvidar el nombre, porque el nombre feíto, Hassblading, me perdonarán las Hassblading. Tenía tatuada acá, yo no sé qué, güey, en la mano, pero pues yo tenía 12 o 13 años, yo estaba en séptimo. O sea, y Hassblading tendría la misma edad, ¿no? Sí, éramos del mismo curso, o sea, éramos cuatro alumnos en el salón, güey, o sea, cuando digo que éramos ocho, fue el primer año, o sea, el primer semestre, y el segundo semestre ya llegó más, ya llegó otra tandita de vagos, güey, y yo, además de todo, yo era el más chiquito del colegio, güey, por edad y por estatura. Yo crecí a los 16 años, o sea, yo fui chiquitico, chiquitico, entonces, pero, claro, ya llegaron manes con barba y todo, güey, es que a octavo, güey, o a séptimo, a séptimo era, a séptimo, güey, así, gente. Señores, ya. Sí, ya, males, güey, vagos de verdad, güey. Que no los reciban otro día. No, nada, vagos, vagos de verdad, güey. Y esa vieja tenía un hermano, y un día llega el hermano en una patineta, güey, pues, una, pero una profesional, pues, lo que yo siempre he dicho, bueno, usted apenas ve la profesional, que los cóncavos son una chimba, güey, y el man viene así por la, por la calle y se sube el andén, y pues, yo ya había visto eso en, eso era en la academia de policía, en la academia tal, y yo, no, qué chimba esta mierda. Y entonces volví y me cogió, yo ya había dejado, digamos, la otra patineta, la otra chiquitica de, como, es en un material blanco, no sé qué, dicen que fibra de vidrio, pero eso no es fibra de vidrio, no sé qué es. Y, y ahí volví a quedar como con ganas. Entonces, bueno, allá me empecé a meter en malos pasos, entonces mis papás me sacan del colegio y me mandan para otro colegio. ¿Y cuáles eran esos malos pasos? ¿Qué empezó a estudiar allá? ¿Qué materias eran? Ser dañino, hacer daños, hacer daños y tal, y, y, y qué, güey, y entonces, claro, no, pues, güey, lo que le digo, gente grande, o sea, gente de 17 y usted con 12 o 13 años, pues ya son manes, vienen con, con maña. Y yo, y, y pues a mí la calle siempre me ha gustado y tal, y siempre he sido muy rápido y, o sea. Aprendió muy, muy rápido. Sí, aprendí, yo siempre aprendo muy rápido y tal, y usted sabe que donde usted se la pasa, usted aprende las cosas que, o sea, si es donde usted, o sea, el que entre miel anda, algo se le pega. Entonces, me salgo de ese colegio y entonces en Banderas empieza mi amigo Diego Ballesteros, el que vive en Nueva York, eh, está montando. Entonces yo, uy, este man, o sea, ya empeliculado con el otro man y este man también con tabla. Entonces, eh, en una Navidad, en la Navidad del 92, güey, en esa época ya, pues ya se suponía que usted era grande, entonces ya le daban plata para ir a comprar la ropa y tal, y yo fui y me compré una tabla. Entonces, un amigo del colegio donde yo estudiaba me dice, no, es que mi tío trae tablas, pues mi tío trae cosas importadas y tal, y voy a la bodega del man y el man tenía cuatro bariflex diferentes, güey, y yo cogí la que era más, más así, forma de pescado y tal. Y estaba chimba la tabla, güey, pero esa tabla, digamos, era como de finales de los ochenta, pero ya estábamos en el noventa y dos. Entonces ya llego yo al barrio y pues yo veía la tabla del man y pues eso que usted no sabe, ¿no? Ya la del man era la de Diego, claro, ya era más noventera. O sea, es más delga y todavía era ancha, pues era como lagroso, pues, más como ese tipo de tabla. Y la mía sí era más, más como esto, güey, como la plan B, no sé. Entonces, y empiezo a montar, claro, yo como ya sabía rodar, pues le cogí el tirito de una, güey, entonces yo aprendí el olir rápido con esa tabla. Y en ese momento es que empieza todo el mundo, o sea, había gente todavía con ese tipo de tablas, entonces se cortaban. Las ruedas eran mías, eran como de sesenta milímetros y en ese momento estaban de moda las de cuarenta, cuarenta y dos. Entonces empieza uno a coger esas tablas y a arreglarlas. Entonces yo duré como tres meses con esa tabla, o sea, diciembre, enero. Y la corté, empecé así a reciclar, a hacer cambios, me vacunaron. Con todo lo que pasa en el skate. Y ya quedé empeliculado, güey, ahí conocí al Mateo, conocí a Mau. O sea, pero a los primeros tres meses ya empezó a hacer los cambios, o sea, ¿fue muy rápido también eso? Claro, güey, porque es que lo que le digo, yo le cogí el tiro de una. O sea, como yo ya me, mucha gente no se sabe impulsar, güey. Inclusive hoy en día hay gente que se hace trucos en switch y vuela a escalera y no se saben impulsar, ¿sí? No, yo ya sabía porque lo que le digo, yo me di Bogotá con esa tabla, la me di varias veces. Entonces yo ya tenía como ese, y sabía pues, ¿cómo se llama? Como girar y eso, o sea, como tic-tacs. Surfearla ahí un poco. Surfearla, exacto. Yo ya sabía eso, eso es un adelanto grande. El carving, que te llaman. El carving, exacto. Entonces pues yo ya sabía como desenvolverme ahí. Entonces ya me vuelvo, es bien, bueno, con Diego me había hecho amigo antes, pero él se desaparece. O sea, no se desaparece, sino que tomamos dos mundos. Los dos nacimos, un dato curioso con Diego es que nacimos el mismo día, el mismo año, ¿no? Ya, ya. Los dos nacimos el mismo día, el mismo año. Entonces. Claro, ahí ya tienen mucho en común. Ese man y yo hicimos hartas cosas que más adelante cuento, pero entonces ahí es que conozco. Él me introduce pues con Mateo y con Mateo ya nos juntamos con todo Castilla, que ahí es donde entra el Mao, Mateo, Oscar, Rolando, o sea, un combo. Ratón. Daniel, Ratón. O sea, habían varios Danieles. Su primo también es de esa tabla. Mi primo llega el año después, yo lo influencio a él, Sebastián, que se vuelve una, o sea, ese barrio, que es lo que yo siempre he dicho, o sea, Castilla o Kennedy, fue muy fuerte en el skate en algún momento. Y ahí ya quedó pues. Así, era un combo grande. Un combo grande, exacto. Ya pues ya después, ya me doy cuenta que la tabla es otra, que todo eso, ya vamos al primer viaje a Medellín con Mateo y Diego. Y pues ya estoy en el mundo del skate. A los tres meses yo ya estaba en el mundo del skate. ¿Cuál fue la cabecera inicial? ¿Quién fue el que le cambió? No, eso todo mundo, güeyón, porque pues usted llegaba con rodamientos nuevos y que venga, le hago el cambio y tal y tal. Y usted pues por, como decía, usted por encajar, pues se dejaba hasta cabecear, güeyón. O sea, usted sabía, yo no era tan güeyón, ¿sí me entiende? Hay unos que sí eran muy güeyones. Yo sabía que era como, bueno, en algunas pandillas supuestamente a usted, para iniciarlo, lo cascan ahí, lo tumbaban. Sí, era como que, bueno, listo, pues, rodamientos nuevos contra viejos, pero se los cambio a tal. Y pues ese era el teso del momento, ¿sí? O sea, no hay necesidad de dar nombres, pero bueno, listo. Por lo menos le daba rodamientos. Había otros que, venga, le doy los rodamientos y la otra semana y ya, pues, perdía. Ese es más doloroso porque nunca veía nada. Inclusive, güeyón, a veces usted llegaba a la casa y dejaban las tablas ahí y usted ponía a ver un video y se bajaba alguno y le cambiaban los rodamientos. De más pesados, de más pesados. Sí. Y puede que usted era el que le cambiaban o usted era el que cambiaba, ¿no? O sea, no es que, ah, es que a mí me hicieron esa. No, yo también la hice. Nosotros siempre veíamos mucho como de acá de Bogotá. Sí, Bogotá. Desde Medellín, allá se había como sus cabeceaditas, pero no era tan... No era tan elaborada. No era tan elaborada, no era tan organizada la cosa. Allá era así y siempre éramos como, uy, los de Bogotá. No hay que dejar la tabla suelta. Y siempre le van a decir que... Viendo el video con la tabla acá. Me lo va a pasar. Y se acuerda que... Venga, para tener el recuerdo que me tenía en su casa. Esa tan... Siempre era... Era esa. Porque digamos que lo normal era de pronto una tabla vencida, ¿no? Que se la maquillaban y... Ah, no. Esa no, esa es... O sea, esa yo creo que hoy en día pasa. O sea, tranquilo que esa sigue. Esa sigue. Vea, póngale cuidado. Una... En el primer viaje que yo les digo que me voy para... En el primero, sí. Sí, yo creo que fue en el primero. Pero yo me armo una chimba de tabla. La jungla saca las tablas de ellos. Que eran... Ellos le decían experimental. Era una tabla como con Ever Sleek. Me compro una imitación de unos independen en Chicago Deportes. Y me compro unas Speed Wheels azules. Pero una imitación de independen. O sea, porque era nacional o algo así. No, no. Unos trucks igualitos, unos independen, sin marca. Ah, ya. Sin marca, sin marca. O sea, ¿cómo se llama? Con el shape, con la formita del independen. Pero no eran independen. Independen cruz. Independen cruz. Y... Pero me la llevo nuevecita, güey. Y rodamientos. Yo creo que eran... Todavía no existían reds. Yo creo que eran NMV. O sea, los alemanes eran los más chimbas. ¿Sí o no? Germany. Eso, que decían Germany y... NMV eran los otros. Uno, sí, exacto. Pero esos también eran alemanes, creo. Bueno, no sé. Porque eso eran muchas marcas. Siemens también hacía. De todo. O sea, es que eran rodamientos industriales, ¿no? Uno sabía, eran rodamientos industriales. Y los más chimbas eran los que eran alemanes. Los R8 también, ¿qué decían? Los R8. Como el Audi. Yo también tuve R8. Y... Y llego a Medellín, güey, conozco a Héctor y Juan, güey. Cuando eso Héctor y Juan tenían un triciclo en moto. El 110. En moto, creo. En moto, moto. Ok. Y me muestran el video de Blind, güey. Y yo veo a Guimariano, güey, o sea, yo ya había visto el plan B y tal, pero no había visto el Blind. Y cuando veo a Guimariano, pues, güey, Guimariano es de la edad mía o de la edad de... Debe tener 45 años o 46. Creo que es un año mayor. Es de la edad mía. Bueno. Entonces, yo me identifico de una como el mar y el Juan tenía una tabla Gwimariano. Con Thunder y con Ruedas Spiffer. Pero todo hecho mierda. Y yo, por querer tener la tabla, la Gwimariano, yo le doy mi tabla nueva. O sea, tabla completa, cambio. O sea, toda la mía nueva por una gonorrea de tabla. Pero yo quería tener la Gwimariano. ¿Y no la guardó? No. Sí, no, pero póngale cuidado. No, yo sí la guardé. Vuelta a mierda y todo. Y mi mamá me la votó. Cuando yo me voy para Nueva York, cuando yo me voy para California, hubo un trasteo de caso. Entonces, que nos vamos del apartamento de banderas. Y entonces mi mamá saca eso. Esta mierda es vieja. La mierda. Me votó tres. Me votó la Cardiel. La primera que yo compré en la jungla. Y me votó esa. Y me votó una New Deal ahí. Creo que se la mostró ahorita. La del ratón. Sí. Esa no me acuerdo que. Justin Girard, no. No. Bueno. No, la del dueño. Steve Douglas. Steve Douglas. Esas. Pero pues eso eran también unas astillas, ¿no? O sea, para mí tenían un valor. Pero la mamá es... Sí, sí, no. Ni paleña servía a eso. No, o sea, me imagino que se veía súper acabada, ¿no? O sea, el dibujo vuelto a mierda, así ya coladito y todo. Exacto. O sea, usted antes estaba pensando en conservarla, ¿no? O sea, usted tenía como una visión ahí. Lo que pasa es que... No. Lo que pasa es que, mire, nosotros vamos a... La gente antes tenía que usar la tabla hasta que pudiera. Tenemos un caso del Chaca, güey. Vivía de unos sobrados de... Cuatro de Nose era mucho, Palma. Sí. O sea, yo no las guardaba, güey. El libro que les mostré ahorita, que es el de las tablas del 92, ahí está la Gui Mariano que yo cambié, que es la de Dumbo. Ok. Y bueno, y por ejemplo, Mateo, y lo que le digo, yo también me dejé cabecear. O sea, yo sabía que... Pero era como lo mismo. Estoy comprando la encajada en el parche, güey. Que estábamos llegando a Medellín. Conocí a Héctor y a Juan. Conocí a harta gente. De ahí hay varias historias. Sí. Esa llegaba a Medellín. Sí, yo me acuerdo que... Ahí estaba usted. No existía usted. No estaba, pero... Pues yo en esa época tenía mucha comunicación. Vía cartas. Con Dani Gaviola. Y después con Julián Velázquez, el de Nadie. No, cabrón. Y ellos me mantenían al tanto. ¿Qué pasó esto? ¿Qué pasó? ¿Se abrió este man para esta tienda? Que ya no es Skate House, sino el mundo es KD. Skate House es otra cosa. Y cuando aparecieron Héctor, Juan, el Oso, Wilson y Edwin. Edwin, el hermano del Oso. El hermano del Oso. Entonces supe y cuando... Pero ya cuando volví, ya ni Wilson ni Edwin estaban patinando. Julián estaba muy mal de la espalda y no volvió a patinar. Santiago tampoco volvió a patinar. Gaviola tampoco. Y ahí es como llego y no me quedaba sino Cabe. Y Cabe era el que me decía como, hey, vinieron los parceros de Bogotá. Felipe, Mateo, están. Los tienes que conocer. Yo ya conocía a Mau. A Mau. Y a Jaime, a Lirio. O sea, la primera generación. A toda esa generación los conocí en un Confama, ya en una rampa y en el estadio, creo. Por medio de Jairo y todo. Pero me acuerdo que es como que en Hawái me avisaban quiénes eran los nuevos que habían aparecido. Y ya cuando... La vuelta de esto es que Mateo empezó un poco antes que yo. Creo que un año antes de a patinar. Y entonces Mateo ya era más amigo del Mau. Y Mateo como que vino a Medellín. O sea, como que fue en uno de esos viajes a Medellín. Y cuando ellos vuelven, güedón, ellos vuelven... Ah, bueno. Lo que pasaba es que lo que siempre hemos dicho en estos podcasts. Ustedes se sabían unos trucos. Iba a Medellín. Los de Medellín se sabían otros. Y entonces en esa juntada, pues los de Medellín aprendían los trucos de los que hacían los de Bogotá. Y los de Bogotá aprendían los de Medellín. Entonces, claro, usted llega a Bogotá y usted llega a Mastezo, güedón. Y usted... Entonces ahí... Lo mismo, lo que dice este man. Llegaba Mau y Mateo. Nos contaban, ¿no? Que conocimos a tal o estuvimos con tal. Y ese man es rete eso. Y hablaban y hablaban y hablaban. Entonces, no, marica. Tenemos que ir a Medellín. Y le metí esta tabla y dice, ¿se acuerdan de esos rodachos que están oxidados? Sí. Me deshice de esos rodachos. No, uno no hablaba de eso. Pero la madre que uno de eso no hablaba. Entonces llegaba Felipe con la tabla Guimariano. Vuelta a nada y todo el mundo... Uy, ese man estuvo montando mucho. Una tabla nueva y vea con la que volvió. Y cambió todo, sí. Y más que mero tumbe. Y por allá, tan y... Y vea metiendo a Guimariano. Entonces, el Mao y el Mateo, un dato chistoso, usaban aretes grandes en ese momento. James también. No, pero James todavía no había ido, creo que a Medellín. Pero aretes grandes son candongas, no expansiones. No, no, no. En cuanto a eso todavía las expansiones no existían. Por allá en Australia. En el África, yo creo. En las tribus. Pero todavía no había llegado a la civilización. ¿Candonga? Candonga. Entonces ellos les decían los piratas, algo así. Los piratas del Caribe. Sí. No, pero cuando eso todavía no existía ni la película, pero sí les decían los piratas. Esa historia se la sabe bien es el Mao. Porque el Mao, y bueno, y el Mao era pelilargo. El Mao, usted sabe que tiene unos rasgos bien indígenas, ¿no? Y con esas candongas y tal. Entonces que los piratas y el Mateo, el Mateo también con candongas y eso. Entonces ellos llegaron a contar lo mismo. Que Carlitos, que el Cabe, que yo no sé qué. Que Héctor. Y hablaban de, bueno, Santiago. Santiago era como el más teso en ese momento, creo. Sí, sí. Y entonces, claro, no. En Semana Santa vamos para Medellín. O sea, de ahí me devolví un poco. Y entonces cuando llegamos a Medellín, güeyón, conocemos a Héctor. Ah, bueno, primero nos vamos para donde un tío mío, güeyón. Esto es una historia, una chimba, güeyón. Un tío mío que vivía en Las Mellizas. ¿Cómo se llama ese barrio? Buenos Aires. En Buenos Aires, güey. Entonces, pues, marica, yo a los 13 años, ya viajar solo con Mateo y con... Entonces me dijeron, puede ir, pero entonces vaya y se queda donde su tío. Entonces yo me llevo a... Me voy y nos vamos a quedar donde mi tío Jesús, güeyón. Que es un dibujante, es famoso, pintando un Libardo Ruiz. Entonces el man, nos vamos para Las Mellizas, güeyón. Y pues Las Mellizas es una loma, la hija de puta. Y el Mateo, no, nos vamos rodando para el estadio. ¿Por qué Las Mellizas es la misma 50? Las Mellizas... Más o menos, sí. Sí, sí, sí. Sí, esa es la misma. Entonces mi tío nos dice, no, aquí derecho ustedes llegan al estadio. Marica, una rodada, la hija de puta. Hay que atravesar la ciudad de la balada. De oriente a occidente, güey. Sí, sí. Pero además de todo, eso era en bajada. Y Bogotá es plano, güeyón. Entonces, claro, no bajando. Y pues, qué sustos tan hibeputa. Le hacían así los trucks, o sea, que los fríos que llaman y todo eso. Bueno, y nosotros estábamos en modo plan B. Entonces, ¿qué pasó en plan B? Los manes se habían rapado la cabeza y se pintaban el pelo, güeyón. Y estamos en ese barrio Medellín. Todavía seguía muy caliente, güeyón. Entonces, bueno, el primer día, lo que le digo, bajamos hasta la mierda. Nos encontramos con Héctor y Juan. Los conocimos. Al otro día, güeyón, nos cogen unos manes allá. Y es que ustedes son milicianos y nos iban a matar, marica. Qué susto tan triple hijo de puta. No, no, nosotros ya cuando empezamos a hablar y vieron que éramos, eran noñeritos de aquí de Bogotá, güeyón. Nos salvaban, marica. Cuando hubiéramos hablado paisaje, estábamos muertos ese mismo día, güeyón. Estaban con el pelo pintado en ese momento, ¿no? Sí, claro. Éramos calvos. Era una onda no tan skinhead, ¿no? Era más que era eso. No, más como el estilo de plan B. De plan B, sí. Cuando veíamos Colin McAid. Mordicho, para los más nuevos era lo que hizo Eminem. Eminem, sí, eso iba a decir. Pero lo que hizo Eminem fue 10 años después. Nosotros ya lo habíamos hecho. Porque nosotros lo hicimos por Colin y Danny, ¿no? Colin McAid y Danny, güey. Y Mike Carroll. Y Mike Carroll, todo. O sea, vino como una onda de tusarse y pintarse el pelo o pintarse el... Ah, bueno. Lo más ching para dejárselo crecer y que le quedara uno el pedazo así, bueno, ¿no? Era puro Mike Carroll, ¿sí o no? ¿Es como la raíz negra? Sí, la raíz negra y lo otro mono. Ok. Y ya, güey. Pero yo pensé que ese día nos iban a matar, güey. O sea, de los sustos de mi vida, ese. ¿Y le sacaron algo, fierro, algo así? Güey, no, nunca. Pero es que Medellín en esa época era... Caliente, caliente. No, nada, güey. No, esos manes como le hablaban y... O sea, esos manes eran malos, de verdad, güey. Entonces, güey, como nos pasa eso, a nosotros nos da un toque de miedo volver a Buenos Aires y nos dejan. Entonces, Héctor y Juan dejan quedar al Mateo y creo que a Diego. Y yo me voy y ahí yo conocí a Domínguez. Domínguez era un man del poblado y Domínguez me llevó a su casa. Entonces, ahí conocí al Domínguez, güey. Y dato curioso, en ese viaje yo quería era conocer al Cabe, güey. Y el Cabe, me dicen, ¿no? Que el Cabe se retiró para conseguir un novia, güey. Uf, eso fue que a mí me dio tristeza. Todavía estoy triste, Cabe. O sea, le habían hablado harto del Cabe, ¿sí o no? Claro, marica, porque ese man era como el chiquitín más teso. Me habían hablado, ahorita habíamos hablado de Santiago y de Cabe. Sí, entonces Santiago ya era un man más grande. Es que hemos dicho, venimos a esto. Mao es también más grande que nosotros. O sea, un par de años, no, más como cuatro años mayor que nosotros. Y digamos, Santiago yo creo que era de la misma. Entonces, el pana de Mao o el que veía a Mao como similar, lo que yo digo es como en edades, veían a Santiago. Y Santiago también lo mismo. Tenía chimbas de adidas, tenía la ropita bacana, todo eso. Estaba todo bien y patinaba muy bien. Y patinaba muy chimba. Y el otro combo era el Cabe. O sea, los chiquitos eran como con el Cabe. Igual ya estaba Jairo y todo eso. O sea, el día que yo conocía a Jairo, también ahí mismo en el estadio, y tal vez todo eso fue en un mismo día, weón. Jairo y Luis Carlos, weón. Entonces el estadio, venimos al estadio de Medellín, weón, que ahorita estábamos hablando, que el primer escapar o uno de los primeros de Colombia. Yo llego, todavía no existía el escapar, pero había un separador, ¿cómo se llama? Es un andén, sí, un andén separador. Y eso estaba envelado. Cuando esos eran los slappy estaban... Que era manual y envelado. Y envelado también. Y llegó yo, weón, y está Luis Carlos. No fue ese mismo día que conocí a Héctor y Juan, ni el mismo día que casi nos matan. O sea, nosotros estuvimos toda la Semana Santa, ¿sí? Pero fue un día de esos, de esa semana. O sea, en una semana, weón, yo conocí... Ahí sí quedé encoñado, weón. O sea, sí estaba encoñado antes. Cuando llego allá a Medellín, quedo tres veces más encoñado, weón. Entonces, conozco a... Llegamos al estadio a encontrarnos. Ese era el punto de encuentro siempre, ¿sí o no? Sí, sí, al estadio. Y llegamos más temprano que Héctor y Juan, y ahí estaba Luis Carlos y Jairo. Y esos también... O sea, Maos siempre nos había hablado de esos manes. O sea, Cabe, Santiago, Luis Carlos, o sea, como que los manes más tesos. Y llegamos, weón, y bueno, Luis Carlos... No me acuerdo mucho de Luis Carlos, me acuerdo más de Jairo. O sea, sí me acuerdo perfectamente de Luis Carlos y eso, pero me llamó más la atención Jairo. Jairo tenía unos cargo, o sea, unas bermudas en cargo. Yo creo que eran Jimmy Seas. O sea, una marca de la época que era una chimba. O sea, una bermuda, medias así como altas, y unos vision, weón, los de la B. Los que eran como todos en cuero. Los vision y camiseta. Cuando eso era todo XL o más grande, o sea, XL era chiquito. Y el man así con esa pinta, weón, con gorrita de malla, o sea, un pro de la USA, weón. O sea, cuando lo que usted veía en el video, el man estaba así. Y llega a la gonorrea y va, viene esa que es la 74, coge el impulso desde la 74, va rapidísimo, weón, y cae a Lipslight. El andén es bajito, ¿no? Es un andén rebajito. Se va en Lipslight, lo monta, lo resbala dos o tres metros, y le pega la cola y cae en Nossblom, weón. Y resbala por ahí otro metro y tú ni se sale, weón. Pero la tenía muerta, weón. O sea, la hizo 100 veces y 100 veces, o sea, se tiró 100 veces y 100 veces la hizo. Parce, eso era una locura yo ver a ese man, weón. Y Luisca también, pero Luisca era como más rudo, weón. En esta manera más fino, ¿sí me entiendes? O sea, los que saben de skate y entienden, o sea, a veces no. Es difícil. O sea, el man era más, tal vez Luis Carlos era más bruto, pero este man tenía más estilo, weón. Más bonito. Sí, Jairo tiene mucho, ya tiene una, para esa época, ya tenía una trayectoria larga. ¿Y Luisca Ramal, weón? Sí, venía de dominar las competencias, que siempre era el que dominaba a finales de los ochentas. Jairo dominaba todo. Usted puede ver en lo que eran los archivos del colombiano. Y eso siempre era Jairo Sierra primero, quedaba segundo Hugo, el de Santa Mónica, Santiago. Ya. Y entonces Jairo siempre, y tenía el acceso a Dani, que era el de Skate House. Entonces siempre era el primero en ver los videos, el que le tenía la tabla más bacana, y tenía el nivel. Entonces él veía el video, y uno no lo había visto, y él intentaba el truco del video, y uno era como, yo eso no lo he visto nunca. Porque cuando lo oí en los videos, veía el truco de Jairo también. Como claro. Es que antes, antes acuérdese que el video era gold. O sea, el video no era para todo el mundo. O sea, usted se lo prestaba a su, al que era. Inclusive, weón, ya un poquito más adelante, el plan B3, ¿cómo se llama ese? Second Hand Smoke. Sí. Hubo gente que lo tuvo, y no lo prestaba, weón. Hasta que un día no lo prestaron. Pero o sea, esos manes hablaban de eso, weón. Y usted no lo había visto, usted era ofendido. Pero baila, usted no tenía como, o sea, le tocaba aguantarse hasta que se lo prestaban. Claro, no, es que también es un tesoro, ¿no? O sea. No, y es que en esa época era muy difícil también. Exacto, el que lo consiguió, le costó lo que sea, y soltarlo para que pronto se pierda, como los rodamientos, los rodamientos. No, no, no pega, no pega. Le cambiaban la cinta del video. Sí, no creanla. Una de porno o algo así. Sí, no, o lo regraban y le dan a usted el pirata ahí, con el sticker ahí, ah, vea, ese es el mismo. Sí, ese, ese, ese con Hannes Mott, el que lo trajo, se llama Felipe Jaramillo, y él, yo creo que se lo caspeó al, al, al Harry, y el Harry sí, ya no lo prestaban nosotros. Pero ellos lo tuvieron, una o dos semanas, para ellos en exclusiva, papi, o sea, yo ya cuando lo, cuando nosotros lo vimos, ellos ya se lo sabían de memoria. Tenían los trucos ellos ya. Sí, claro. Claro, sí, es una ventaja también, ¿no? Entonces, pues, lo que usted dice, el man ya tenía el truco, y usted lo veía, usted dice, ¿dónde vio eso? O sea, ¿por qué está intentando eso? Pero entonces, bueno, ahí, ahí, digamos, yo conocí a Jairo y a Luisca, pero nosotros no hicimos tanto click con ellos, sino más, ellos eran también, son mayores, ¿no? O sea, ellos son mayores. Jairo es mayor, Luisca sí es como de nosotros. Y entonces, pues, sí los vimos montando y tal, pero no hubo ese click como con Héctor y Juan, con Domínguez, quién más estaba en esa época, pues, ahí estaba el oso, todo eso. El que él no estaba era el Cabe. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo fue en todo lo del Cabe? Entonces, no, no, no se lo presentaron porque le dijeron. Ah, no, ya no. Pues llegamos a Medellín, weón, y, y, ah, bueno, es que, marica, es que la historia es bien enredada un poquito, bueno, el, el tema es que hay un primer campeonato nacional, acá en Colombia, en, en Bogotá, que es el de la jungla, el primer campeonato nacional de la jungla, porque acá hay primer campeonato nacional cada ocho días, ¿no? Sí, en esa época había, hubo nacionales en, en Medellín a finales de los ochentas, por eso fueron, fueron estos manes, Jaime y ellos. No, pero yo digo, o sea, sí, todo el mundo le llama primer campeonato nacional, y así se hace ocho días, bueno, no, y 2023, así, sí, campeonato. Pero, pero se podría decir que es el de la jungla, si fue el primero primero, o me dice usted que Medellín había. No, eso ya habían habido competencias. A ver, en Medellín eran competencias, pero yo pienso que eso se volvió más como una integración. Ok. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que en la, la ocasión que yo conocí a Jaime y a algunos de Bogotá, fue en el compama de girar de Copacabana, no sé, por allá saliendo de Bello al fin y al cabo. Y era, habían apenas hecho solo un quarter pipe, solo un lado de la jota. ¿Y si todas las competencias se desarrollaban en eso? Claro. Primero fue ahí, pero como en esa época también hacían slalom, y cosas así. Y hippie jump. Y hippie jump. Por ahí hay un récord y todo eso. Santiago tenía el récord de eso, pero ese fue en el estadio que él lo puso. Pero entonces en ese compama, que es como un club, como un club de esos. Aquí en Bogotá se llama Colsubsidio, Cafán. Es una caja de compensación y tienen esos club que hay piscina, que hay canchas de tenis, de todo eso. Entonces la liga tenía como un convenio ahí, y hizo un par de competencias allá. Y allá había una pista de patinaje, entonces que la pista de patinaje hicieron el de slalom o en una calle por ahí. Y cuando fue lo de la competencia en el quarter pipe, se largó a llover. El quarter pipe lo metieron debajo de una carpa de esas de postobom, de esas cosas así. Y todo el mundo se fue y yo quedé patinando ahí un rato. Y era en la lluvia, entraba la rampa. Pero ahí fue la primera vez que yo vi, por ejemplo, a Jaime, creo que a Lirio y otros. Después a un tiempo hubo otra competencia de esas, y ya estaba terminado el half pipe. Pero no tenía láminas, sino que era con puras sablas. Así, entonces eso era rata, rata, rata. Y ahí me acuerdo ver que se descolgaban y que hacían rock and roll. Porque acá, de pronto acá había vertical en Medellín, no. Entonces creo que estuvo. Para eso eran más. Caucho también en esa vez. ¿Caucho en Medellín? No, Juan Carlos Nichols. Nichols. Sí, sí, pero que estaba en esa vez. Estuvo en esa vez. Me acuerdo de él. Y de Jaime. Y ahí fue como la primera vez de eso. Pero no sé qué tan nacional era esa competencia. Lo que pasa es que, digamos, yo digo que el primero, primero sí es la jungla. y es mi punto de vista y le va a oler a más de uno y a alguno le va a alegrar. No, Pero la jungla es un campeonato del hijo de puta en un coliseo, lo llenó con patrocinadores que no eran de skate. Ahí fue cuando trajo profesionales. Sí, ahí trajo profesionales y sí vinieron gente de todo Colombia. ¿Ya? Pero es que eso fue un evento grande. O sea, hoy en día sería un evento normal, pero en esa época es que estamos hablando hace 30 años, no 92. No, pero hoy en día ya no hay eventos así. Ya no existen. Sí que hay eventos así. Pero, pero el man se hizo eso. En ese 92, que entonces ahí es donde vengo, en el 92, yo estuve como espectador y en el 93 sí ya estuve como participante. Pero entonces lo que yo iba a contar era que, que en ese 92 vino Carlitos, vinieron varios, vinieron muchos, entonces ya había como una historia. y entonces una de las personas que yo quería conocer era Cabe y Carlitos. Carlitos se había retirado, no sé por qué. O sea, creo que también era bien, era bien pobre, algo así, y no tenía como el acceso a las vainas. Y, y el Cabe se había retirado por lo de la novia, que es lo que usted dice. No lo dije yo, lo escuché, lo he escuchado. Entonces él se retira supuestamente para conseguir novia, ¿no? Entonces, claro, nosotros llegamos a Medellín y yo voy con una idea de querer conocer a Santiago. A Santiago ya se le había corrido el champo. Sí. O sea, cuando voy, el man está montando, pero sí el man ya tenía su locura. Y el Cabe, o sea, que eran los dos que yo quería conocer. cada uno, cuando usted escucha cosas, pues usted se imagina unas. Y cuando llego a Medellín, pues lo que quiero ver, no lo veo, que era a Santiago. O sea, a Santiago sí lo vi montar, pero el man era rarito, ya tenía su locura. Y el Cabe, pues se había retirado para conseguir novia. Entonces, pues bueno, no pasa nada. Igual, y Carlitos se había retirado. Y no, creo que sí. Ah, no, fui un día con nosotros a montar, pero el man ya no estaba como entonado, pero ese man era más teso todavía que el Cabe y que todo. ese man era bien teso. Y ya, pero entonces ahí ya me conecto. Es con, yo conecté mucho con Domínguez, con Héctor y Juan. Con ellos fue que yo conecté en ese, y eso fue Semana Santa. Y después, bueno, ya me vuelvo acá, sobreviví a las mellizas, a todo eso. Y, y en junio decidimos volver a ir, weón. Y cuando nos vamos, ya había vuelto el Cabe a patinar. Ok. Y entonces ahí ya, ah, también en el primer viaje había conocido al papayo, weón. En el primer viaje también se me había quedado el papayo. Entonces, en el segundo viaje, weón, ya el Cabe vuelve. Y estando allá, eh, nos devolvemos para el segundo campeonato nacional. Entonces, se viene en el bus, en el bus que nosotros nos vamos. Cuando eso montar en avión era caro, entonces usted montaba en bus, weón. Eh, se devuelve en el bus. Héctor y Juan, ¿cómo se llama? Santiago, no Santiago, El Oso, El Oso, El de Nadie, Julián, Julián, eh, y Mateo y yo, digamos. Yo sé que venía más gente en el bus, pero como que ese era el, y cuando eso, por ejemplo, Julián y El Oso, weón, eran metaleros, weón. Y entonces ellos cargaban una, una grabadorcita y ponían, que es Lager, que Metálica. Nosotros estábamos más en otra onda, pues puro plan B, todavía estábamos reinfluenciados por plan B, entonces es un poco de todo, ¿no? Había hip hop, punk, metal, heavy metal, todo eso. Pero ellos supuestamente eran metaleros, entonces también era como, uy, estos manes son metaleros. Yo no conocía metaleros, yo conocía heavy metal, que los peli largos, los Guns N' Roses y eso, los, entonces era, también fue bacano, weón, como, como parchar con los, manes. Ah, venía un man Chaggy, weón. ¿Usted conocía a Chaggy? Yo conocía a Chaggy, ya después de volver de. Chaggy y Papayo, ya me acordé. Los ocho veníamos en ese bus. Nos pusieron un vievesque, y cuando eso, en televisión, disque televisor, en el bus, eso era la, o sea, eso era lo último en Guarachas, weón. Claro, claro. Eso era, ver películas en el bus, que siempre era la de Rambo. Rambo Terminator, ¿sí o no? Puras de Arbali. Taca, taca, taca. O una mexicana, por ahí. Y nos pusieron un vievesque, y claro, nosotros, uno, imagínese, uno, es que cargar con un VH, weón. Sí. ¿Qué visaje? Qué video. Y ya venía el Cabe, weón, el Cabe, un dato curioso del Cabe, weón, el Cabe tenía el pelito largo, y se sacaba el pelo por acá, por la gorra, weón. Muy chistosa esa gonorrea, y quedó de segundo o de primero en ese campeonato, weón. Ya me acordé. Sí. Ahí todavía gallego, weón, no lo conocíamos. O sea, ellos sí lo conocían, los de Medellín, pero nosotros todavía no conocíamos. Y le hablaban de gallego. Claro. No, no, nosotros ni hablábamos, no. Nadie se lo mencionaba todavía. No, weón, porque es que en esa época, lo que le digo, no, ellos, este man se va para Haguay, y lo que dice, con el que tenía de pronto las cartas, y eso. Después, entonces, bueno, ese es el segundo viaje, weón. Entonces, volviendo a eso, en el tercer viaje, que viene a ser diciembre, weón, o sea, nosotros ese año fuimos tres veces a Medellín, creo que ahí es que usted ya ha llegado. Ya había llegado. Ya llega. Entonces, entonces ahí sí ya conocemos a este man. Entonces conocemos al gallego, weón, y lo mismo, lo que yo siempre he dicho, weón, o sea, así tipo Jairo, weón, llega a Gallego, llega de Haguay, weón, con esos tatuajes, con un piercing en la nariz, también rapado, y ese maricaba ya traído la ropa, chimba, los Venture y los Thunder, apenas estaban saliendo, y este man ya los tenía todos. O sea, él trajo como, se trajo hartas cosas, porque pues como acá era tan difícil conseguir, y la música, weón, ese maricaba trajo como mil cassettes, yo no sé cuántos trajo, pero trajo música, weón, que, y ahí es donde entramos nosotros al mundo de la música, realmente, yo todavía no, o sea, yo escuchaba de todo, pero no estaba en película, en la música, y conocemos a este man. Se trajo las cositas del futuro. Pues es que la música para mí siempre fue como, como un elemento muy importante, yo conocí la música antes del skate, y crecí pues en finales de los ochentas, en que la música, digamos, underground era muy preciada, en Medellín, entonces ver, yo empecé con la música, pues siempre me gustó, pero yo vivía en un barrio en Envigado, y detrás de mi casa, había un man que era DJ en una emisora, que se llamaba Radio Disco ZH, era al final de la M, y era, en el 1900, la mamá de Leso trabajaba allá, creo, no sé, y, y ponían metal por las noches, entonces este man era un DJ de esa emisora, que ponía también metal o rock, no sé, y era un man que tenía un bar, y él fue el que me mostró los primeros discos de, de Slayer, de todo, y me regaló un cassette de Black Flag, y desde eso la música se fue como, volviendo muy importante, cuando yo me voy a Hawái, yo ya era muy metido en el punk, tenía ya música de ira, de la pestilencia, de Razzix, también, entonces como lo gringo, y lo de los videos, y en Hawái llego y me conecto con manes, así que también patinaban, y estaban entre más, como entre mucho, la escena musical de allá, entonces fueron los que me dijeron, ve, mi primer concierto cuando llegué a Hawái, fue Pantera, y luego viene Pantera, con Sepultura, entonces, ver un concierto de esos, yo nunca había, había visto un ensayo, de ir ahí, y desconcierto en Envigada, en el garaje de un amigo, eso fue lo más cercano, y de pronto, los torreros muertos, cuando era chiquito, pero ya uno ver, pues un Pantera, Sepultura, que uno ya sabía, quiénes eran, eso ya me cambió, como todas esas cosas, de la música, y vi con parceros muy, de la música allá también, entonces siempre el parche, era ir a ver, que había nuevo, que había en promoción, porque había casetes de dólar, y entonces voy acumulando, y esos manes, me mostraban, que esto, que aquello, entonces voy acumulando, casetes y guionadas, para traer, claro, porque allá usted encontraba, de pronto, allá sí hay de todo, sí, exacto, allá podía, o sea, acá podían de pronto, haberlo escuchado en algún lado, o alguien les hablaba, pero no tenían, no lo conseguían, es que no había, había, yo creo que había, tres tiendas en todo Colombia, donde usted podía comprar algo, no, y había, y eso, un underground, que sí tenía todo en vinilo, en Medellín, y todo eso, usted veía, en todo, en todo Colombia, yo creo, había unos manes, muy aferrados, al PON y todo eso, que usted veía, pero, se lo escuchaba en la casa de ellos, cuando usted, algún día iba, esos manes cambiaban la música, cambiaban con otros manes, pero, no, le mandé este disco a este man en Finlandia, y, bueno, o sea, pero, pero, pero por correo, pero no por correo de HL, que llegan tres días, sino por correo, que seis meses, seis meses, usted mandaba un disco, y el man, supuestamente, se era como un trueque, le mandaba un disco de allá, pero eso pasaban seis meses, pasaban seis meses fácilmente, o sea, cuando usted le llegaba rápido, eran tres meses, pille que yo, yo, con el tema de la música, weón, yo, antes de llegar al skate, entre comillas, era medio mainstream, no me gustaba el pop, pero me gustaba el heavy metal, o sea, yo tenía una prima, weón, o tengo una prima, que se llama Alejandra, weón, precisamente de Medellín, la, la hija de la, la hija de la tía, que me regaló la patineta, ella se viene a vivir a Bogotá, weón, para estudiar la universidad, se viene a estudiar cine, weón, o sea, estudiar cine hace 30 años, no, no existía, no, o sea, se viene, o sea, eso era, solo lo daban en dos universidades, weón, la Universidad Nacional, y estaba empezando Unitec, que hoy es una, una buena universidad, creo yo, pero en el momento, eso era una casa, weón, y ella se viene, y ahí es que yo entro como, de verdad, al mundo de la música, porque ella, sale con un vecino de nosotros, que llama Víctor, me acabo de acordar de eso, que este marica habla, pero Víctor era, que Vlad Sabat, que Guns N' Roses, cuando eso, la moda era Poison, ¿cómo se llama eso? Los pelusos, ¿cómo le dicen? El glam, el glam, pero los japoneses le dicen, ¿cómo es a eso, weón? Heir metal, algo así, el del pelo, el Heir metal, que son los mares, unos pelos, que cualquier mujer se babea, por ese pelo, de cualquiera de esos mares, entonces ese man, era, cuando eso vendían unas carticas, weón, como las tarjetas de los deportes, y eso, vendían eso, entonces yo me, yo, yo parchaba con eso, yo usaba, yo compraba eso, y, y la música que me, que me gustaba en esa época, era como el heavy metal, y mi prima, ya estaba, mi prima es un toque mayor, no sé, creo que cinco años, o algo así, ella fue la que me mostró, por ejemplo, Soda Stereo, weón, me mostró, Estados Alterados de Medellín, weón, y me mostró otras cosas, y era como, eso era lo que me gustaba, en ese momento, weón, como, eso era mainstream, entre comillas, o sea, cuando eso todavía, era nuevo, como el new wave, de acá, eso, pero digamos, eso era, todavía no, el punk y eso, weón, no había nada, yo todavía no conocía eso, conocí el punk, weón, y me acuerdo muy bien, porque en banderas, fueron a hacer un toque, weón, y eran los manes, disque de la pestilencia, weón, no entiendo, ni por qué resultaron, en banderas, weón, sabía, y yo, y mientras ellos están, en el concierto, weón, yo le pido la cicla, a un parcero, y yo estaba aprendiendo, a hacer lo que hacen, los manes de BMX, el que hace Mariana Pajón, weón, eso hay una opción, de pedalear, que usted también, mueve el timón, y como que ayuda, a la bicicleta, a que vaya más rápido, y el timón, se me voltea, weón, y me como esto acá, weón, me partí el diente, una gonorrea, o sea, una pela, la hija de puta, pero era el concierto, de la pestilencia, la banda sonora, de la pestilencia, la banda sonora, de la pestilencia, eso nunca se me va a olvidar, weón, nunca se me va a olvidar, weón, y entonces, todavía no, no estaba yo, yo conozco todo el punk, el hardcore, y todo lo que yo soy, hoy en día, es a los 13 años, con el skateboarding, que es, es, si, yo si llegué más, más preparado al skate, con la música, pues cuando ya llegué a, y siempre me gustó, entonces cuando vi, Streets on Fire, empecé, qué es eso, y siempre me pillaba, como la música, quién es quién, entonces, ah, Sonic Youth, ah, Palehead, todas esas bandas, y cuando llego ya a Hawaii, empiezo a ver, ah, un dato curioso, en esa época, uno le hacía el loguito al cassette, como igual a la original, tan, tan, llego yo al colegio en Hawaii, conozco otro parcero, Ryan, que todavía hablo con él, y era muy punk y todo, y apenas, ah, que vamos a cambiar música, sí, yo tengo de allá, y apenas le llego yo con cassette grabados, con el logo, ese man, era como este man, qué gonorrer, qué, eso no existe, yo traje esto, y apenas saco una cajita, que vendían las bolsitas de cassettes, para 10 cassettes, todos originales, milisfeets, qué más tenía, creo que tenía NoFX, tenía Sam Hain, así, todos originales, yo era como, wow, eso acá era un original, y 100 copias, yo me di cuenta, que acá es otro calibre, ya, la música, y ellos fueron los que, ah, no, es que hay una tienda, Yelis, y vamos, ahí de todo, y mientras yo iba, él se compraba tres CDs, yo me compraba dos cassettes de dólar, pero el cassette original, al menos, pues, eso fue, yo tengo, yo tengo una banda, que usted me mostró, y me encanta, weón, Sam Hayam, Sam Hayam, sale, me la mostró usted, y la canción, no la habían usado nunca, weón, y yo la quería usar, weón, y sabe que, en el último de Supreme, la pone el pelirrojo, weón, es de su primo, es de, no, el de su primo, 917, me acaba de matar usted, 917, bueno, el marico, yo la tenía guardada, weón, o sea, la tenía guardada, 30 veces, sí, el pelirrojo, caray verga, hijo de puta, me ofendió, a lo bien, parce, a lo bien, a lo bien, es una de mis canciones favoritas, Don't break me, Don't break me, se llama la canción, y, y este mal me la mostró, yo lo copié y tal, y es una de mis bandas favoritas, sí, no, yo, yo, veón, yo tengo un problema, y no sé dibujar un culo, yo soy re bueno, yo estudié, eh, el bachillerato, se acuerda que, que era, dibujo técnico, yo sé, dibujo técnico, y sé, y aprendí a escribir a máquina, con taquigrafía, y caligrafía, y tal, eh, pero dibujar así, Freehand, ¿cómo se llamará eso? Sí, Mano Alzada, Mano Alzada, Paila, Paila, muñequito de esos, de la bolita y los palitos, es como, mi obra de arte, es mi obra de arte, entonces, para hacer los cassettes, es complicado. Bueno, Gallego, cuénteme una cosa, ¿qué es lo que tiene en esa hoja? Para que empecemos con esta, llamemos lista. Un random de, el quiz, aponte en la cara este man, a ver que, aquí hay unas cositas, que se me ocurrieron, ahí como para hablar con este man. Hágale, arranquen, a ver que tiene, esto, ¿cuándo, esto cuándo lo hizo? ¿Esto cuándo lo hizo? Pues esta mañana. Es que huevones, lo cogimos a quemar ropa, ¿no? Pero usted sabe que yo soy juicios, y hago mi tarea. Eso veo, eso veo. ¿Quién le ve? Le juego en espacio entre cada renglón, está bien ordenado, numerado. Nosotros, con Andrés, pues hemos estado hablando que, pues el podcast es muy chimba, ¿sabes? Es chimba, bueno, ¿sabes? A mí me gusta. Esto es una chimba, estar hablando, conocer, escuchar a la gente, porque cada uno lo vive de diferente manera, o sea, lo que yo le estoy diciendo, las mellizas para mí, fue un susto del higueputa, y Mateo de pronto ni se acuerda, ¿sabes a entender? Cada uno lo tiene, cada cual lo vive diferente. Lo vive diferente. Pero, pero cuadra la gente. Esto cuesta, o sea, entre comillas, pues uno está dejando de trabajar, de hacer otras cosas, entonces es difícil, ¿vean? Sí. Entonces. Es tan difícil que ni nos llegó la comida. Eso, imagínate, o sea, cosas como esas, eso desmotiva, siempre hay algo, siempre hay, entonces, entonces, ¿vean? Cuando, cuando Andrés a veces se me desmotiva, yo, si Andrés quiere, yo hago, si Andrés no quiere, pues no, no hay nada que hacer, porque la parte técnica, yo no la sé, yo lo que tengo es una memoria, sí, buena, una buena memoria, y me gusta hablar mierda, ¿ya? Sí, pero sin Andrés yo no podría hacer esto, entonces, el hombre se me desmotiva muy fácil a veces, y, entonces, pues, cuando me dice, bueno, viene gallego, preciso usted tenía el viaje a Bogotá, güey, entonces, él se sabe muchas cosas, y, y, y me imagino que quieren, pues no, yo voy a ver aquí, recordarlas o, o recordar, o es más como, para sacarle a la gente, para sacarle, como, porque muchos, el podcast, sí, es la historia de la gente, y me parece muy interesante todo eso, pero llega un momento en que, yo lo pasé tan bien, te comprendo, mi amigo Filmer, que uno hay veces se bloquea, y se cansa, y se aburre, porque, porque es mucho más lo que hacemos nosotros, como camarógrafos, y como creativos, de ese lado del skate, para, para las marcas, y para esto, y muchas veces, no vemos nada, no vemos ni los créditos, y eso lo desmotiva a uno, y lo bajonea mucho, pero, pues a mí, pero, para mí, más que las marcas, es los mismos personajes, es doloroso, en general todo, porque uno dice, bueno, la marca de pronto uno cobró mal, sí, o listo, hay unos tenis por esto, y uno, un peputa hizo, lo que vale una casa por ellos, no, yo entiendo, sí, y le dieron unos tenis, sí, o le dieron 100 mil pesos, pero la marca, ese fue el acuerdo de uno, digamos, o, pero la gente, weón, es corta de memoria, y, y se les olvida, todas esas vainas, y eso da más duro, porque eso no tiene valor, weón, o sea, eso no, no, no es que uno los esté ayudando, por esperar algo, pero por lo menos, deberían ser leales, o deberían, acordarse, o por lo menos, ni hablar mierda de uno, que los ayudó, y claramente, es el que está haciendo, el trabajo sucio, pues, porque, las marcas, sin el, sin los trucos, bien grabados, y bien fotografiados, pues no, no venden, lo que vende es el skate, lo que vende son los trucos, lo que vende son las buenas, los buenos videos, todas esas cosas, son los que hacen que el skate se vea, sea visible, con respeto, y que se vea bonito, que se vea bien ejecutado, y, y es mucho el trabajo, y muchas veces es, muy poquito, subvalorado, el reconocimiento, y hasta el agradecimiento, ni siquiera es por la plata, sino por, por los agradecimientos, y por, por los gestos de, de agradecimientos, pero, pues a mí personalmente, me parece que estos espacios, son muy, muy productivos, y que hay que ver cómo, cómo se gestionan, yo, por mi lado también, con Barbas, hicimos, nosotros hicimos con Brutal, las primeras transmisiones, en vivo de skate, en el, en el, en el, en el, en el, en el, desde la terminal del sur, con este parcero, Jorge William, que él tenía una cosa, con Ali, sí, con los Fundamental, hacíamos unas transmisiones, en vivo por internet, y eso está en el canal de Brutal, desde la terminal, como tres o cuatro horas, grabábamos skate, entrevistábamos a, a varios, ahí afuera, cuando eso todavía no era tan popular, el internet tampoco, ni Instagram, ni YouTube, tenía transmisión en vivo, entonces, uno le brega por varios lados, y, pero me parece que este espacio, es un espacio que ya está muy consagrado, y muy bien logrado, pero, yendo al caso, también, hice esto, también como, para entrar más en, como en la historia, y como tener unas perspectivas, de cómo ha visto Felipe, o cómo ha vivido, cosas que han pasado, en la historia del skate, sea porque él fue el, el iniciador de, de esas cosas, o porque simplemente pasaron, pero es como, para ver el punto de vista de él, o que, puede ser, anterior o actual, a ver que nos, como, como entramos a ese, a ese otro lado, que no sea la historia de Felipe, 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 también a lo largo de los podcasts, ha como, contado pedacitos, de su historia, pero, esto es como, también, tratando de ver, una opinión, más profunda, de ciertas cosas, sí, pues vea, como, por ejemplo, cuántas marcas de skate, se saben, muchas, yo soy bien nerd, con esa mierda, güey, bueno, usted, antes de que empezamos, a grabarle, pasé un librito, güey, ese librito, me lo traje, o sea, ese man que hizo ese libro, güey, ese hijueputa, si es un nerd, ese man, perdón un momento, es que, qué pena con el man, güey, se llama Manuel Fuentes, güey, o sea, ese man si es un X, o sea, el man se montó en el mundo, con ese libro, usted había escuchado a Manuel Fuentes, no, no, a mí un día me sale, yo sigo varios coleccionistas, y tal, y me sale que el man está haciendo ese libro, güey, o sea, es un libro, de las tablas que salieron en el año 92, güey, y el man se monta en la tarea, de conseguir la foto, y de mostrarla, solo es una foto, güey, y usted ve esa puta foto, y cuántos recuerdos le trae, ay, yo tuve esta, esta la tuvo mi amigo, esta la tuvo tal, esta tal, es una locura, güey, entonces, pues, yo soy bien nerd, y, y, y eso se lo debo un poco, bueno, eso está en los genes de uno, me imagino, ¿no? Mi mamá le gusta mucho la historia, la geografía, mi papá se acuerda también de todo, güey, o sea, eso es, ahí Marina y Libardo, me hicieron con harto amor, me hicieron con harto amor, sí o no, entonces, entonces uno les sabe, les herida harto, y, y, y Mao, güey, cuando llego, por eso yo les digo, o sea, antes de los 13 años, yo también hice muchas cosas, pero, güey, bueno, el skate fue la locura, y todavía lo vivo, y lo sigo, entonces, Mao, Mao es un man muy observador, y fue el que me enseñó, y esta revista, y tal, y el man, y entonces como, uy marica, ese man como ve la revista, o sea, la ve profundamente, hay gente que solo ojea, güey, sí, o ese man, píllele como el man pone el brazo, píllele como lleva el pie, píllele lo que dice acá, ahí digamos, la influencia la tengo por el lado de Mao, y, ¿se acuerda ese Mao, se acuerda? Ah, yo cuando conocí al skate call, tenía la tabla, yo no sé qué, con las ruedas tal, con los rodamientos que yo le cambié, sí, me van a entender, entonces, pues marcas conozco muchas, bueno, no, eso es porque es como una, por joder, es por, venga rompemos el hierro, de peladito, que llega, que se quiere ser nerd, y quiere competir, alguna vez nos tocó en, en un bojar de Medellín, en el Obelisco, un pelado que me preguntó eso, y yo, yo no sé ni cuántas marcas, me sé, pero bueno, pero bueno, esta está buena, me sé hasta, a ver que, me sé, escoja alguna, me sé hasta que ya no existen, o que todavía siguen, o que van a sacarla, que van a sacarla, pero pille, pero sí, también, sí, porque, weón, no, o sea, si usted, el mundo del skate, es mundial en este momento, weón, pero realmente, todavía sigue siendo unos pocos, los, los, los que están, entonces, por ejemplo, cuando se sale alguien de una marca, weón, a uno le llega, o piensa usted mismo, para dónde se va, para dónde va, o, entre el mismo combo, yo tengo amigos de España, Estados Unidos, de, de varios lados, que hablamos mierda por un WhatsApp, weón, uy, este man, ese man va a sacar tal, hay uno que está más informado, que todos nosotros, uy, marica, sí, puede ser, a veces no, y a veces sí. Ok, vea, aquí para, para ir como en el orden de la historia, para, porque aquí hay unas que nos van a ir haciendo avanzar, eh, pero usted no hizo la investigación, pero no le rode, se está robando la tarea al hombre, marica. Pero vea, es que por ahí ya pasamos, y, y, pues no se hizo, no se dio el detalle, ¿no? Digamos, ¿cuántas tablas se saltan? Hoy en día. No, pues, según la historia, ¿cuántas tablas se saltaba? para eso es, pasamos a la actualidad. Hay un, hay un, hay un prime moment, o sea, un, un momento top, 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 y, y es una historia bien bonita, güey, porque es también, o sea, el marico del KB me debe amar y me debe odiar, o sea, porque él se retiró por la novia, ¿no? Por eso es que me ama, me odia, es porque casi le gano saltando tablas, entonces, una, en una época, güey, bueno, el Oli, el Oli es demasiado, para mí, es el truco más importante, ¿se acuerda que hace, hace 20 minutos, yo no sé cuánto llamo hablando acá, güey, dije que hay gente que no se sabe impulsar, todavía más duro se me hace, que no sepan hacer Oli, y hay gente que se hace unos trucazos, güey, ni se hacen barandas de 20 escalas, y no saben hacer Oli, el truco más importante en el skate, es el Oli, y si usted sabe hacer Oli, usted hace todas, y el Oli es el básico, pero usted se da cuenta, cuando la gente tiene un mejor Oli, tiene un mejor Flip, un mejor Flip 320, y un mejor todo, entonces, yo aprendí, era una, a mí me encantó el Oli, y el Oli, en nuestra época todavía el Flip, y eso era difícil, entonces nosotros éramos maestros en Oli, entonces, volviendo al CAVE, una vez hubo un campeonato de Inca, ese campeonato fue cuando yo los empecé a patrocinar, o eso, ese fue el primero, imagínese eso, bueno, y ya estaba empezando un board, o sea, eso es 96, 97, eso es 96, 96, yo creo, sí, Inca Sports, que era una tienda, de rollers, y de tenis, de tenis, de raquetas, me refiero, también resulta vendiendo skates, y entonces se hacen un campeonato, en el Parque Central Bavaria, ustedes no vienen a ese campeonato, o sea, no, o sea, la meta era venir al campeonato, ah, si ustedes vienen con Skate House, ya, ya me acordé, Skate House nos trae a Jairo, nos venimos en el carro de Don Fernando, el papá de Dani, Dani, Jairo, cabello, eso, estos manes, weón, para que ustedes vean cómo han evolucionado las cosas, a estos manes, supuestamente los patrocinaba Skate House, no, supuestamente no, los patrocinaba Skate House, les iban a dar una tabla cada ocho meses, no, 16, era como cada tres meses, una tabla a uno, y cada tres meses una tabla al otro, o sea, cada seis meses una tabla, ya, yo ya, weón, no vamos a saltar un pedazo de la historia, pues ya la he contado también, entonces no sé si valga la pena, pero entonces yo ya tenía, yo ya había traído mi primer pedido, y entre el primer pedido, yo pido unas gorras, pido unas tablas, yo pido 20 tablas, siempre tengo en mi memoria 20 tablas, y seis, y seis ruedas, y venían unas gorras y otras cosas, y estos manes vienen a ese campeonato, yo les regalo una gorra de Foundation, y cuando eso era cerrada, o sea, no era ni FlexFit ni nada, sino era con talla, una de esas gorras era talla gigante, solo le servía al café, entonces, entonces, hay un campeonato ahí, en el Parque Central Bavaria, y hay una parada, que era el Loli más alto, y ahí fue cuando yo también, ese fue uno de los días, que yo sentí que yo patinaba bien, porque Marco, también hacía parte, digamos, estábamos saltando varios las tablas, pero yo estaba con los tesos, con los que yo crecí, que eran los tesos, yo ya estaba como quien dice, parado al lado de ellos, y Marco falla, bueno, todos fallan, 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 mejor dicho, no fallan, sino empieza a subir las tablas, y entonces, ya el que tumbaba, pues va saliendo, y quedamos, yo le gano a Marco, que eso es como un orgullo, el hijo de puta, porque Marco era Marco, le gano a Marco, y quedo yo al final, bueno, le gano a Marco, y le gano a muchos más, pero el que tengo en mi mente, es a Marco, y quedo con Cabe, Cabe y yo, quedamos saltando 11 tablas, o sea, nos saltamos 10, nos saltamos 10, y otra cosa bonita, es que mis papás estaban ahí, y yo no sé, creo que ellos nunca me han visto, concursando, y eso, ellos me han apoyado toda la vida, pero creo que nunca habían ido a un concurso, y bueno, ahí me gana el Cabe, él se salta 11, y yo no fui capaz de pasar, ok, pero o sea, pasó usted 10, y la 11, y la 11, no la salté, y el Cabe sí pasó, eso era en el 96, y hoy en día, hoy en día, hace poquito, me salté una llanta de un carro, y, nos costó, y me, me demoré, pero pues vengo también de una lesión, pero me he saltado 7 fácilmente, ahora estoy más flaco, es que marica, Loli exige, y la panza no ayuda, pero, pero a mí me encanta ser Loli, me encanta ser Loli, hay que, entonces pues, retomarlo, en algún momento, me salté 10 o 11, tengo una foto que tomó Federico, con 12 tablas, pero era con el pequeño bander, con el, pues que es usted bailo, y dice, de dónde le saca usted el pop a eso, pero de pronto ayuda, en el parque central Bavaria también, es una foto que está, una parte clarita, y una parte oscura, creo que fue que el flash no, sincronizó, entonces pues la foto no es tan buena, pero, yo la veo, y me emociono, ahí está la prueba, exacto, ahí está la prueba, en esa época no había pruebas, y, y no, me he saltado cositas, responsables, sí, me he saltado cositas responsables, el Loli me encanta, me encanta ese, es que ese es el volar del skate, bueno, sí, y no, y el principio de todo, ¿no? El principio de todo, usted ya mencionó ahí, lo del, ya dijo lo del, que nos adelantamos un poco, que usted dice lo del pedido, y eso, pero eso, aquí está esa pregunta, y está, pues para que, cuando llega el pedido, cuando llega el pedido, como es la vaina, porque mucha gente, pues va a querer saber, bueno, y un boar, cómo fue que inició, cómo es la vaina, bueno, voy a, voy a contarla, otra vez, vea, póngale cuidado, volvemos a mi amigo, Diego Ballesteros, entonces, con Diego Ballesteros, ya nosotros salimos del colegio, bueno, salimos del colegio, y ese marica, tenía, la familia Almán, tenía un Subaru, y entonces, nosotros, supuestamente, bueno, nosotros no teníamos plata, para ir a la universidad, o sea, la realidad es esa, entonces, a Diego, su tía, que vivía en Nueva York, trabajaba, en las Naciones Unidas, el prometido, ella no tuvo hijos, entonces, su hermana, que era la que tenía tres hijos, que eran, Juan Carlos, Diego, y Camilo, ella prometió, llevarlos, a Nueva York, como, como, me imagino, a cambiar su, su vida, a, a mejorar su vida, porque pues, en Colombia, usted sabe que Colombia, es difícil, a diferencia mía, yo no me quise ir, pero él, sí estaba esperando, entonces, mientras él, le salían las cosas, nos metemos al Colombo, a aprender inglés, entonces, está, nos graduamos el mismo año, bueno, Mateo, no sé si se graduó, o no, yo no entendí, pero Mateo, resulta yendo con nosotros, al Colombo, o sea, éramos Diego, Mateo, y yo, y el parcero, Oscar, el, que acá lo entrevistamos, el, quequi, pues, en ese momento, le decíamos quequi, Oscar Garzón, y, y entonces, este marica, los papás, le prestaban el carro, entonces, nosotros, en vez de coger bus, le pagábamos al man, y nos íbamos a estudiar, nosotros estudiamos de 8 a 10, imaginen, dos horitas, y quedábamos libres, entonces, nosotros salíamos a patinar, los tres estábamos en el mundo del skate, empezamos a patinar, y un día, en una de esas patinadas, nos encontramos un almacén de Coltejer, y en esa época, Coltejer, hacía la ropa de Timberland, en Colombia, entonces, lo que no pasaba por calidad, lo vendían en esas tiendas, entonces, están los pantalones de Timberland, y Diego y yo, weón, como les digo, nacimos el mismo día, yo no soy mucho de eso, de los signos, de los astros, de yo no sé qué, pero el man y yo, tenemos como, los mismos gustos, y todo de verdad, weón, y los dos nos gustan los negocios, weón, y empezamos a vender, pantalones a la lata, creo que vendimos como mil pantalones, en algún momento, inclusive la jungla nos compró, el pocho nos compró, lo tuvimos que dar crédito y todo, o sea, cosas que, nosotros dando crédito, weón, cuando no teníamos ni plata, ni nada, cosas que aprende uno después, no, y entonces, él resulta yéndose, nosotros siempre con él hablando, de que íbamos a, ¿sabe qué? Vamos a montar una tienda, vamos a montar una tienda, vamos a montar una tienda, entonces, claro, la fe era que él se iba para Nueva York, y cuando él estuviera en Nueva York, él me iba a mandar las cosas, y el man se va para Nueva York, weón, y cuando eso no hay internet, no hay nada, y el man desaparece, pero, yo quedé, nosotros quedamos como que con 800 mil pesos cada uno, nosotros teníamos 18 años o menos, y, pues, él se va, y yo me quedo con las 800 lucas, weón, y nunca pasa nada con el tema de, que el man mandara, que el man mandara, no, la comunicación en esa época, o sea, hacer una llamada de larga distancia, vale a un billete, weón, inclusive creo que usted podía bloquear eso en su casa, sí, claro, porque usted, donde le cogieran un teléfono, eso sí, una llamada de Estados Unidos, weón, eso era el minuto, como a mil pesos, pero mil pesos de esa época, o sea, cuánta correa pudo haber sido eso, entonces, weón, perdemos contacto, perdemos contacto, y resulta, que sale un man de, de, de por allá del norte, weón, ¿cómo se llama eso? se me va a caer el nombre, weón, por detrás de, bueno, en la 127 abajo, weón, colina campestre, disque vendiendo tablas, entonces, el, el que lo conoce, es Harry, weón, entonces, yo voy a comprarle una tabla, tan, y, y, y hablo con el man, weón, y el man me dice, no, que pues, muy fácil traerlas, que tal, y yo, pero, ¿cómo las trae? y el man medio me cuenta, cómo las trae, entonces, era un man que era bien gomelo, weón, porque como que los papás, eran los dueños de Alfa, ¿sí sabes? los de esos pisos y eso, o el papá era el jerechico, cliente, no sé si era el dueño o tal, pero era un man gomelo, o sea, pues vivía en colina, tal, toda la vuelta, y, y yo le compro una tabla, y, y hablando con el man, entonces, yo un día le digo al man, que me ayude a traer un pedido, y el man me dice, que no, que, que cuánta plata le voy a dar, y entonces, pues yo llego y, tiro una cifra, le digo, 300 lucas, yo ni me acuerdo el nombre del man, y el man me dice, que 300 lucas, no es un culo, y para mí hoy en día, 2023, 300 lucas es un billete, imagínense, hace 25, 26 años, y bueno, entonces, yo me, yo me vengo de la casa del man, weón, cuando eso era un bus, un ejecutivo, y salgo a la boyaca y lo cojo, weón, y eso es como, era como una hora y media, no existía Transmilenio, todos los trancones de Bogotá, toda esa mierda, y yo triste en ese bus, weón, así aburrido, aburrido, weón, ah, que, que piro este man, o sea, usted, con la mala, con el man, porque no me quiso ayudar, y llego a la casa, weón, y llamo al man, y el man me contesta, y, y entonces llego y le digo, venga, pero tal, tal, y el man me va diciendo, como es que tengo que pedir, como tengo que hacerlo, y me dijo todo, me dijo todo, y no recibió las 300 lucas, si me va a entender, muy raro, weón, las cosas que, que están por salir, weón, y el man me da los datos, weón, el man me da el dato más importante, que es como lo traigo, de Estados Unidos para Colombia, entonces cuando eso era, nunca se me va a olvidar, el señor se llama Alfredo, weón, Alf International Cargo, se llamaba, y llamo al señor Alfredo, sí, sí, mande las cajas acá, que yo las pongo en Colombia, y tal, pues puro contrabando, weón, y, y entonces ahí viene la historia, de que, entonces me voy para el telecom, weón, yo tengo 800 lucas, que en ese momento eran mil dólares, porque el dólar era 800 pesos, y me voy para el, porque de mi casa no salían las llamadas, entonces me voy para el telecom de Kennedy, weón, al lado del ley de Kennedy, para los que, para los que conocieron el ley de Kennedy, porque eso ya no existe ni siquiera, y llamamos a Tungeto, weón, que es Toy Machine, en ese momento era Toy Machine, Foundation, Peak, Peak, no, Peak todavía creo que no había existido, no, no, sí, y unos zapatos que se llamaban, pu, como popó, sí, era, algo así, sí, eran unos zapatos ahí, como genéricos, weón, y ya existía, creo que ya existía cero, pero era la ropa, que eran dos camisetas, y una chaqueta, y una gorra, una gorra de malla, dos camisetas, y un windbreaker, y llamamos allá, weón, entonces yo voy con un amigo, que supuestamente hablaba inglés, que se llamaba Jaime Marín, y vamos a la Estritán, y de ahí sale el nombre y todo, weón, que estamos ahí, entonces, no, que queremos vender en Colombia, tal, tal, el man se, pues sí, el man se hablaba, se desenvolvió bien, sí, el man, sí, el man logró que nos vendieran, entonces cuando al man le preguntan, que cómo se llama la tienda, el marica sale de la cabina, hey Felipe, porque eso era una cabinita chiquita, entonces yo estaba aquí afuerita, entonces, que cómo se llama la tienda, y yo le dije, en tabla, ahí el man hombor, ya, ahí salió el hombor, papá, ya, listo papá, ah, listo, sí, entonces denme un número de fax, fax, qué es esa mierda, entonces la señora, acá hay fax, acá recibimos, y entonces le damos el número del fax, y mandan una mierda, weón, como 20 hojas, weón, el fax tiene una, una cosa que es chistosa, weón, que el papel es continuo, weón, eso salió una tira a la hijo de puta, blanco y negro, sí, un catálogo, un excel, cuando eso yo ni sabía, o sea, inclusive yo vine a aprender excel hace 3 o 4 años, weón, yo nunca, y ahora estoy aprendiendo, y todavía, y digo, qué herramienta, o sea, sabe qué, un consejo que le da la gente, no vaya a la universidad, aprenda excel, no necesita más, vea, usted aprende inglés, y aprende excel, cobra igual que un gerente, que fue a la universidad 20 años, papi, entonces, y mandaban ese excel, y uno en el excel, a mano, llenaba que quería, y devolvía el mismo fax, pues no, ya no tenía, ya, ya solo la hoja del pedido, ya no mandaba las, pero weón, a usted le llegaban, las fotos de las tablas, pero en blanco y negro, en gris y negro, en cafetito y negro, sí, o sea, no, o sea, usted, estaba ahí medio viendo algo, cuando le llegaba la tabla, weón, una chimba, o una gonorrea, pero usted estaba viendo, era en blanco y negro, y me traigo el primer pedido, o sea, eso es una, el pedido llegó completo, o sea, sí, el pedido llegó, perfecto, el pedido yo lo hago en octubre, me llega a finales de noviembre, lo vendo en cinco minutos, o sea, me demoré un mes, me demoré muchos años en recoger la plata, porque con mi amigo nos demorábamos un rato, tal, y lo vendo de una, porque, una, pues los amigos, el primer pedido es el más fácil de vender, weón, porque todo el mundo le va a apoyar a usted, weón, los amigos, tal, y pues yo estaba en Castilla, tal, todos los parceros de Castilla me apoyaron, una chimba, weón, una chimba, o sea, muy agradecido con todos, nunca se lo, ah, bueno, Jaime, weón, Jaime Marín, él se va, él, él se va, ¿cómo se llama? él se, él se va del país, weón, y todavía no ha solucionado su, o sea, es chistoso, weón, eso fue hace más de 25 años, o hace 25 años, hoy en día no ha solucionado su situación migratoria, no, el man estaba en Estados Unidos, y no logró los papeles, entonces se fue para China, no logró los papeles, entonces están, y así ha estado toda su vida, weón, o sea, el man vive, pero es un, 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 ¿cómo se llama eso? Un viajero, weón, un viajero, nómada, un nómada, ahora, un nómada, colombiano, colombiano, entonces el man sí, y pues, se le han dañado las relaciones con la, digamos, se casa, weón, que es la forma de sacar los papeles, y termina peleando con la vieja, entonces no salen los papeles, le ha pasado de todo, y pues también le falta, pues, cada uno en su video, pero digo yo, pues le faltará, tampoco le interesa, weón, cuando uno no quiere hacer algo, pues no lo hace, y ya. Sí, después de tanto tiempo. Ese pelado, weón, que le digo, de, toda la vida voy a estar agradecido con el man, weón, no me acuerdo el nombre, me acuerdo más o menos de dónde era la casa, por ahí, o sea, pero el man al final, pues me dio todos los datos, weón, como dato curioso, weón, el man que era el vendedor, hoy en día, tiene una, una vaina que se llama, look back library, ese es, él, él fue el que me vendió a mí, originalmente, ajá, ¿qué es eso, qué es eso? el vendedor de, de tungeto, era él en esa época, sí, él se llama, se me acaba de ir el nombre, estoy malo, ¿sabe cuál es? no, es un man, cuéntele usted, look back library, es un man de Instagram, que, se encarga de hacer bibliotecas, con publicaciones de skate, tiene todas las grandes y pequeñas, y va a skate shops, que quieran tener una biblioteca, y les arma la biblioteca, con cositas, y él mantiene una colección, tiene una van, que va haciendo eso, de skate, pues como de ciudad en ciudad, y, se la sabe, pues, yo lo contacté, porque necesitaba, pues yo tuve la famosa foto, pues la comentada famosa, comentada foto de, de Trasher del 91, pues que la tomé en el 91, y, y la publicaron en el 92, y yo no quedé con copia de eso, y yo me acuerdo, pues me acordé que Phelps, me dijo que era como septiembre, octubre del 92, que salió esa foto, y le escribí a este man, de look back library, y le dije, hey, tenés esto, y me dijo, voy a meterse esta parte, y ahí están, y me ayudó a encontrar la foto, ¿me encontró? sí, la foto y la portada de la revista, ok, de esa vez, marica, se me va a caer el nombre, o sea, y el man no lo tiene, por el nombre de él, la historia del pedido, sí, pero entonces, entonces el man, pille, pille otra cosa del man, weón, el man, eh, reúne las revistas, y después, coge y entrevista a los skaters, ¿no? También, tiene eso, de las portadas, entonces, habla, muestra una portada, y entrevista al man de la portada, y hablan, sobre la portada, ok, o sea, si, si, estamos hablando de, Manuel, si fuente es un nerd, este man es un nerd, pero entonces, ven que le digo, entonces el nombre, el nombre onboard, se generó ahí, que es onboard, ¿no? Pero pues, acá decimos, onboard, y, en ese tiempo, usted lo usaba para algo, porque, me imagino que usted, ahí está vendiéndolo, el pedido, y todo eso, pero, eso no, no lo vio como, todavía, o sea, usted ve, ¿cuándo es que se agarra del nombre, y recuerda eso? Desde ese momento, pues ya, la cuenta, o sea, a usted le abren una cuenta, como, como en todo lado, o sea, que le piden sus datos, ta, 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 pues ahí ya quedó el onboard, ¿en Tunjeto qué ha registrado? En Tunjeto, en onboard, ya quedó el onboard, onboard shop. Ok, entonces ya todos los, y bueno, y después de ahí, o sea, siguió pidiendo en el mismo lado y todo, ¿sí? Bueno, no, entonces pues ya, yo me traigo el primer pedido, weón, lo que le digo, me va súper bien, lo vendo en un momentico, me hago otro, le ayudo a traer otro, al Data y al Omar, que eso fue una pelea, porque el Omar, más o menos, me iba a voltear, entonces ya, yo no les ayudé más, ahí ya el que tenía la información, era yo, ¿sí me entiende? Entonces ya no le ayudé más, y en esa época, weón, estaba saliendo, pues ya había salido, anti giro, sí, entonces, mi segunda empresa que pido, es Deluxe, y yo estaba como en peliculado, como con San Francisco y tal, que eso, pues más adelante, por eso resulto en San Francisco, ¿no? Entonces es mi segunda marca que traigo, es Deluxe, en ese momento, Deluxe, era, Real, anti giro, y estéreo, y tenían, bueno, Spitfire siempre, y Thunder, y tenían una marca de ropa, que se llamaba Foris, que era una chimba, una chimba, o sea, muy sencillo, weón, los jeans, camiseta de cuadros, gorras de malla, nada del otro mundo, pero, era lo que uno usaba en ese momento, y eso era la crema de crema, o sea, y no creo que no tenían nada, así, bueno, los cauchos de esos, Cruchers, Cruchers, algo así se llaman, pero eso era, bueno, eso era, y después resulto, vendiendo otra, que era la que vendía, Tink, Circuit, y Venture, y eso se, se va volviendo una ola de nieve, weón, porque usted ya quiere traer otras marcas, y tal, pero hay marcas que no le quieren vender, ya tiene las referencias de que compro en una, pero exacto, pero por ejemplo, siempre quise, por muchos años, tener NHS, que en ese momento era Santa Cruz, Independen, Santa Monica, Arbinds, creo, no, ya no estaba, ya eso se había acabado, tenía unos Trox estándar, tal vez, no, Crocs, tenían los Crocs, eh, tenían los cascos TSG, sí, creo que si era eso, bueno, pero yo quería era por Independen, y esos manes eran picados, weón, no, pero yo tenía Venture y Thunder, o sea, yo estaba también bien, pero pues Independen, usted sabe que es Independen, no, Independen es la marca de skate, weón, sí, es algo que, Trasher, y Independen, weón, son algo que identifica totalmente el skate, sí, y ya, y así sucesivamente, bueno, viendo otras y otras, y eso fue en su casa, o sea, en el barrio, pues eso fue durante un año en mi casa, un año fue en mi casa, weón, y, y solo, con, con lo que, con lo que le digo, con mil dólares, y entonces, mi papá me prestaba, una plata, para aumentar el capital, sí, mi tía, o sea, a mí me ayudaron, a mí me han ayudado mucho, weón, me han ayudado mucho, me han ayudado mucho, y entonces, ahí es donde entra, mi tía, weón, mi tía Livia, y su esposo, que ya murió, se llama Fernando, y eso, ellos son los papás, de mi primo Sebastián, entonces ya mi primo Sebastián, ya montaba, entonces ellos, ellos digamos, eran más luqueros, que mis padres, o sea, pues no, ellos eran luqueros, mis padres no, entonces, mi tío, weón, sabía mucho de música, y él era el, el director de varias emisoras, entre esas, Radio Recuerdos, entonces se pone de moda, eso que está de moda, hoy en día, que es lo que, el peso pluma, el ñerito ese, weón, los corridos, los corridos, eso es viejo, weón, lo que pasa es que ahora, se puso de moda otra vez, entonces el man, claro, el man tiene una emisora popular, weón, donde ponían, eh, rancheras, música popular, o sea, todo lo que, ese man estaba 30 años, antes que nosotros, o sea, todo lo que está de moda ahorita, que las rancheras, que la música popular, que la mexicana, todo eso, entonces viene la onda de la música de banda, weón, y la música de banda tiene una característica, que es de mexicanos, creo que esto ya lo he contado varias veces, la música de banda es de mexicanos, pero no es hecha en México, sino en Los Ángeles, o en, en Estados Unidos, o sea, es hecha por mexicanos nacidos en Los Ángeles, chicanos, por, sí, por chicanos, chicanos, entonces este man, le, eso es de Caracol Radio, en ese momento, él, él como que era dueño de esa emisora, y después de la compra Caracol, pero él queda manejándola, entonces el man le vende la idea, de que hay que conseguir música nueva, y que la forma de conseguirla, es ir a Los Ángeles a comprarla, porque no era tan fácil, todavía no era fácil, si música popular no se conseguía, no se conseguía algo underground, y el man monta su viaje para Los Ángeles, y el man hay derecho, monta a su familia para pasearse, o sea, el man iba unos días a trabajar, unos días, y me dicen que van para Los Ángeles, y yo era el hijo bobo de mi tía, o sea, mi primo Sebas era el más bobo, y yo era el, o sea, yo era el consentido de ella, entonces me cuenta eso, y me dice que, pues que si quiero ir que, que haga las vueltas de la visa, que ellos allá me, me llevan, y me hago la vuelta a la visa, y me dan la visa, me dan la visa, y me voy con ellos para Los Ángeles, y allá en Los Ángeles, pues ya, la vuelta cambia, pero entonces antes de irme, pues yo, digamos que mi capital eran dos mil dólares, no, eran ya, eran como, yo ya tenía como tres mil dólares, un año después, tenía como tres mil dólares, ah, yo no sacaba plata para nada, ni nada de esas mierdas, entonces pues la plata creció rápido, entonces ya me sale la vuelta, pues yo me voy para Estados Unidos, y resultó diciéndole, yo digo, pero qué hago, yo necesito más plata, o sea, yo me voy para Estados Unidos, o sea, mil dólares, el pasaje me costó como cinco millones de pesos, ese me lo ayudó a pagar mi tía, una parte, pero eso era carísimo, o sea, cinco millones de esa época, inclusive hoy en día, usted dice, cinco pales un pasaje, y entonces, digo, qué hago, y entonces se me, se me ilumina la mente, weón, y digo, le voy a decir a Jaime y a Mateo, porque ellos dos, weón, bueno, a Jaime, Jaime Buya, y Marco Tulio Rodríguez, alias Mateo, porque, Jaime, weón, pues Jaime toda la vida ha tenido plata, y Jaime había traído tablas y tal, entonces yo dije, pues si ahí le digo a este man, de pronto el man me copia, y cómo no, el man me copia, y vamos, y el papá me da un cheque de, de tres mil dólares, o de cinco mil dólares, no, tres mil dólares, entonces ya, yo ya llevo mis, mis cuatro lucas, más las tres del Jaime, y, y Mateo, la mamá de Mateo había acabado de llegar de Estados Unidos, y Mateo, como siempre ha sido vaguito y tal, weón, la mamá siempre quería que Mateo hiciera algo, weón, entonces la mamá de Mateo, tú me das cinco lucas en efectivo, cinco mil dólares, weón, ¿qué más puso? Puso más, claro, puso más que Jaime y que yo, weón, entonces ya, ya si voy para la usa, pues larguito, weón, con, como con once lucas, doce lucas, y claro, ahí sí, no, no, o sea, no sé, no sé, digamos, las marcas allá, no, eso es, eso es normal, si me diría, o sea, un colombiano, no, y viene a comprar, esos pedidos tan grandes, no, eso no es un culo, bueno, sí, por eso, no sé si en ese tiempo, yo pensaba, o sea, no, weón, o sea, para mí hoy en día también 10 mil dólares o 12 mil dólares en un billete, pero eso no es un culo, weón, o sea, el man de Francia compra 20 millones de dólares al año en una marca, o sea, sí me va a entender, o sea, es otra película, o sea, al final Latinoamérica, Latinoamérica, somos países pobres, pero weón, claro, los manes tienen 10 distribuidores en Alemania, weón, de Colombia, weón, bacano, ¿qué quieren? igual era como una época en que también uno ve las marcas muy grandes y todo, y eran las marcas a nivel gringo, todavía eran empresas muy pequeñas, muy pequeñas, entonces ellas están, ellas necesitan crecer, estamos hablando del 96, 97, ese es en el año 98 exactamente, porque yo empecé en 96 finales, todo un año solo, ah, bueno, yo me voy en un enero, marica, bueno, me voy en un enero, o sea, enero del 98, me voy para Estados Unidos, ahí está, exactamente. Todavía las marcas estaban apenas abriendo mercados en muchas partes, entonces, cualquier compra, les funciona. Claro, cualquier compra. sino que digamos que es como, o sea, no sé, porque no lo sabemos en la historia de otros países aquí cercanos, como haya sido también el Felipe abuelo de un peludo. güey, Venezuela, Venezuela nos llevaba 20 años en eso, o sea, nosotros estamos hablando del 97, o 98, ¿sí o no? En Venezuela, Powell Peralta, o sea, si usted ve el Bandiz, no, no, Bandiz no, uno después de eso, bueno, los manes de Powell, salen montando en Venezuela, o sea, montando, o sea, los profesionales ya habían ido a Venezuela a montar, ya esos manes eran Argentina y Brasil, güey, iban súper adelantados, no, o sea, no, es que como siempre Colombia está atrás, güey. Ok. Sí, nosotros no, para nosotros no fue fácil conseguir visas. Por mucho tiempo. Claro, el narcotráfico, todo esto, claro, era, sí, es más, mucha suerte que le hayan dado la visa. No, esa es otra historia, pero bueno, entonces póngale cuidado, entonces ya llego yo allá, güey, ya con 10 lucas, güey, pues ya la película es otra, pues ya usted puede comprar, que tres o cuatro marcas, tal, ahí ya traigo zapatos, voy por, bueno, pues la primera vez que voy a Estados Unidos, entonces, voy a Los Ángeles, güey, me pillé que mi tía tenía un amigo, una amiga, no, sí, una amiga, y la amiga, güey, tenía una hermana que se había ido a vivir a Estados Unidos y la vieja se había casado con un colombiano, pero el man era camionero, güey, entonces la única forma de yo poder ir a todo eso era irme con el man temprano, que el man entregara, el man lo que hacía era que en el puerto de Los Ángeles, que es en San Pedro, él cargaba su contenedor y le tocaba ir, digamos, para San Diego, ah, mañana me toca ir a San Diego, entonces yo me iba con el man, güey, en un, en un atracto mula, güey, entonces el man que tenía que hacer, güey, el man iba, le entregaban un contenedor completo, lo entregaba, güey, y ahí sí me llevaba a donde yo tenía que hacer mi vuelta, y el man para no devolverse solo tenía que esperar que saliera un contenedor desocupado, entonces eso, todo eso en ese momento era por radio o teléfono, no había celulares, entonces el man me decía, bueno, yo voy a ir a ver si consigo un contenedor, y yo mientras eso hacía los negocios, y el man después volvía y me recogía, o si el man le salía de una, a mí me tocaba coger un tren, que eso en Los Ángeles es una misión, y cuando eso no había celular, ni Google, ni nada de esa mierda, entonces eso era una aventura, una aventura, claro, inclusive, güey, pillé que usted, yo decía, ah, estoy en Los Ángeles, voy a ir a San Diego, y los manes así, ¿cómo llego? Marica, usted, yo soy un putas, yo me conozco mucho en Los Ángeles, por eso mismo, entonces los manes le decían a usted por el teléfono, coja la 405, en la salida, que se llama, a la playa, Carabonita, porque allá hay la mesa, en la salida que es la mesa, pero la mesa, pero la mesa, güey, son 100 salidas, o sea, usted tenía que ir manejando, o ahí, y viendo, salía la mesa, sí, pero eso ahora, pero antes no se sabía en el número, o sea, si estaba, pero, entonces usted se sale en la mesa, después de que se sale en la mesa, va, en el tercer semáforo, va a voltear a la derecha, voltea a la derecha, y seis cuadras más adelante, voltea a la izquierda, y en la cuarta bodega, así eran las direcciones, y usted se perdía, y el man, claro, el man era camionero, le sacaba un libro así de mapa, y usted abría eso, y lo abría, marica, es esta dirección, estamos aquí, venga, yo lo llevo, yo aprendí a manejar los mapas, los manes, me decían todas las direcciones así, y yo era con un cuaderno, salía tal, en el tercer semáforo a la izquierda, en el cuarto a la derecha, yo no sé qué tanta, también ya había direcciones, que eran difíciles, y yo no llegaba, yo sé llegar a muchos, sin mapa, sin GPS, yo ya de tanto que he ido, y tal, pero weón, yo aprendí fue, sin GPS, después vinieron los GPS, pero eso valía 20 dólares, el día alquilarlo, 20 dólares papi, yo no tengo para gastarme en eso, claro, o sea, eso era la comida de todo el día, no, sigo llamando, cuál es que, cómo es que llego, a la izquierda, estoy en tal, tercera luz, o sí, o me perdía, weón, al teléfono público, vea, estoy aquí, y el man, weón, los manes también reduros, claro que es que allá, todo es perfecto, o sea, si son tres cuadras, son tres cuadras, y que esta calle, no es cerrada, y tal, y tal, y ya todo estaba muy bien hecho, usted sabe que es impresionante, weón, ahora que uno pues tiene el GPS, donde está el hijo de puta aviso, le dice, falta una milla para yo no sé qué, y el GPS, apenas usted pasa ahí, también el GPS le dice, le falta una milla, es increíble, la exactitud de las vainas, tecnología, tecnología, y yo le voy a contar la de la visa, weón, para que se caiga la risa, entonces pues, listo, yo voy a pedir la visa, y hay otro parcero, que se llama Diego, otro Diego preciso, se llaman igual, weón, y el parcero, se le había muerto el papá, y el papá, les dejó tres supermercados, él era él, un hermano, y la mamá, y el papá se muere, y les deja un cora tiendas, si sabes, esos supermercados, eso ya que todavía existe, creo que no, los que habían en mi barrio, murieran, ya no están, hay otro nombre, tienen otro nombre, el mismo mercado pues, pero tienen otro nombre, bueno, el man se muere, y tenía tres cora tiendas, entonces, cada uno, o sea, él, el hermano y la mamá, cada uno quedó con uno, y entonces el man, ah bueno, hagámoslo de la visa, porque uno hacía todas esas vainas, como con los parceros, o sea, uno siempre le da pereza a veces, las cosas solo, entonces las hace con los parceros, weón, y el man pues si tenía la luca, tenía todo, weón, y nos pedimos la cita, y nos la dan a los dos, o sea, a la misma hora y todo, yo hice todo, yo fui el que hice todo, y el man me pagó hasta porque le consiguiera la cita y tal, y le consigo la cita, y el man va primero en la fila, y el man pasa sus papeles, tarjeta de crédito, el man con todos los juguetes, weón, y le dicen no, y sigo yo, weón, uy, no sé, ese man no se la dieron que tiene plata, y llegan y voy yo a la entrevista con, yo ya estaba en la universidad, tenía una cuenta de ahorros, porque yo ya llevaba un año con la tienda, tenía una cuenta de ahorros en Colmena, weón, y tenía la tarjeta de crédito de mi papá, y entonces me dicen, no, y usted qué va a hacer en Estados Unidos, no, pues yo quiero ir a conocer, y yo tengo una tienda de skate, pero yo estaba en mi casa, ah, sí, una tienda de skate, sí, ¿qué quiere ir a hacer? no, pues yo quiero ir a patinar y tal, y de una vez pues compro unas cositas y me vengo, ok, su visa se va aprobada, parce, yo estaba feliz, pero no podía ponerme feliz, porque el parcero estaba llorando, y salimos y tal, y yo, parce, a mí sí me la dieron, de los momentos como chimbas de la vida, y una gonorrea, usted no puede disfrutarlo, no puede disfrutarlo, y ver al parcero, jodido, y ya, weón, me dieron. qué cosa tan rara, ¿no? o sea, que en la visa sí, porque es como una visa de negocios, ¿sí me entiendes? va a ser como... es que, bueno, los gringos tienen una que es negocios y turismo, que es la B1, B2, que es la que, que es la que todo mundo aplica, güey, es saber contar la historia, güey. ah, pero si, si, no, esa visa... es una visa de negocios, negocios, porque es que usted no va a ir a hacer negocios allá, o sea, usted va a ir a comprar, usted les va a ir a dejar plata, ¿qué es lo que quiere el gringo? Que usted le deje plata, güey. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué dije yo? Yo voy a comprar unas cositas y me las traigo. Ya, ok. Y, y me dieron una visa por seis meses, o sea, por una entrada por seis meses, y claro, yo me voy para allá, estoy veintipico de días, güey, me reencuentro con mi amigo, güey, me reencuentro como cuatro, cinco años después, en, o sea, yo estoy en Los Ángeles, yo voy a Los Ángeles con, con la familia, pues, con mi tía, con mi primo Sebastián, y, y después de ahí me voy solo a Los Ángeles, güey, me voy en tren y en metro, en tren y en bus, llego a Los Ángeles, eh, llego a San Francisco, perdón, y voy a Dilux, conocer la gente, conocí a una señora que se llamaba Ana Quesada, que trabajaba en Trasher, Trasher, y la hija de ella trabajaba en Dilux, entonces la señora fue la que me andó esos dos días por allá, no me dejó quedar en su casa, me tocó pagar hotel, pero me andó tal, y ahí fue que traje Trasher, ya traía Dilux, pero no traía Trasher, entonces ahí ya traje Trasher, la, la dura, esa, esa señora era de, ¿cómo se llama eso? mejor dicho, es la que estaba pendiente de las suscripciones, o sea, eso era tan chiquito que eso lo maneja, imagínate Trasher como era chiquito que lo manejaba esa señora, solo la señora, y la que vendía se llamaba Maia Black, y marica, o sea, Maia Black, ahí si vengo, era gótica, yo nunca había visto una mujer gótica, o sea, usted veía eso en televisión, pero en vivo y en directo, y era un amor esa señora, y era, y era, salía con un man de Dilux, que era el vendedor, el que me vendía a mí, era el esposo o el novio de esa vieja, pero esa vieja era así tatuada, toda de negro, tal, cuando eso no se veía, o sea, hoy en día todo el mundo es gótico, todo el mundo monta la de gótica, ahí se ve de todo, pero, no, en esa época, güedón, yo veía a esa vieja y hasta como que, uy, y todavía yo, yo sabía mis palabritas, pero no hablaba inglés, güedón, estoy ya, y de ahí de San Francisco, cojo un avión para Nueva York, me reencuentro con mi amigo, y me quedo una semana en Nueva York, y yo voy, dice que con un saco de lana, güedón, en enero, invierno, dice que no, que eso es para el invierno, ah, este saco es gruesito, no, papá, me tocó cómprame esa pijama que venden, güedón, que uno se pone por debajo, y no lleva roana, solo me faltó eso, güedón, y estoy ocho días en Nueva York, güedón, pero en enero, que es el mes más frío, güedón, ahí fue que aprendí a tomar café, y tal, güedón, porque usted compraba ese café, claro, usted quemaba las manos, pero era el frío tan hijo de puta que usted necesitaba, que eso lo, y tome eso así, y eso vendían, era como un litro en ese Dunkin Donuts, güedón, y hágale, y a caminar, y a conocer, güedón, bueno, usted, eh, usted regresa, o sea, ¿cuánto tiempo dura ya? de los seis meses, ¿cuánto tiempo se quedó? a mí me dieron la entrada por seis meses, pero yo iba por 26 días, o sea, porque usted después vuelve, ¿no? claro, no, yo voy a ese viaje, güedón, y eso es una abierta de ojos muy hue puta, güedón, o sea, ahí sí veo cómo es la vuelta, conozco las compañías de skate, güedón, veo cómo es el skate, monto, eh, llego a Nueva York, marica, o sea, ya estaba metido en el mundo de la música, entonces, güedón, ir a Nueva York a ver el, el, el hardcore y todo eso, hoy conozco CBGB, güedón, voy a, veo todo, güedón, o sea, una chimba, marica, entonces digo, no, yo acá tengo que volver, marica, tengo que volver, y voy a volver, por harto tiempo, y entonces empiezo a camellar fuertemente, y, y me, y me pago un curso de inglés, me pago un curso de inglés, porque, pues, para que me dieran la visa otra vez, más fácil y tal, y entonces ahí es donde, entra Gallego, que digo que viene a vivir a mi casa, yo ya, entonces yo estoy asociado, ah, bueno, no, después de eso llego, güedón, y al mes siguiente, nos llega un pedido de 10 mil dólares, güedón, yo estaba enseñado a pedidos de mil, de dos mil dólares, güedón, nos llega el pedido de 10 mil dólares, y preciso, viene la apertura del skatepark del, súper pollo sabroso, que es el que, Javier, que los tuvimos acá, y el man me llama y me dice, parce, voy a abrir un skatepark, tengo este, alquíleme el local, le pagábamos 200 lucas de alquiler, güedón, y abrimos la primera tienda, o sea, y ese pedido fue, pues, ese pedido, eso está en un video, ¿no? eso está, usted lo subió, usted me lo subió, eso está ahí, esa tienda, lleno, güedón, así, 20 rodamientos del mismo, o sea, una chimba, todas las ruedas, todo eso, bien surtido, bien surtido, inclusive creo que hoy en día no hay un skate show que esté así de surtido, que eso me da, eso es lo que me ama, a mí lo que me da duro, de hoy en día, del mundo del skate, y es eso, güedón, que no le meten la ficha como, como es, güedón, usted va a oír una tienda y hay tres ruedas de Speedper, o sea, el que más tiene se llama, eh, costal de anzuelos y on board, ya, y tienen, tenemos 10, 15 ruedas, pero en ese momento, güedón, en esa tienda era una maravilla, güedón, claro, usted ve ahí, veía todas las marcas y de todo, o sea, yo me imagino que para los skaters era, sí, o sea, como la juguetería de un niño entrar y poder ver cantidad, y claro, yo creo que eso es muy motivante también, o sea, si quiero empezar a montar aquí consigo todo, sí, o lo que sea, y de la marca que es, y son skaters, y bueno, es un montón de cosas que yo creo que es un impulso muy grande, y aparte de todo, tengo entendido que era un skater, o sea, sí, no, sí, claro, no, yo ya vengo de la busa, güedón, y vengo con ese cerebro lavado y todo, güedón, o sea, porque en otros sí, entre nosotros hablábamos y todo lo que leíamos en Trasher, leíamos Alejo, Felipe Jaramillo, Héctor y Juan, la gente que pudo salir del país, pues lo había visto, y le contaban a uno, y llega usted allá y se estrella con todo eso, pues es una chimba, marica, entonces, entonces, esa es la vuelta, entonces, ahí, ahí ya, el primer pedido, abre la, o sea, no el primer pedido, sino el pedido grande, ella, ese ya es una, ese es el, yo estuve con lo que le digo, yo estuve un año solo, y ese es el primer pedido de nosotros tres, Jaime, Mateo y yo, que abrió la tienda, que abrió la tienda, y en el Skate Bar y todo, exacto, y, y bueno, y bueno, ya, eh, salta al, o sea, pasa un tiempo en el cual ya, se abre una tienda, en galerías, que es la tienda que, pues conocieron muchos, por eso no, lo que pasa es que estamos un año en esa tienda, en el Skate Bar, en el Skate Bar, y Javier, Javier no le iba bien, realmente, o sea, a nosotros nos iba bien, pero, pues pagar por montar, es difícil, hoy en día, siempre ha sido duro, sí, siempre ha sido duro, es difícil, y el man weón, decide vender el Skate Bar sin decirnos, o sea, el man no, no fue como claro weón, y, y entonces llega un dueño nuevo, y Jaime, Jaime y yo tomamos la decisión, marica, pues, esto lo van a cerrar, o sea, como que había click con Javier, pero el nuevo dueño, pues, ni siquiera sabíamos quién, o sea, yo sé quién era, sí, pero, pues, como que nos incomodó, que, que no, hasta de pronto, si él hubiera hablado con nosotros, hasta de pronto nos quedamos con el Skate Bar, es posible, sí, pero como él nunca lo habló, fue como una incomodidad, entonces, vamos a buscar un local weón, y nos vamos para galerías, porque allá estaba Chicago Deporte, y llegamos al Orbi Centro, y hay un localcito ahí de tres por tres, yo creo que eso no mide más, y, y decimos, pues, metámonos acá weón, y vamos y hablamos, y el que lo alquilaba era un militar retirado, un policía retirado, y, y el man pues nos ve a nosotros weón, nosotros estábamos en modo skate weón, o sea, ahí no estábamos comidos del cuento del todo y tal, pues pantalones han hecho estar. Yo estuve en una de esas idas a ver el local, y me acuerdo que yo estuve en el trasteo, de allá del Skate Park, en galerías, cargando cajas también, y tuve mi época ahí. Eso, entonces el man nos dice, si me pagan tres meses por adelantado, se los alquilo, y pues nosotros, digamos pues, weón, yo era socio de Jaime, Jaime es, como quien dice, es un bolsillo sin fondo, o sea, yo sé que hay gente muy rica, pero yo no conocía gente rica, pues. No, y había el pedido ya. Ya estaba, sí, no, ya llevamos, no, ya llevamos un año, o sea, ya era el segundo año de un board. El pedido grande ya estaba dando, ya había dado. Ya había dado tal. Entonces sí, hágale, el man pensó que no íbamos a ser capaces, y tome, y marica, nos quedamos como 18 años ahí. Pagamos tres meses por adelantado, y quedamos 18 años ahí. Sí, que, 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 pues hace poco, que hace dos, tres años. No, antes de la pandemia, creo. Que salió el anuncio por internet, y amigos míos, de que montaron, que ya no montan, pero, como que, como que, jamarica, como así, tal, no, pues, creen que como que se acababa un bobare la cosa, como así, va a cerrar la tienda, y que, no, 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 ahí hay otro y tal. Uy, pero es que esa era, o sea, es que mi recuerdo era ese, sí, mi recuerdo era ese. Claro, fue la chiquita. ¿Usted cree que cuánto tiempo, cuánto tiempo me tardé en tomar esa decisión? Claro, es que, sí, o sea, usted lo conserva, porque es que era, sí, era la H en el mapa, o sea, era caer ahí, sí, y empezó uno pequeño, uno pequeño, y después, el del lado y tumbaron la pared. Entonces, ese mismo, ese mismo se amplió, ese mismo. Claro, es que el local que la gente conoce no es uno, son dos. Ah, ya, ya. Entonces, póngale que, ese local tiene una historia, güedón, y es que el local del lado era supuestamente una estética, y la vieja como que aplicaba unas inyecciones, y yo no sé qué, y como que jodió un poco de gente, güedón. Vio polímero. Antes de los biopolíveres, pero algo así. Cemento. Y entonces la vieja, güedón, se tiene que ir, y deja eso tirado, y otro man, otro vecino, le da como una plata, para él quedarse con el local, güedón. Pero nunca firman nada, pero el man, o sea, o no firman nada, sí, ellos se firman algo, pero no hacen es la escritura ni nada, porque la vieja se tiene que escapar, porque la iban a encanar, porque había dañado gente, con inyecciones, güedón. Entonces ese local estaba desocupado, güedón, y yo le digo al man, entonces, pues, pues, güedón, eso es un centro comercial de 20 locales, y unas oficinas. Entonces, pues, marica, no está yendo bien, la vecina del lado me dice, mire, ese local desocupado, el que supuestamente es el dueño, es este man, porque tal, y ahí me enteré de toda esa historia. Y le decimos al man, alquílenos, y el man no lo alquila, y lo juntamos. Y ahí ya queda un borrón un poquito más grande. Ok. Sí, bueno, yo lo conocí ya ampliado, pues. Ya ampliado. Sí, ampliado. Pues, es que chiquito duró cinco meses, cuatro meses. Duró poquito. O sea, fue, haga de cuenta, los tres meses que pagamos por adelantado, y un mes más, mientras hacíamos la negociación con el man, y hacíamos la adecuación. O sea, mientras tanto, eso, chutearon a tres viejas. No, la vieja ya se había. El local estaba solo hace rato, o sea, como un año antes, o algo así. Porque la vieja tuvo que escaparse. Pero bueno, ahí, eso fue como una, o sea, un local muy importante, porque, o sea, para, de los noventas para acá, ¿no? Porque eso más o menos fue, eso fue antes del 2000, Claramente. Claro, es 98 finales por ahí. El segundo trimestre del 98. Segundo trimestre del 98. Y que todavía sigue, ¿no? Es que esa es la otra, porque como antes estaban otros, como la jungla, que lo recuerdan mucho, y eso, pero pues, duró el tiempo que duró. Pero es que ese era así. Pues weón, digamos, hubo un momento que la jungla a nosotros no nos queríamos. Yo soy amigo hoy de Pocho, pero en algún momento nosotros, nosotros fuimos los que manejamos la parada, mandamos la parada. Es que sí, es que también, bueno, sí, eso se notaba y se veía, porque había como rivalidad, ¿no? O sea, son rivalidades de, como competencia comercial, ¿no? También era el negocio. Sí, no sé qué es lo que pasa, weón, que nosotros los colombianos no hemos entendido que la competencia es buena. y que en vez de yo estar peleando con mi competidor, weón, deberíamos estar camellando en llave para que no pasen, ¿qué nos pasó? ¿Qué me pasó, amiga? Nos vamos a adelantar al 2014, 2013, o 2015, por ahí. Yo en vez de estar pensando en, o mejor dicho, o la gente en vez de estar pensando en hacer crecer el skateboard, estaba pensando como joder a un board para yo vender más. En vez de estar en las 5 o 6 tiendas o las 20 o 30 que hay hoy en día, cogías de la mano jalando para el mismo lado, cada uno hace para lo que se le da la gana y por eso es que no vamos para ningún lado. El skate, en el skate no pasa nada hoy en día. Gallego me acabe, hace una hora que estamos hablando, cuénteme cuántos campeonatos nacionales hay al año hoy en día. Ninguno. Lo que hace la federación. Y eso es skate. Más o menos. Yo puedo hablar y no puedo hablar de eso porque ahí están los chicos míos, pero eso no es hecho por skaters, weón. Las tiendas de skate hoy en día nacen un culo. Dale una tabla a un pelado. Y ya. Entonces, esa es la vuelta. Es una vaina de los colombianos, weón. No es en el mundo del skate. El colombiano es muy... Como, no es competitivo, weón. No ha entendido que la competencia no es joder al otro, sino... Es competencia leal. Sí, la competencia es más bien es quién es el mejor, weón. Sí, que ese era... Ese fue mi gran problema, weón. Mi gran problema fue que yo pensaba que todos estos que llegaron eran igual que yo. Y no, weón. Ahí fue donde yo la cagué. Yo no... Una marca gringa o una marca como, vamos a decir, Santa Cruz, pues no tiene nada que hacer compitiendo al lado de una marca local, weón. Pues yo pensaba que una marca local... O sea, yo no entendí y yo me puse al nivel de ellos. Ahí fue mi problema. Y yo puedo competir contra ellos, ¿no? Es que yo no tenía que competir contra ellos, yo tenía que ser... Y lo he hecho. Pero, pero digamos en ese momento de la competencia, yo no lo entendí y arriesgué todo y lo perdí todo. Pues listo, no pasa nada. Vine sin nada, me voy sin nada, pero, pero yo sí he sido firme en esta vuelta, ¿sí me entiendes? Yo no estoy aquí por la luca, ni estoy por plata que me prestaron, ni estoy cambiando, ni nada. Yo lo hice por el skate. Pero es eso, o sea, el error mío fue que yo no me di en la posición que tenía que darme y era, parce, sí, las locales son las locales, las gringas son las gringas y lo gringo es así y lo mío es así y tal. Yo me puse a pensar que podía competir con una marca local, no hay modo de competir con una marca local, weón, cuando una tabla vale cuatro veces menos. Hoy en día una tabla crecho de esas BX, weón, vale cuatrocientas noventa lucas y una nacional vale ciento treinta pero la Santa Cruz, weón, patrocina ciento y cincuenta personas o doscientas tiene un nombre, tiene cincuenta, hoy este año está cumpliendo cincuenta años, la local la otra semana tal vez no está, weón. Es verdad. La local no hace nada por nadie, no llevan a nadie afuera, no hacen un campeonato, quedan tres tablitas, quedan unas rueditas, quedan, estamos en el dos mil veintitrés, eso lo hice yo hace treinta años, sí, el problema mío fue ese, no haber, no haber entendido, o sea, no entender que ellos eran ellos y yo era yo y ya, sino no, yo también puedo pararme y tal, pues no, contraprecio de cuatro veces la diferencia, pues no hay nada que hacer, pero, pero al final del día, weón, vea, la gente dice, uy no, qué chimba el demo de los deis, no, qué chimba, yo no sé qué, hablan es de lo que hice yo, o lo que hicimos, Jaime también en su momento le metió la ficha, weón, pero vea las marcas locales grandes de este momento que venden las lucas, weón, venden las lucas, venden diez mil tablas al año, a ver qué han hecho, no está quedando nada para, para el futuro del skate, realmente, exacto, puro business, weón, puro business, que es lo que, ya yo también digo, bueno, listo, no pasa nada, no quiero volver a ser el número uno, nada de eso, pero quiero hacer las cosas que me gustan a mí, y hacer las cosas bien, apoyar a la gente bien, hacer cositas de skate bien, un buen video, unas buenas fotos, un buen concursito, bueno, ahí ya que mencionó, buen video, bueno, hablamos de video, y de, y como de esta época, de todo esto que estaba cambiando en el, entre el 98, 99, que, que un boar sigue creciendo, y es cuando se abre el almacén del norte, que Felipe se va a estudiar, y es cuando vengo yo a manejar ese almacén, y como un poquito a reemplazarlo a él, como, como la cabeza de un boar acá, haciendo, pues, en las ventas, y abri, como, arrancando, poniendo ese almacén de cero, a que empiece a vender, y todo lo que eso, llevaba, después Felipe vuelve, yo vuelvo a Medellín, y es cuando abrimos el, el, ah no, primer, en ese 99, fue que abrimos el hombar de Medellín, ya para el 2000, es que nos pasamos, para el obelisco, después de que, de que nos tocó patrocinar, a unos manes, que llegaron con una pistola, de una robala, hijueputa, ok, en el obelisco, claro, no, en otro, galerías de San Diego, en el carrusel, carrusel, en el carrusel, galerías de San Diego, es otro, yo, sí, allá era Fronsai, me traicionó la mente, y en algún momento, vimos, el local donde fue Fronsai, Cabe y yo fuimos a ver un local, ese local, en esa época, el tema, weón, es que, yo llego a Estados Unidos, ah bueno, yo me voy, yo me voy, y, pues hay, hay que ser sincero, weón, hay que ser sincero, el, el Jaime, bueno, Mateo, volvemos a lo mismo, Mateo, como era vaguito, y ya está, o sea, que realmente, por eso, fue que la mamá, puso la plata, para ver si él se, se ponía juicioso, y tal, pone más plata, tal, bueno, nosotros al final, cuadramos, y todos quedamos con los mismos, nosotros quedamos socios, en el mismo, partes iguales, partes iguales, pero Mateo, pues weón, era muy vago, weón, y entonces, nunca ellos, Jaime y Mateo, nunca se llevaron bien, weón, entonces al final, nosotros tenemos diferencias con Mateo, y sale Mateo de un boar, weón, entonces quedo yo con Jaime, solo Jaime y yo, también igual, partes iguales, weón, pero Jaime, weón, yo no tenía, o sea, Jaime era un man, o, o siempre ha sido un man que, le gusta más patinar, o sea, estar en una tienda, no sé si lo iba a estar, y tal, toda la vuelta, weón, entonces, por eso yo llamo a Gallego, y le digo, pues Gallego era un gran amigo mío, o es un gran amigo mío, pero en ese momento, digo, pues weón, yo creo que Gallego puede ayudarme, mientras yo me voy a estudiar a Estados Unidos, lo de estudiar es entre comillas, yo me fui siguiendo el sueño del skateboarding, y era hacerme profesional, no, con una disculpa que era aprender a hablar inglés, ir a estudiar, pero al mismo tiempo lo que estaba buscando era a ver si me volvía profesional, weón, entonces, le digo a Gallego, parce, ayúdeme con esto, el man me acepta, y se viene, no había mucha, todavía no, ni que nosotros pensábamos como en plata, ni nada, sino, parce, vengase a vivir a mi casa, o sea, se queda en mi casa, se queda en mi casa, y yo, como si fuera yo, y maneja la tienda, maneja la tienda, y de cuando es entonces, yo le despachaba, acabé los pedidos, para Medellín, y atendía la tienda del norte, viví un tiempo con Felipe, después de otro tiempo vivimos, después hubo una casa que fue una locura, con Mateo, vivimos Mateo, con una novia que tenía, Lorena, en un cuarto, en el otro cuarto éramos Mau y yo, y en el otro cuarto eran Henry y Tito, la casa no tenía, la casa no tenía, no se fumaba marihuana en esa casa, la casa no tenía, ni un mueble, no tenía nada, el sofá era un cajón de skate, había el televisor de Mateo, con el BH de Mateo, mi closet era una caja de tablas, Mahón y closet tenía, dormíamos en unas colchonetas, y teníamos dos cobijas, los vidrios quebrados, entonces salía el humo, y entraban los zancudos, a mí no me tocó nada de eso, era muy bacano, porque fue un skate house, de Bogotá, pues en Castilla, yo creo que, bueno, los viejaguardios siempre dicen, no, yo también tuve mis esquijas, pero fue como el primero, de la generación de nosotros, fue el primer skate house acá, y todo el que llegaba, podía dormir allá, eso era las, las, del parqueadero de tablas, era, gigante, eran dos pilas a veces, porque entonces, llegaban todos los amigos de Mateo, del barrio, todos los, el negro, todos, imagínense, seis, seis skaters de esa época, invitando a todos los amigos, y todo, y era la única cárcel, en la que se podía fumar tranquilamente, ahí si se, imagínense montar un podcast, en esa época, y en una llegaban, los de Medellín, y nos tocó un rock al parque, y llegaron, estaba tocando Neus, en rock al parque, allá hasta, hasta el de Neus, se quedaron con tres, eso, Nicolás, que en esa época, le hacía el sonido a Juanes, también se quedó ahí, eso fue una, pues bueno, pues no duró mucho, no, pues no lo dudo, no lo dudo, pero, cómo iba a sostenerse eso, sí, pero, pero, pero una, fue una época, entonces éramos, salíamos a patinar, y salíamos, quince, veinte, a todas partes, y todos, otra vez, como eso de los, de los noventa, y tres, digo, noventa y cuatro, noventa y cinco, que, de la avenida de nosotros, de los buses, y eso, otra vez, como que, volvía y se vivía, porque un momento, como que se separó un poquito, ya éramos más grandes, también, entonces, la cosa era, era diferente, pero era muy bacano, porque, pues, vivíamos juntos, patinábamos juntos, trabajamos en el sketch, juntos, todo, ya se estaba grabando, harto también, ya había, ya había acceso a cámara, ya había camaritas por ahí, y eso, bueno, y eso fue, eso yo creo que eso nos lleva, a esta otra, temita que teníamos por acá, que es el, el video número uno, el video número uno, de un board que, pues, ha sido como un video que sentó un precedente, en la escena colombiana, y que, y tiene muchas historias detrás, pues, como, como que entonces, hablemos de eso, a ver qué fue, ¿cómo va a parar eso? No, pues, weón, ahí viene, vengo a Estados Unidos, weón, vengo inyectado, weón, vengo, no se me dan las cosas como skater, weón, o sea, como skater profesional, ¿no? que era lo que yo quería hacer, entonces digo, no marica, me devuelvo, a hacer, todo esto que vi, que era, que la gente que trabaja en la industria, es gente que monta, me di cuenta de primera mano, porque eso ya lo sabíamos, o sea, nosotros lo hablamos, no, pero es que el dueño es tal, el dueño es tal, y el man monta y tal, ¿sí me entiende? O sea, Santa Cruz es una chimba, pues, los dueños son surfistas, no son skaters, inclusive, weón, hay compañías que no son, Powell Peralta, George Powell, George Powell, no montan skater, o sea, rueda, rodó por allá cuando, el juguete, como yo tuve mi juguete, él tuvo su juguete, pero no es, o sea, hoy en día son, inclusive, más skater que cualquier otra marca, pero no son, el core core, si me va a entender, entonces yo vengo ya con la idea de, gear, de, yo ya estaba vendiendo 23 al barbier, o sea, como que todo el mundo, y entonces usted llegaba allá, weón, y desde el man que empacaba, hasta el gerente de la compañía, weón, todos montaban, entonces no la chimba, voy a replicar eso en Colombia, y a eso vengo inyectado con eso, y ya empiezo a ver, marica, que claro, los manes tienen foto, tienen su fotógrafo, tienen su camarógrafo, la gente camella, entonces venimos con la idea, marica, vamos a sacar un video, ya habíamos hecho, dos o tres antes de eso, creo, nosotros nos grabamos y eso, pero no era serio, no era serio, y el acceso a la cámara, no era como, no era tan fácil, como tan fácil, el que tenía cámara era Mateo, Mateo tuvo una, Marco tuvo, Marco, usted tuvo, yo la tuve después, yo la tuve cuando me voy de acá para Medellín, esa es una historia buena, otra historia de una jugada, que hicimos ahí, que patrocinó uno, también con pierdo, es que, ¿cómo fue que? esto fue un patrocinio que me conseguí, que me inventé, y entonces, pero, de verdad, yo lo veo, yo como que el video número uno de un board, lo veo como en dos generaciones de skaters que hay ahí, o hasta pueden ser como un trato, porque, por ejemplo, la parte mía, no es, yo no grabé, para el video de un board, todo eso era grabado, como muy aleatoriamente, de, es que, por varios, y este man fue el que, cuando ya íbamos a editar el video, este man fue el que dijo, como, parce, yo ya recogí, todas las tomas, que tenían este man, este otro man, y este otro man, me acuerdo mucho, de los mellos, amigos de Mateo, y entonces, mi parte, no es que yo grabé para un board, fue que, cosas que, de cuando yo venía, que salíamos, o cuando, tanque montando, todo eso, este man lo logró recoger, y con eso se hizo, obvio, ya, hacia el final, si estábamos como, tratando de grabar, ya, para el video. Sí, hubo un momento que sí, inclusive, güeyón, sabe que, qué pena lo interrumpo, pero, hay una toma de cabe, güeyón, cabe ponerlumumba, cierto, y él sale como, por un parqueadero, eso es en la casa, eso es en la casa del man, que nos estaba editando, o sea, estábamos editando, y entonces, el maricá, dijo, uy, me falta como algo, y salió y se hizo eso, o sea, es bacano, güey, sí, sí, eso, porque era, me acuerdo que eso, pues lo editamos con Julco, y este man, con, con Morta, con Morta editamos, editó usted la parte de él, por eso, pero Morta estuvo casi que todo el tiempo, porque el que nos introdujo con Julco, fue Morta, después Morta salió, y ya nos quedamos usted y yo, haciendo como, lo de todos, y era como que, uy, cabe la canción, falta no sé qué, necesitamos un clip de, necesitamos cuatro segundos, no encontrábamos nada, como que valiera la pena, y se salió y se grabó, ¿quién grabó eso usted? No, Julco, ¿o quién? No, yo creo que yo, ¿usted? Yo creo que yo, y, pero lo más increíble, era que Julco, tenía un computador, el hijo de puta, eso era el primero en edición, así no lineal, que vimos, tenía un Mac viejo, ¿no? Pues no viejo, era la última en cuarachas, en ese momento, pero era el Mac, de la marchanita de arco iris, yo creo, o algo así, y el man, güey, el man era un man extremo, en ese momento le decíamos nosotros, ese man era roller, skate, lombor, lush, sí, por eso en, en los créditos, sale el man, en una tabla acostado, en, por, por una, por las palmas, era, sí, o por allá, no sé, bueno, en una loma de esas de Medellín, lo pusimos por eso, ok, pero, pues el man, pero el man no se entendió claramente, el mensaje, el man sabía, y, y a diferencia, por ejemplo, ahí sale Berra también, no, no, todavía no, el mono de Cali, si, si fue alguien que más, grabó para, es que, el mono de Cali tenía su propia cámara, o no sé si él tenía, o alguien lo grababa en Cali, y entonces él salía a grabar, entonces él nos pasa, todo casi listo, o sea, él nos mandó los cassettes, sí, y nosotros editamos, y Gabriel González, y fue también que usted lo encontró, y como que apareció este pelado de, de Bucaramanga, y este man se aferró a él, y a grabarlo, y a grabarlo, y toda esa parte, sí fue grabada, precisamente, pensando en eso, en el video, ok, sí, porque recuerdo que, Giancarlo Arias, por ejemplo, también fue como que tenía unas tomas, o sea, tenía un grabado, y eso se introdujo en el video, él lo mandó de Miami, exacto, ellos, ellos, nosotros volvemos, lo mismo, yo conozco a James, mucho, yo conocí a James, apenas empecé a patinar, en el 92, y él se va para Estados Unidos, y en uno de esos viajes con Jaime, nos reencontramos, y hablando de que vamos a sacar un video, James nos dice, yo tengo una, una parte de este man, pongámosla, pongámosla ahí para, y nosotros aceptamos, él no era el equipo, o sea, realmente, Hombard nunca patrocinaba a Juanes, a, a Giancarlo, a Giancarlo Arias, fue más una cosa de, de amistad, de ayudarnos, de, de poner, ponerlo en el mapa, porque él, él realmente, huevón, cuando él empezó a montar acá, huevón, él no montaba bien, es que él era un niño, igual él cuando se fue, era un peladito, yo me acuerdo de él, un gordito, que era gordito, y me acuerdo que, que la mamá me dijo, venga, ven, dame usted la tabla, que porque le da miedo, pedírsela a usted, pero entonces, el video de Hombard, fue toda una recopilación, recopilación, de cosas, y morta también, lo grabó él, morta también lo tenía, y morta sí, bueno, morta como vivía, en Estados Unidos, huevón, morta vivía en Sacramento, ¿verdad? Sí, morta, huevón, él se va un año también, algo así, él estuvo intercambio, él estuvo intercambio, y, y él aprendió, eso que yo aprendí, entonces él ya vino adelantado, y ya estaba grabando, se tenía su cámara, lo grababa a su hermano, o lo graba a Lebrun, ¿no? Yo también lo grabé, un toque, un toque, pero él, él digamos, la mayoría lo hizo con, con Jamoneto, ¿sí o qué? Con Santiago, con Santiago, entonces digamos que el video se dio, entonces, ese video lo grabó, lo editamos, en el, eso fue en el 2001, o en el 2000, no, porque, según, pues mi referencia, yo volví, de Bogotá, a finales del 99, y, porque en enero, abrimos en el obelisco, entonces todo ese 2000, fue en el obelisco, yo viví con Cabe, como cinco meses, ¿en San Joaquín era? En San Joaquín, de ahí, yo, a ver, de ahí yo, de ahí creo que nos pasamos, para una casa en el, al frente, una casa al frente, que eran, con unos amigos, que tenían, que tenían un ensayadero, ahí ensayaba Coffee Makers, y los árboles también, era con un man que fue bajista de, de los árboles, con Jorge Ortiz, y ahí guardábamos las rampas, que hicimos en Medellín, las guardábamos en el garaje, y ahí todavía no había salido el video, pues espérese, me estoy, bueno, me estoy enredando, entonces que, yo creo, yo creo que fue en el 2000, porque, ya me acordé, pero, pero, en Medellín no hicimos premier de eso, no, de ahí no fui, yo me fui a vivir a Envigado, y ahí fue que usted me llegó, y editamos el video, a finales del 2000, ¿por qué ya para el 2000? Porque es que, salió este video, y al siguiente año salió el otro, o sea, fue de una, sí, o sea, ahí todavía estábamos con Jaime, ya Mateo no estaba, pero sí estaba Jaime, socio todavía, entonces sacamos ese video, y el segundo video, es que yo ya, que es, yo, yo, me separo de la sociedad con Jaime, en junio del 2002, no, entonces, fue 2000, porque, el 11 de septiembre, fue el, pues la cosa de las torres gemelas, 11 de septiembre del 2000, y yo viví, yo estaba con Jaime, en Estados Unidos en ese momento, yo estaba viviendo, en ese apartamento, en donde usted fue, y se quedó, cuando editamos el video, ya, entonces, antes de usted irse, yo creo, o algo así, no sé, no, yo ya había vuelto, pero entonces el video de War, sí salió a finales, lo editamos a finales del 2000, y ese fue, ese fue, una premiere grande, ¿dónde fue la premiere? en el Escapa, de nosotros, ok, es que a mí, yo me recuerdo, en el Escapa, sí, en el Escapa, en el Escapa, porque ahí fue cuando vino, Enrique Lorenzo, y acuérdese, que en esa casa, donde usted fue a editar, estuvimos con Enrique, en la piscina, sí, y Enrique, sale en el video, después, ya, sí, 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 o no, no me acordaba de eso, güey, claro, el primer video, fue en el Escapa, nosotros con Jaime, teníamos un Escapa en la 80 con 24, sí, o sea, yo recuerdo, la premiere de ahí, fue la evolución 1, en ese Escapa, pero no sabía que el video número 1, también había sido ahí, sí, claro, ahí fue, y el número 2, lo hicimos en, el que es el Transición, lo hicimos en el Teatro Patria, que es un teatro para 1,100 personas, y lo llenamos, qué chimba, y bueno, de ahí han ido varios videos, ¿no? o sea, y videos grandes, ¿no? o sea, sí, es como, pero ese fue un hito ahí para, en los videos de acá, porque tiene, salen muchos, y empezó como el legado de los videos, después salió la evolución, salió el TKG, y evolución viene ya con la, la idea de sacar videos, como un video magazine, un board se va más por el de hacer, los full length, acuerdo que para el Transición, estuvimos en, los viajes también, que se hicieron para allá, todo eso ya, ya la cosa cambió, ya se aprendió como a trabajar, para un proyecto, que fuimos, de acuerdo a Cali, que ahí salió la foto mía, en ese paso, debajo de ese puente, eso es de, de esos viajes, estuvimos en Cartagena, también, eso fue, ¿qué, qué es esto? esto fue, esto es como para preguntarle, este man, de cómo fue, ya, la ida, cuando usted empezó a ir a los, a los trade shows, a los ASR, que eso es como, eso también es como, parte de lo que te dio, la inspiración, y de darte cuenta, de primera mano, claro, cuando, cómo funciona todo, ok, ¿qué es un, esa es la feria, es una feria, Action Sports Retail, es una, es una feria, donde van todos los vendedores, y todas las marcas, de deportes de acción, ya, entonces era, de surf, de snowboard, de skate, de BMX, y era en un, en San Diego, en un centro de convenciones, grande, como un core ferias, pero tres veces de grande, y entonces, y cuando, y solo deportes, de, de acción, y fue como el primer boom, de ese tipo de eventos, y, y las marcas, hubo un momento en que, le metían mucho, y mucha creatividad, eso, es, es, es un lado donde va la gente, va, los vendedores, y van los compradores, y, y, y está todo el producto, weón, a la mano, toda la última colección, toda la última, está, las marcas nuevas, las marcas de siempre, o sea, lo que viene, la moda, o sea, una vaina, weón, impresionante, pues, weón, cuando yo voy la primera vez a Estados Unidos, yo había escuchado eso, pero, como que ni lo entendía, weón, como así, una feria, un, vas al show, al show, yo no entendía que era un show, weón, y, vengo, o sí, pero estaba acostumbrado a otro tipo de show, de acá, sí, como que, parece, no sabe, pero yo no veo viejas ahí, weón, no, eso era una locura, bueno, esa mierda, es un, una feria, como decir, el, el, el Expo Sport, pero, sí, pero es que, weón, o sea, no, en, en Expo Sport, weón, mire, en Expo Sport, era la jungla, un año, y el otro año, era la jungla, y, Inca, ya, no, allá estaban todos, todos, y estaban los profesionales, había rampas, había, todo, weón, todo, 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 una locura, weón, usted veía lo más nuevo, lo que bien, venía dentro de un año, weón, o sea, DC, o sea, en ese momento estaban cogiendo fuerza DC y Soltech, Volcom también, Volcom, weón, o sea, el show de Volcom, weón, o sea, eso era, estaban ahí toda la ropa y tal, pero para que usted lo dejaran entrar en una misión, o sea, usted por fuera, o sea, usted estaba como en los pasillos, weón, pero adentro para ver la ropa y todo eso, usted tenía que tener de cuenta, tenía que ser conocido, entonces afuera en Volcom, weón, era una fiesta, la hijueputa, weón, una locura, weón, usted conseguía marcas nuevas, o sea, era una chimba ir a eso, eso era un show de tres días, un show de tres días, usted tenía que hacer citas para que lo atendieran, usted conocía a gente de todo el mundo, conocía al dueño de la compañía, que este man es el que hace mercadeo, estaban los skaters, weón, pillé que a mí me tocó, ese era seis meses, un show en, ¿cómo se llama? en San Diego y otro en Long Beach, usted se acuerda que hay un, hay un, un video donde sale Tom Penny, saltándose 10 separador, 10 separador, 10, yo estaba ahí, weón, porque se fue en un show, el man saliendo de un show, y me tocó ver a Tom Penny haciendo esa mierda, weón, una locura la hijueputa, weón, ahí fue que, o sea, una chimba, o sea, es una vaina, eso se acabó, weón, porque eso era carísimo para las marcas, ¿no? Pero pues en ese momento se vendía, ¿no? Igual era, pues me parece que era algo muy bacano, porque es como, todas las marcas están mostrando su identidad, que es algo como para que tomen nota las marcas de ahora, de verdad, eso era solo para cautivar compradores o distribuidores, entonces las marcas hacían, tenían su, su, mostraban su ADN, ¿no? Sí, y entonces tenemos el stand en la feria, y por la noche hay una fiesta en tal bar, o un montón de cosas así, donde, donde la gente, por ejemplo, un comprador llegaba y terminaba siendo amigo del vendedor, y entonces se crean todos esos vínculos para que las marcas, como las marcas de alguna forma, si estaban vendiendo, porque en Estados Unidos el mercado es grande, todavía están como tratando de abrir mercado y de crecer, ya Volcom, digamos, es muy grande, pero en esa época estaba creciendo, empezando, sí, entonces como que todos estaban mucho más dispuestos a crear esos lazos comerciales, ahí es donde vengo al tema de Weon, que el man de Volcom y el man de Quicksilver, se levantaban al otro día a surfear juntos, o sea, son la competencia más hijueputa, y los manes eran panas desde niños, y usted sumar que yo la mía, pero, y vamos a competir, ese es quien es el mejor, no que yo vaya, yo no voy a acabar con Quicksilver, yo quiero que a Quicksilver le vaya bien, porque si a Quicksilver le va bien, a Volcom le va a ir bien, ¿qué pasa? que hay una gente que le gusta a Volcom, y hay una gente que le gusta a Quicksilver, una historia así cortica, weón, es, el que fundó Volcom, era el vendedor de California, de Quicksilver, y el man dijo, pero Quicksilver era solo, en ese momento era solo Zor, y el man dijo, no, yo voy a montar una marca que sea Zor, Skate y Snowboard, y montó Volcom, y ¿sabe quién le prestó la plata? El dueño de Quicksilver, ¿usted va a Quicksilver, weón, a la oficina, usted no ha ido? No. Hay una, hay un maniquí, hay como un busto, weón, y es una chamarra, de Quicksilver, o sea, chamarra en cuero, pintada, por el man así, tipo punkero, como es, eh, Volcom, y esa era, esa chamarra, se la, o sea, el man, era Quicksilver, weón, o sea, el man, y la personalizó Volcom, y es, y es, el dueño de Quicksilver, fue el que le puso la plata al man de Volcom, para que arrancara, weón. Yo estuve en el lanzamiento de Volcom en Hawaii, antes de venirme de Hawaii, me tocó cuando, el primer lanzamiento de Volcom, fue en una bodega, que se llamaba The Factory, y era, pues básicamente lo que vino después, pero era, un pedazo, se llevaron una banca de un paradero de bus, la montaron en una camioneta, y la llevaron, hicieron unos banks para un Wallride, e hicieron unas jotas, acá un quarter pipe pequeño, como de una mini, y acá atrás era un, un escenario y bandas tocando, eso fue, y las camisetas, eran, ni siquiera eran de Volcom, eran camisetas blancas y ya, o con un logo de Volcom, muy pequeño, y ese fue el lanzamiento de Volcom. Y chimba. A mí me dejó impresionado, algo de Volcom, fue que el man, el man empieza la compañía, y llama a sus amigos a camellarse, a los que le copiaron, y el man arrancó, como que con 12 parceros, y trabajaron todo el tiempo juntos. Cuando Volcom se vuelve pública, o sea, la sacan a la bolsa tal, y siguen camellando a los manes, y el man, el man al final se aburre, que eso sea público, porque eso está en la bolsa, y eso tiene muchas exigencias, y siempre tienen que ganar plata, y yo no sé qué, o sea, como que todo se vuelve, es corporativo, corporativo, y los manes se maman del corporativo, y el man la vuelve otra vez privada, y viene una compañía de lujo, y la compra, y cuando la compra, le dan como 400 millones de dólares, y el man le da una participación a cada uno, y creo que les dio 2 millones de dólares, a los parceros que estuvieron desde el primer día. Estamos esperando la de jugar. Vamos a venderla. Ahí Gallego, Gallego apunteando ahí. Qué locura, ¿sí o qué? Claro. Sí. Ahora, usted dice, el man la vendió en 400, son 12 parceros, le da 2 a cada uno, son 24, todavía le quedan 3.76 para gastar. Para gastar en un video de Welcome, y volverse a quebrar. No, el man la vendió dos veces, cuando la vuelve pública, saca una parte de sus acciones, ahí recoge un billete, y después la vende por 400 palos de euros, creo que fue ni siquiera de dólares. Y mucha plata. Mucha plata, sí. Sí, entonces ahora vengo, vengo a eso, vengo a eso, y es que todas esas compañías en algún momento crecieron tanto, y pues yo creo que estoy metido en eso, yo leo noticias de skate, de surf, entonces, ¿qué quiero yo? Montar la mejor tienda, montar lo mejor, y ser el más grande, y ahí es donde creo que, que no me equivoco, sino que la otra gente no tiene la misma visión, y al no tener la misma visión, pues estoy compitiendo solo, solo, pero los otros son los que venden, ¿sí me entiendes? Son los que hacen la luca, porque mi producto es otro, por esas máquinas, que la gente no tiene ese conocimiento, o no sabe, que es que una empresa es para ganar plata, para ir más allá, o sea, no es seguir en el garaje, imagínese yo todavía vendiendo en la casa a mi mamá, y el skate, yo pienso que igual, ha ido madurando, y ha ido cambiando en Colombia, entonces, por ejemplo, hay manes de la edad de nosotros, que ya, si han trabajado, y pueden comprar unas marcas, más caras, solo por el gusto de que digan, es que a mí me gusta Santa Cruz, y voy a usar Santa Cruz, pero digamos, hace unos, 10 años, hablando de 2013, 2010, cuando eso todavía, todos estábamos buscando, quién nos vende la tabla más barata, ya hay, otros personajes, que trabajan, y todo, entonces sí pueden decir, entonces pienso que, todo ese tipo de los mercados, y todo eso se va, estabilizando, a medida que vayan habiendo, relevos de generaciones, que tengan ciertos, y ahí es donde yo vengo, al tema weón, y es que, y que siempre me regañan, los viejaguardíes, realmente los que nos comimos el cuento, fuimos los de los 90, sí, porque, los de los 90, hoy en día, pues, estamos en los 40, entre los 40, y los 50, entonces, ya estamos, tenemos un trabajo, generamos plata, sí, podemos comprar, las cosas, ¿sí me entiende? No, y fuimos, de alguna forma, fuimos los que, de cualquier forma, le apostamos, al skate, a salirnos con la nuestra, con el skate, o sea, a tener una tienda, y lograrla crecer, y vivir de ella, a empezar a registrar, skate, y lograr crear, cosas, publicaciones, hacer videos, como, esos manes, de antes, pues, obvio, no tenían los medios, no tenían el acceso, la tecnología cambiado, pero el skate, era todavía muy, muy incipiente, en eso, y no había, como, esa conciencia, sobre él mismo, nosotros fuimos los primeros, como a decir, y que ellos, de todas maneras, como que no creyeron, que podían seguir patinando, como que, bueno, ya me voy a graduar, tal, sí, sí, yo me imagino, es que estaba en el momento, en que, era la etapa, de que se acabó ese juego, y que, y que lo único, que había que hacer, en la vida, era trabajar, y conformar una familia, viene todo el cambio, pues, es un cambio cultural, exacto, muy tenaz, de los, de los ochentas, a los noventas, y viene, pues, el grunge, el punk, todo eso empieza a afectar, las mentalidades, de la gente más, y, y todo se va, masificando más, como te digo, antes, los cassettes, y los discos, eran escasos, cuando yo llego, pues, la gente ya los ve, y los, y los quiere tener, yo no era, así, muy celoso, y prestaba, o dejaba grabar las cosas, pero, ya la música, es esa, en todas partes, y todo fue evolucionando, y creciendo así, entonces, el skate, también. Sí, exacto, lograr, lograr, es que, a mí me pasó con el, y eso que lo mío es más, principios de los 2000, o sea, que, con los que yo monté, era lo mismo, o sea, pensaron en que, sí, ah, esta chimba, la patina en vacaciones, y tal, pero ya entran al colegio, y, y no, no, seguir, no, o sea, y, y grande tampoco, sí, es decir, ser grande, adulto ya, y montando patineta, no, no era algo que tenían ellos, en la, en la mente, ¿no? Y, y de los que yo empecé a montar, soy el único que quedé, sí, o sea, ellos hoy tienen trabajos formales, carreras universitarias, hijos, familia, y exacto, hijos, familia, todo eso, y, yo sé que, yo digo, sí, la verdad, ellos nunca me los hubiera imaginado, que siguieran en esto, y, y involucrados, y haciendo cosas, sí, o sea, estamos haciendo un podcast, después de todo, sí, y quién sabe que viene después, todo esto, ellos, no, yo sigo, también es como, pero pille que hay manes que no montan, weón, pero siguen como en la vuelta, weón, o sea, no patinan, no patinan, pero los manes siguen en, en cosas bacanas, weón, o sea, como que no dejaron tampoco, o sea, pues como el skate no es solo la, montar, weón, sino hay tantas otras cosas, como que no patinan, weón, porque es que si hay gente que le da duro el, el tema, el, la exigencia física, weón, no todo el mundo se puede caer y se para, weón, no hay quien se acostumbra a eso, exacto, uno, uno ya es como, bueno, me caí, no pasa nada, o sea, nosotros tenemos unos lunes una gonorrea, ¿no? Se hace que me va a doler la espalda, ya tengo, sé cuántos días me va a doler la espalda, todo, pero pues uno sigue, y a mí eso, yo eso lo aprendí en Hawái, cuando llegué allá y fui conociendo cada vez más, como manes más grandes, empecé a ver, ah, no, es que este man está en la universidad, está estudiando en la universidad y patina, y era el man que me llevaba, a todos los caños, había otro que ya estaba haciendo una maestría, y trabajaba en un almacén, y usted lo veía a veces de cachaco, era como, sí, yo soy un vendedor, o yo estoy estudiando, pero yo soy skater, antes que nada fui un skater, lo primero que empecé a hacer, fue ser un skater, desde antes de entrar a la universidad, desde antes de trabajar, entonces eso fue como lo que, me dice a mí ese chico, como de que, usted, como que pasa ahora, ya puede haber, un man con barba y vestido, atendiéndolo a usted, y es normal, entonces ser un skater, es normal, sí, es que era eso, o sea, ver un modelo de alguien adulto ya, y que todavía patine, o tenga relación con el skate, es como que, ah, o sea, sí, sí sigue, sí sigue, y ver papás que apoyaban, allá había un parcero que el papá, todos, una época, todos los sábados, nos llevaba al skatepark, que era dentro de una base militar, que solo podía uno entrar, con un militar, y el papá de esa manera militar, entonces lo llevaba, entonces era en una camioneta atrás, y nos llevaba a cuatro o cinco pelados, y allá nos dejaba todo el día, y por la tarde llegaba por nosotros, ahí, como es que se llama, esos manes que, se me ha caído el nombre, con el man de barba larga, que el abuelo es surfista, el papá es surfista, y el man es, los Fletcher, los Fletcher, Herbie Fletcher, Nathan Fletcher, Grayson Fletcher, Grayson, Grayson es el skater, es el skater, Nathan Fletcher también es, no todos son skaters, pero es surfista profesional, este man es más skate, y todos montan en skate, y todos hacen surf, pero Grayson es más skate que surf, y el otro es al revés, pero parce, o sea los tres, esos manes son como una realeza, del skate y del surf, es como, Herbie Fletcher es, y ese man tiene 70 años, es ya un cucho, y es una eminencia, y todavía surfea, y surfea a olas grandes, y vive en Hawái, entonces el hijo también, y el hijo Nathan Fletcher, que es el papá de Grayson, es otro loco también, y llegan a surfear los tres, el abuelo, el papá y el hijo, ah que chimba, ¿se sabe cuál es Grayson? no, el que hace en los hips, hace un one foot, una chimba, que hace monta de escalso, que es barbaja, barba así larga, un caro loco, era de Element, Element de Nike, un teso el hijo de puta, para skaper es muy teso, no sé para calle que tanto, pero, es como un natural, o sea, no es ese marito, es como un estilo, como Grant Taylor, como de ese linaje así, entonces, ¿con qué, con qué quiero continuar, señor gallego, ¿está buena la lista o qué? sí, 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 bueno, hablemos, de, como, ¿cómo ve, cómo ha visto usted, luego de, los eventos, sea competencias, cualquier cosa, ¿cómo han evolucido, cómo ha visto la evolución de eso, desde, pues digamos, desde ese, de la jungla, a cómo están las cosas ahora, pones peluda, Gal, pues, vean, ahí vengo a lo, a lo que vengo, o sea, lo que hizo la jungla, era, muy jalado, sí, en esa época, arriesgarse a traer unos manes, a traer los manes, a llenar el coliseo, todo eso, digamos que ellos pusieron la vara muy alta, y, y pues, increíblemente, ¿no? o sea, sí, no, güey, bueno, nosotros también, llegamos ahí, o la pusimos más alta, sí, pero, pues, ahí es donde ya, me achilo, me pongo triste, güey, y, y después de eso, no ha pasado nada. Entonces, pues, eh, vea, quien está haciendo los eventos grandes hoy en día, es, eh, la federación, que no son grandes, pero, pues, es un evento donde va gente, de, pues, todos, eh, las generaciones nuevas, todas. No van todos, güey, pero, está yendo gente de varios lados, o sea, viene que, dos de Cartagena, o sea, no, no, no vienen tantos, vienen los de Cali, vienen los de Medellín, y Bogotá, sí, no hay público, o sea, el público es reducido, que esa es una de las grandes cagadas, güey, que, que es donde, donde vengo yo, donde yo discuto un poco, que es, pues, como el skate ya no es chimba, güey, porque como, el skate está tan mal visto, o sea, como que todo el trabajo, nosotros estábamos mal vistos, lo mejoramos, y volvimos al mal visto, ¿sí? Porque, pues, los chinos bailan, güey, o sea, llegan a un skate party, que los baretos, que los pases, que las chorros, que tal, igual, uno a veces hasta hace eso también, güey, o sea, uno se toma unas polas, o los amigos, yo no fumo, pero tengo amigos que fuman y fuman y tal, pero, pero es que hoy en día es muy, como muy gueto, güey, como que no entienden, entonces un papá no quiere llevar a un chino a eso, que eso sí lo hizo la jungla, y tal vez lo hicimos nosotros, y era, como que esto es un parche familiar, no tanto familiar, pero pues como que podemos llevar a todo el mundo, güey, hoy el skate se ve feo, güey, hoy los skaters de hoy en día, a mí no me representan, si me van a entender, o sea, los pelados nuevos, no, no me cuadran, no, o sea, no se identifica, no, no me identifico, y pues tampoco quiero, o sea, no sé, o sea, no quiero decir que es que tiene que ser de otra manera, pero, pero no hay como esa misma pasión que nosotros le metimos, es lo que yo veo, hay tanta basura también, güey, es que los pelados se entretienen muy fácil, güey, o sea, tienen el celular, tienen el Tusi, tienen la novia, se pueden dispersar mucho, de ahí, en otras cosas, exacto, por ejemplo, volvemos al Cabe, el Cabe dejó de montar por conseguir novia, hoy un pelado consigue 50 novias con un WhatsApp, entonces pues es muy fácil, dejar de montar, dejar de montar, exacto, y a eso júntele, que el Tusi, que la fiesta, y ya no hay un parcero que, un par de parceros que le armen una tabla, y va al Vanille, pues baila, y, y weón, y si no hay plata, no pasa nada, porque entonces, pues la chica con que están saliendo es Betcan, y entonces tiene la Reluca, y así sucesivamente, güey, si me entiendes, entonces pues, tienen mucha entretención, o sea, que hoy el que de verdad está metido en el skate, es porque de verdad le encanta, güey, en este momento, ¿sabes qué? me estoy parchando con unos manes, esos manes, ¿cuántos años tienen? 30, son manes como que ya pasaron la rumbita, y tal, ¿cuál es de todos? pues, güey, ¿cómo se llama? Juan Manuel, el León, el León, ok, sí, ellos son menores que nosotros, son inclusive más jóvenes que usted, yo creo, el León, los parceros de Juanma, todos esos manes, güey, son como manes que, como que ya superaron esa época, y están montando serios, están serios y montan bien, güey, o sea, por eso, por eso como que nos juntamos, ¿no? por eso, hay click ahí, o sea, como que ellos son de otro combo, pero al final, güey, son skaters, skaters como los que, como lo que yo he vivido, entonces parchamos, yo me parcho harto con el León, güey, me parcho harto, ahora último, con este man, Juanma, ¿cómo es que se llama en Instagram, güey, que todos le saludan es así, joder, Jumaos, 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 el otro parcero, que tiene un, el Instagram lleno de números, es que no sé cómo es, ¿cuál lleno de números? Sí, el Instagram del man es 633, yo no hay qué, no hay números ahí, sí, qué cagado, no me sé el nombre, qué pena tan hijo, y el man es pana, bien pana, ya, no, pero me pasa, me pasa también, como que uno pregunta el nombre, pero ya el otro día, como que no se acuerda, por ejemplo, el combo de Suba, güey, me gusta que los manes son juiciosos, se juntan, montan, no me gusta que a veces se enfiestan mucho, sí me entiende, pero pues, güey, también los entiendo, marica, hay manes de esos que trabajan de lunes a sábado, güey, les sueltan ese collar el sábado o el domingo, güey, y salen pues a montar, y como termine la patinada, y les da mucha C, les da C, y entonces palaceto, manguaro, pola, pues todos tomamos pola, ¿no? Pero, digamos ellos, ellos son un poquito más juiciosos con el trago, no, sino que, sino que, pero montan, exacto, lo que veo es que los manes son, primero, primero está la patinada, es la vaina, no es como que van a los spots, y una vez se sientan a pegarlo, o a emborracharse, y la patinada nunca, nunca estuvo, eso, lo bacano es eso, ¿no? Como que patinamos, esos manes están juiciosos, el Giovanni, güey, el aquilino, güey, el aquilino fue el que me dijo, o sea, no el que me dijo, sino, un día, yo salí, él llegó al consejo, güey, y lo vi montar, y no, la chimba, si el aquilino monta así, yo puedo montar, porque, o sea, usted va al aquilino y es grande, güey, o sea, es grande y tal, pero ya se hace unos trucazos, o sea, ese día, bueno, esa vez, yo me salté las tablas, no me la hice, güey, pero partí la tabla, quise el flip, sobre las dos tablas, así en, marica, no, ese man mejor, remotivado, güey, y ahí, bueno, después me partí el pie y tal, y otra vez, pero, pero ese marica monta muy bien, güey, y pues así, para ser así de, con textura gruesa, sí, ese man no es gordo, güey, porque ese man es como, no, es grande, es grande, es cuajado, y pues uno, uno piensa que es pesado, o sea, no piensa, no, es pesado, porque ese marica dijo el otro, el domingo no fue, ¿cuánto es que pesa? y el man dijo el peso, yo no me acuerdo, pero, uy, güey, no, pero el man la mueve re bien, y el man es re empericulado, y monta dos o tres veces a la semana, y son trucos tesos, o sea, graba, y mantiene actualizado el Instagram, y todo, está, o sea, fácilmente alguien que esté, o sea, uno, una vez se saca una excusa, no, es que me duele, es que estoy pesado, es que, y uno ve a un man ahí, que está como en las mismas condiciones, y lo, y monta como ese man, y dice, no, para él estoy mi queda, tengo que ponerme al día, exacto, el man lo motivas a uno con eso, y todos así, ¿no? varios, sí, pero el combo de suba, me gusta eso, el combo de suba, me ha gustado, por ejemplo, que esté yendo el Oscar otra vez, güey, el Oscar, harto, harto, o sea, no falla la idea del consejo, no, y el domingo llega y me dice, marica, me gané un skate conference, ahí flip, ya, ya, ya estoy en, otra vez, retomando, retomando, claro, el man estaba contentísimo, y el papayo también, ¿no? va a papayo, güey, claro, está parchando harto con nosotros ahí, y también así con sus trucos otra vez, sí, no, se tira sus trucazos, no, ahí, en este momento me gusta, güey, o sea, estoy otra vez, o sea, nunca va a ser lo mismo, güey, pero, pero para mí el consejo es un poco como la estrella, creo que, yo creo que a Gallego no le tocó la estrella como nos tocó a nosotros, no tanto, pero sí, sí le tocó, porque cuando, pues cuando volví, todos hablaban de la estrella, y no veía la hora de llegar a Bogotá para ir a la estrella, y me tocó ya la estrella en el 94, Semana Santa en 94, fue que vivimos nosotros, pero sí, de pronto sí le alcanzó a tocar, digamos, el momento, me tocó el bubo, me tocó el, cuando usted me llamó y me dijo, uy, Mao le hizo actriz, y si es la estrella, Mateo le hizo switch flip, sí, claro, que después era en el murillo, sí, sí, exacto, entonces, en este momento, yo me siento como, como en ese parche, como, que es un parche bacano, que todo mundo va a montar, se habla mierda, pero al final se monta, y están pasando cosas, y es, o sea, no, la estrella era de mucho más nivel, weón, porque había escalas, había vuelo, había, o sea, había el muro, tal, aquí no hay mucho, weón, pero la gente llega, a hacerse los trucos, weón, y uno ve unos skates, weón, el león tiene casado a uno, con el, con el abogado, no, el, ese es una risa, weón, ese me da risa, porque, llega el abogado, y de una, va retando al león, le va sacando la pierna, papel o tijera, eso, ni se ha quitado la tabla, si uno ese marica, el abogado llega con la, con la tabla, y ya está haciéndole el este, eso me da risa, y es bacano, weón, el león con el, humaus, esos juegan harto, el víctor, weón, esa gonorrea, como monta, monta re bien, y así, usted y yo, o sea, sí, ahí jugamos, hacemos todo, es bacano, o sea, me gusta eso, weón, ahora, llevaba, llevaba desde febrero, sin salir de allá, y el domingo pasado, salimos a la calle, y el piso me mató, weón, se mal acostumbran, la piedra muñeca, es muy chimba, weón, yo por ahí había, había escuchado de, que estaban grabando con el bicho, tan, en que va, que va todo ese, ese asunto, en que el bicho tiene la parte lista, y todos los demás, no, pues, hemos intentado, hemos, salimos, el bicho ha sido el como, más juicioso, ¿no? Claro, ahora, el bicho es el que más monta de nosotros, ¿no? O sea, si uno se pone a ver, el bicho es, es como el que más monta, weón. Sí, hace, hace, todos los trucos, weón, o sea, el piso está, el bicho es bien juicioso, y, pues, se ha grabado sus cositas, y tal, pues, weón, ahí vamos, ahí vamos, precisamente hablando de lo que, de lo que pasó el domingo, weón, fuimos a varios parches, y, y, yo, después de, de lo de la cirugía, el pie y tal, pues, no había salido a otro parche, este fue el primer domingo, y me dio duro el piso, y, pues, el piso de Bogotá es rudo. Sí, está bueno. ¿Qué más? A ver, hablemos de, cómo ve usted ahora, y ha visto, como la evolución en, en los medios, en el audiovisual, en la fotografía, en estas cosas, de, de lo que está pasando. Pues, weón, para la facilidad que hay hoy en día, no hay nada. ¿Sí me va a entender? O sea, hoy en día, weón, cualquiera, inclusive, hasta con un teléfono, pelle, se puede grabar. No queda una chimba, pero se puede. En la época de nosotros, era única y exclusivamente, con una videocámara. ¿Ya? Sí. Entonces, digo yo, pues, lo veo un toque atrasado, weón. Han intentado hacer cosas, pero, pienso que les falta un poquito, weón. Ahí está, ahorita, ahorita, el tigre, weón, viene con, con su video, weón, y pues, el tigre es un personaje que ha estado con nosotros, y que ha vivido todo, entonces, espero que no va a salir, pues, con, con una bobada. Lo he visto muy juicioso, grabando. Se ve la presión para el tigre. Pero, pero, pues, él sabe, weón. Pero no, pero es en serio. Es verdad, él, él, ha hecho nada. Las comparaciones son un pelle, pero, el tigre, ha estado, en los dos lados. O sea, el tigre, estuvo, produciendo los trucos, y lo hizo muy bien, y se dio cuenta, que grabar, y todo eso, que hay que tener un plan, que hay que, enfocarse y tal, y ahora está en el otro lado, si me va a entender. Porque yo entiendo que otra gente haya hecho unos videos, cuando vengo a las comparaciones, no va a decir nombres ni nada. Es que le importa un culo, al final, si lo proyectan bien, si no lo proyectan bien, si va gente, si lo ve gente o no. O sea, porque ellos no han estado, realmente, del otro lado. Si me va a entender. El tigre, yo creería que no va a salir, ahora, hizo una escogencia, unos skaters, los higueputas, entonces, pues, tiene material, o sea, tiene, donde lograr el material. Ya. Y está, para mí está muy, muy empeliculado, o sea, yo lo siento al man, como con mucho juicio. Pero, pero por ejemplo, estoy, nosotros, ¿cómo es que en Colombia no tenemos un magazine? O sea, los que hicimos nosotros, y ya. Sí, eso es, yo pienso que igual, hay un problema, y es que las, las marcas, tanto, de todos los niveles, desde la más pequeña, hasta la más grande, como que se han dispersado mucho, con el cuento de, de los influencers, y de, y de otras cosas, y piensan que el skate, es como, como una cosa más, con lo que se vende, como es lo mismo, es lo mismo un man haciendo un truco, que una vieja en bikini. Sí, pero, vengo a esto weón, es que ahí es donde, donde viene la otra vuelta. Una marca local weón, o sea, y no es que las esté criticando, tal vez que no lo tomen como una crítica, sino, tal vez la estoy tratando de acercar en cuenta. Una marca local weón, su margen es muy chico weón, entonces usted le va a decir, venga, voy a hacer una revista, la pauta vale 3 millones de pesos. Los manes, ¿por qué vale 3 millones de pesos weón? Porque imprimir es caro, imprimir es carísimo, pero es lo lindo, ¿no? O sea, ese es el, entonces la marca local weón, como no ha aprendido todavía a hacer cuentas, no ha entendido que esto no es, comprar y vender y ganarme 5 pesos, sino, darle longevidad a la vaina, apoyar, hacer cosas, y además de todo ganar plata, entonces venden barato para vender, pero no, entonces weón, usted se acerca a una marca y no, porque segurísimo que hay gente que ha tenido las ideas. No, es que las hemos tenido y de alguna forma nos hemos, nos hemos desmotivado y hemos, y se ha trancado la cosa siempre por eso, porque las marcas pequeñas no se arriesgan, o prefieren estar simplemente en el cuento de la venta y ya, y las marcas grandes son más, como que son más escasas y más ajenas a participar en esas cosas, pues ya hoy en día usted les dice que es una revista y se le ríen en la cara, porque no tienen los seguidores ni el alcance, ni un montón de cosas que, sí, la media hora es otra, la media hora es otra, y se va volviendo como, como que cualquier cosa cuenta. No, y lo que pasa es eso también, weón, que le dan unos tenis a un skater, weón, y el man llegó a 300 personas, y le dan los skaters a una tetona, weón, si llega a 10 mil, no, pues la tetona vende más, pero no sé si vieron los tenis, le estaban viendo las tetas, al final del día, ahora es re sexista lo que estoy diciendo, pero, no, pero así, así es, o sea, precisamente ellos buscan solamente, que tenga un número alto de seguidores, porque les va a garantizar que esa cantidad, va a ver el producto, pero no saben realmente que están viendo. Si están llegando donde es, ¿no? Sí, es muy mala métrica realmente. Usted al fin, todos sabemos que los skaters, no son como los más compradores, pero, todo el mundo compra, los Vans o los Adidas, porque se los ve a un skater, así está envuelto nada. Pero el skater es el que hace que todo eso se vea bien, ya el otro lo compra y si no patina, se los pone nuevos y le duran nuevos, pero, la motivación a verlos es como, uy, estos manes usan eso, eso es lo que llama la atención, en nuestro medio y como en el mercado core, que es con lo que venden las marcas al mercado de afuera, es como que usan el mercado core para crear la imagen, y la gente de afuera compra el producto, porque piensa que inconscientemente piensa que comprando el producto, como que es validado por esa cultura, pero las marcas, como bien lo hablábamos ahora, los filmes, los fotógrafos, siempre es, denme más fotos y más footage, y hay menos producto y menos plata por ustedes. Usted vio, usted vio, no sé si vio ahorita, una cosa que salió, que un sketch shop, vendiendo los nuevos zapatos de yuto, una night. Es el 808 de Hawái. Pero es una chimba. Pero que los requisitos, ¿no? Claro, porque es que el tema, que la gente que está comprando esos tenis no monta, sino son manes que los van a, a comprar para revenderlos, para guardarlos y revenderlos, para guardarlos y revenderlos, y entonces si están usados, pues pierden el valor. Claro. Entonces de tipo, esto es de skate, y esto es para quemarlo haciendo skate. o sea, el requisito. Eso me encantó, güey. O sea, no me gusta Nike. Requisito es hacer flip. exacto. Y tiene que venir, y tiene que comprar unos tenis que sean de su talla y hacer el flip. Así sean otros tenis, pues, pero tiene que venir, se hace el flip. Bueno, es poner, ese, el, yo les iba a decir una cosa, güey, que a veces la gente en marketing, güey, que ahí es donde quedo pálido, en una de las últimas reuniones que yo fui a Vans, que yo iba a California, o sea, al headquarters y todas las, a ver qué es lo que va a pasar, el otro año, y que le explican uno todo, güey, y decían, no, vamos a hacer una colaboración con, Pepito Pérez, güey, y, y usted se metía al Instagram y el man, mil seguidores. Entonces usted decía, pero cómo, cómo así, o sea, el man no lo conoce, no, güey, es que no es la cantidad, el que sabe de marketing, no es la cantidad, no es el millón, no es, no es, no es la Kardashian con 40 millones, no sé cuántos tendrá, güey, sino, por ejemplo, hicieron una colaboración con Frog, es una marca súper chica, es que, ¿qué es lo que pasa? Que los poquitos seguidores que tienen, güey, de verdad, están empericulados con Frog, fidelizados, pero entonces muchas veces, el, el, claro, el man de Vans, güey, que es un man, que es un genio, por eso está allá, de, de gerente de mercadeo, de, de eso, le pagan 20 mil, 30 mil dólares al mes por ser el putas, escoge Frog, porque dice, marica, es que mire, el man podía escoger, no sé, Primitive, Primitive, que es mucho más grande, güey, pero el man escoge Frog, es porque los, los mil que están ahí, son mil que valen la pena, y no son 40 millones que, que de pronto, o sea, la gente sigue a la Kardashian por tetona, no, ¿por qué más? ¿Ella qué hace? No, en tendencia, tendencia, güey, eso, sí, pero es, pero es eso, entonces los, los mil hicieron la colaboración con Frog, güey, ni fue una locura, y yo ni conocía a Frog, o sea, y yo soy nerd, o sea, yo sí había escuchado, pero, con Vans, claro, ya entendí, tan, uno empieza a entender, si es que no es la cantidad, sino la calidad, exacto, o sea, 10 seguidores, pero son 10 fieles, seguidores de su marca, la ex esposa de barba, Luisa Fernanda, güey, un día nos dijo, no, es que no se trata de tener, 20 mil o 30 mil, si usted tiene 50, pero eso 50, usted, es que usted, le dan like a todas sus fotos, la cuenta, la vuelta es, güey, usted tiene un estadio, cierto, usted tiene un estadio desocupado, y usted lo puede llenar, pero que las 30 mil o 50 mil personas del estadio le estén poniendo atención, ya es otra película, ¿sí me entiende? Entonces ella dice, es mejor tener 300 seguidores, que usted pueda responderle sus mensajes, que usted dice, esta es la cerveza que hay que tomar, güey, y los 500 le compran la hipeputa cerveza, marica, vende más que el que tiene 40 millones, y al final ni lo ve, usted a veces pasa así derecho, dice, ah, este man siempre publica cosas chingas, vamos a verlo, o usted le dice, ah, qué, qué chingas de foto, y el man, ah, muchas gracias, uy, está con orrea, se tomó el tiempo de contestarme, ya con eso, güey, cambia todo, entonces, sí, lo que dice, estamos, pero bueno, estamos hablando, era de, lo que pasa es que, lo que creo es que, los pelados hoy en día, no tienen la misma pasión, que nosotros teníamos, y no los entendemos un poco, pero ellos tampoco, utilizan las herramientas, que tienen en este momento, es tan fácil, todos esos pelados tienen iPhone, todos esos pelados, tienen acceso a un computador, inclusive, desde el iPhone, usted puede editar, y no lo hacen, tampoco chimba, o sea, no les meten las ganas, y es también porque, pues no han visto nada tampoco, ven tanto, que no ven ni mierda, eso es lo que yo creo, que se pueden hacer mejores cosas, claro, se pueden hacer mejores cosas, pero pues no quieren hacerlo, y es que, es difícil también, hacer cosas bacanas, y la gente no quiere dificultades ahora, porque como es tan fácil, usted abre acá, usted abre el celular, y ya está viendo el video de Trasher, el último, uno antes era, usted acuerda que yo hace años, le regalé un video a usted, y uno a Domínguez, o como fue la vuelta, y, o sea, eso era re difícil, tener un video, hoy en día, pues el video está ahí, es que digamos, la referencia de yo, son puros Instagram, básicos, grabado en vertical, de 15 segundos, que pues sí, tiene una efectividad, porque la tensión está ahí, pero estoy seguro, que muchos no se han visto, los videos de Transware, para ver, la esencia, de lo que era, cómo era la vaina, el 411, y pues ya, eso es lo que me tocó a mí, ¿no? Pero de ahí para atrás, hay otras cosas, que también fueron muy bien elaboradas, y se les nota como que, ah, es que eso es preparado, no es que grabo, y lo tiro ahí, sino, no, eso es un plan, donde vamos a construir un video, si no, el video a un board número uno, nomás, pues, reuniendo lo de todos, que estaba por ahí, capturarlo, y toda esta vaina, pues, ahí es donde, por eso tiene ese valor, que tiene, para los que conocemos los videos de Skate, y no, sí, el Instagram. El tema es que hoy en día, los manes sacan un video, y tampoco lo ven ahí, o sea, lo que vieron, lo que vieron ese día, si es lo del día, lo del día, entonces, también, y mucha gente también, los likes, ¿no? Espera es que, leen muchos likes, y ya. Sí, también, y eso tampoco dice nada, eso, si es bueno, si eso, como, si eso no, no dice nada, bueno, ¿qué más tiene, hermano? Pues suéltale ahí, ¿qué más le soltamos? Preguntas rápidas, de sí o no, mentira, o de ave, no, a ver, como, 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 como es la, el paralelo, o digamos, como, la, el fenómeno, de lo que fue David, y de lo que es Jean Carlos, ahora, como, porque yo estuve, en gran parte del proceso, pues, desde que apareció David, y, pues, y todo lo que sigue, todo lo que pasó, cuando él era pequeño, y todo lo, como, todo el movimiento, que hubo detrás, para que, y toda la energía, y la fuerza de la gente, para que saliera alguien, y pues, David fue en el momento, y bueno, pues, lo que le puedo decir, es, es súper simple, David la tuvo súper fácil, y Yanka la ha tenido súper difícil, y, y la explicación de esto, es, es súper simple, los dos son unos skaters, muy talentosos, los dos vienen de, de bien abajo, con muchos problemas, o sea, digamos que, si uno hace un paralelo, son muy similares, ¿no? O sea, no han sido pelados, de una vida, fácil, o sea, son pelados, privilegiados, privilegiados, el privilegio, no lo conocieron, o sea, lo están conociendo, lo conocieron con el skate, ¿no? Entonces, pero, pero pues, entonces, a lo que vengo, hasta cierto punto, son igualitos, o sea, hasta cierto punto, son iguales, que, que es como su escape, los dos muy talentosos, los dos muy tesos, los dos disruptivos, ¿no? O sea, los dos tienen un sabor, el hijo de puta, porque pues, si usted ve un yuto, güey, a mí me gusta yuto, no, si no, me parece muy, pero, como un Tom Penny moderno, pero le voy a decir, pero un yuto, güey, yo no creo que yuto, tenga una, haya tenido una necesidad, yo creo que, sí, sí, es a eso lo que vengo, o sea, es como que no conoce un zapato roto, ¿no? Sí, pues, si se le rompió, dijo, ay, se me rompió, ahí apareció, sabe que la casa tiene 10 cajas ahí esperando, sí, eso, algo así, o sea, bueno, no sé si yuto sea el ejemplo, bueno, vamos a ponerlo más breve, Curran Kaples, Curran Kaples es un gomelo, güey, un Ryan Checkler, un Ryan Checkler, pero Ryan también creo que tuvo sus problemas de, ahora, los problemas de plata en la USA son diferentes a los problemas de plata en Colombia, ¿no? eh, entonces, hasta cierto punto, ¿qué pasó con David? David le tocó un momento el skate, que estaba arriba, o sea, el skate estaba de moda, no solo en el mundo del skate, sino fuera del mundo del skate, o sea, ¿cómo se llama? En el mainstream, la gente que no montaba, le gustaban las cosas de skate, a Yanka, ya le toca, ya el skate no, no es la moda, o sea, hay, ya los que están comprando skates, son los skaters, y, y ya, entonces, digamos, ahí le tocó más difícil, porque, allá, a, 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 a David lo vienen a buscar, a él se le olvidó contar eso, pues que, lo vienen a buscar gracias a un video que hicimos varios, no lo hice yo, no lo hizo, o sea, lo hicimos varios, y, y todo el apoyo se lo dimos varios, eh, él no hizo nada solo, o sea, fue, un conjunto de cosas, entonces, viene el gringo, y el gringo, ve potencial en el mar, pero viene el gringo, a Yancarlo no vino ningún gringo, a Yancarlo le tocó irse a abrir el camino en Estados Unidos, entonces, ahí, ahí, ahí es donde viene el cambio, ¿no? entonces, pues, una, porque, en ese momento estaba de moda las vainas, entonces, vieron potencial en el pelado, en los dos han visto potencial, pero el uno se lo ganó más, más guerriado que el otro, el otro le hicieron todo, a David González, entre comillas, entre todos, le hicimos todo, después se lo entregamos a los, londinenses, a los, a los, a los ingleses, perdón, porque no sé si son de, no, no, ellos no son de London, no, ellos son de otros lados, o sea, eso, se lo entregamos a, a ellos listico, y, y ellos, pues, lo, lo evolucionan, o sea, ahora David es un teso, el hijo de puta, y monta muy bien, y ha hecho cosas muy bravas, pero la tuvo, entre comillas, más fácil, este man le ha tocado, más, a pulso, y más guerriado, y ahí va, güey, ahí va, vamos a ver si la logra, es más fácil, cuando usted le ayuda a mucha gente, güey, aunque a Jan Calo no digo que no se le haya ayudado, pero, las marcas gringas, él ha tenido que hacer el trabajo, y a David las marcas gringas le hicieron el camello, igual a David fue muy, a David fue muy, fue como fue tan repentino, y fue muy como que muchos estábamos por ayudarle, fuera lo que fuera, como, pues yo le, en esa época tenía mi casa, y en mi casa que íbamos a grabar, pues David, Canguro y Yello se quedaban en mi casa, y, y cuando iban Fresa y Berra, entonces ya eran David, Canguro, Berra, Fresa, Yello, Felipe, todos en mi casa, eso lo hacía uno en esa época, porque sí, porque estamos, porque hay que, hay que sacar a él, estamos tratando de evolucionar, estamos tratando de que esto tan, hoy en día, pues, ya eso es, y nadie, y como que, nadie más estaba beneficiando, de lo que le pasara a David, como que uno lo hacía, porque éramos todos nosotros, y no había nadie como, como pendiente de que, uy, estos que están haciendo para que me sirva a mí, ya después cuando David se va, y todo eso, pues ya, como, despega, Yanca, me parece que, le tocó otra época, en la que ya, pues, un board como tienda estaba más, más sólida, y era como el, de alguna forma, una, el apoyo no era como de tanto, sino de una entidad, y digamos, pues, Juan, el sé que lo grabó mucho también, vos también, pero no era como, tanta gente haciendo la fuerza por él, a David éramos, todo un board hizo la fuerza por David, me acuerdo que cuando David apareció, y todo tuvimos en, en un board de la terminal, y ahí nos reunimos, era Manzano, el Mico, Lebrun, y yo, y que dijimos que nosotros, nos salíamos de un board, para que el patrocinio, lo que nos daban a nosotros, fuera para Yello y David, que eran como los que, la nueva generación, que venían y todo eso, nosotros dijimos, sabes que a mí no me ve nada, pero lo que me daba a mí, de eso es lo de David, hoy en día, pues, nadie, Manzano, que era bueno en la época, el Mico también, y estaban jóvenes, ellos como que de alguna forma, no sé si lo pensaron, pero, ese año, lo que pasa es que era, el mar venía con mucha fuerza, viene con la fuerza, yo prefiero, yo renuncio a mi sueño, porque este lo haga, y fue la renunciada, de su sueño de varios, con Yanka, no, 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 no tuvo como todo ese, esa cosa detrás, aunque obvio, todo el mundo, sí, no, se le ayuda mucho, se le ayuda y todo eso, pero, pero no, el mercado estaba más cambiado, exacto, y weón, y, y, y los manes, los manes sabían, o sea, ¿qué pasa? nosotros tampoco sabíamos muchas cosas, entonces, pues, Lipsy la sabía, weón, y, y aprovechó, ¿no? pues, está bien, ¿no? O sea, el man hizo su vida, y, y salió adelante, weón, y puso la vara muy alta, weón, o sea, es uno de los mejores skaters del año, para mí, weón, o sea, sí, que hoy haga estupideces, es otra cosa, weón, pero, en su momento, weón, o sea, ese man se hubiera podido matar, haciendo más de una cosa que estaba haciendo, y, o sea, era suicida, la de cerrar, ¿no? Sí, sí, la de cerrar, y no, y todo, impresionante, weón, es cuando ese man empieza a salir en rampa, en bowls, en, y uno dice, pero este marica, ¿a dónde aprendió? Si en Colombia no hay eso, sí, termina, pues sí, pero, pero, porque la terminal al, al bowl con Josué, a la piscina con Josué, bueno, por eso, pero, ¿cómo, weón? o sea, entonces, es un talento muy hijo de puta, ¿se me entiende? Ahí es donde, donde va uno, ya, lo mismo Yanka, weón, Yanka no dice, pero ese marica, no, ese lipslight, hay un lipslight en un video, largo, weón, que me dice, pero, weón, puta, acá la baranda más grande, 10, 12 escalas, y ese es el doble, y el, weón, puta, la pilotea, ¿sí? Primerazo, primerazo, ahora, segundazo, segundazo, él me la mostró en Tampa, no había salido, me dijo, segundazo, la primera, se bajó al final, no, es que, se tenía que bajar al final, porque, te bajas la mitad, ya no se pararon, no, no, estaba muy, muy larguito, sí, y, y así, o sea, los dos, los dos tienen, o sea, por skate, weón, no sabría escoger cuál, weón, o sea, David se hace unas cosas muy bravas, pero Yanka también está haciendo unas cosas muy bravas, y, y eso, pero, pero sí a Yanka le ha tocado un poquito más duro, y, y, y lo que dice Gallego, o sea, nadie se ha quitado para que Yanka quede, porque todos al final siguieron en su sueño, ¿no? Sí. Inclusive el que lo montó en el sueño es Bejarano, ¿no? La historia, ¿sí sabe cómo llegó Yanka a un board? Pues contémosla, porque de pronto la gente no sabe, Bejarano saca una parte en fun, ¿cómo se llama ese video? ¿Usted sí sabe? Fun Family. El Fun Family. Como creo que sí, o Promo Fun 2011, una cosa así, pero sí así. No, pero 2010, porque eso es 2010. Bueno, el, el, el caso es que, weón, a mí me encantó la parte de Bejarano, weón, la canción era bacana, no era de, de Kenja. Kenja, weón. Y, y me encantó la canción, como quedó como editada, weón. Entonces yo dije, no, ¿sabe qué? Voy a decirle a Bejarano que patine pan boar. Y hacemos una negociación con Bejarano. y Bejarano, entre sus condiciones, pone que, eh, que, Yanka, que patrocinemos a Yanka. Siendo, o sea, muy buen gesto, es como, pero, pero aún así, o sea, ni siquiera que eran parceros, ¿no? Era como que él dijo, hay un niño en el barrio, allá donde monto, que monta bien, y yo creo que podría llegar a algún lado, o sea, si me patrocina a mí, entra él también. Sí, sí, es como con David, ahí lo vimos en ese encuentro, en Itagüí, en Bello. En Bello, pero no digo, Itagüí fue el, el paisa y yo. El paisa y usted. El paisa y yo, y yo le dije, me acuerdo que yo lo vi en una tabla, una tabla, yo le dije, acá ve, ese pelado va a ser el pro de acá, y el paisa de una dijo como, sí, 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 yo le voy a dar mi tabla, y con él desbarató la tabla, un anti giro, nueva, la desbarato, y este pelado se la merece más que yo. Y esa fue la primera tabla profesional de David. Entonces es como, igual nosotros venimos, yo vengo de, a mí, mis primeros zapatos de marca, es que me los regaló Jairo Sierra, vuelto nada, pero como, vea, parcero, usted está empeliculado, tan y así. Y siempre hemos sido así, yo aprendí eso en Estados Unidos, también tenía amigos que me veían que la guerreaba, y, eh, un amigo que trabajaba en una tienda, ve, estoy cambiando de ropa, quédate con esto, o tabla, tablas usadas allá, vea, llévese estas, que allá las regalan, y así. Eso viene, eso es muy bonito en el skate, y eso es como, de ahí es que vienen, todas estas grandes personas, de gestos así, de continuar esos, gestos así. me voy a decir algo que ojalá me esté equivocando, pero, haciendo una reflexión de David, y Yanka es, David, estamos hablando de hace 20 años, más o menos, que fue como, no, no, hace 10, no, hace 20 años apareció, ah, 2002, 2002, no, no, más a él, ah, sí, 2002, sí, 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 fue que encontramos otra David. Y él, bueno, entonces, él, exacto, y él, y han pasado 20 años, para que, digamos, alguien más, tenga como ese calibre, sí, o sea, un lapso de 20 años, para que, en Colombia, dos, y quién sabe, yo, que espero. Ahí es donde, ahí es donde vengo yo, y es, después de Yanka, yo, yo no veo a nadie, porque, como las marcas no están haciendo nada, pues no va a pasar nada. Exacto, o sea, quién, o sea, es un trabajo de, 20 años, para lograr algo así, porque con lo, con la experiencia de David, se aplicó, también con Yanka, exacto, ahí aprendimos, y habíamos hecho ya otras cosas, exacto, pero entonces viene, viene a lo que, a lo que le digo, viene la escuela, o sea, viene súper simple, viene el Hombro Aruno, o sea, lo vamos a poner como en videos, viene el Hombro Aruno, ya pasamos al Hombro Ardos, y el cambio, hay un cambio en el equipo, un equipo gigante, bueno, se van varios, Pepe se va, bueno, tal. Sí, sale la división con Fon, exacto, sale la división de Fon, y sale otro combo que no, o sea, como, bueno, ya este man, creo que no está, entonces vienen los nuevos, que entonces ahí llega, ahí sale David, entra Fresa, o sea, llega Berra, Berra en el uno, tal vez no sale, pero él ya era como del parche, o sea, entonces, digamos, él ya viene en ese video, tal, y entonces viene, viene esa escuela, ya llega, ya Anca, tal, entonces, hay como esas evoluciones, pero ahorita no, no hay, no hay, no hay el siguiente escalón, y hace varios años, es que se está uno dando cuenta en que, no hay, o sea, si aparece alguien como que medianamente está como bien, ya en poco tiempo se nota que está por otro lado, se está yendo por otro lado, sí, o que no tiene el enfoque, de que es el que tiene David, el que tiene Anca, que es ir a lo gringo, o sea, marcas gringas, viajar, o sea, no más, es que lograr que Giancarlo esté en Strictly, sí, o sea, David estuvo en la apertura de Strictly, o sea, es el top, top de las competencias, donde todo el mundo que monta en skate, sabe de esa competencia, y entonces, el que haya estado ahí, seguro ya alguien lo ha identificado, y no hay más, yo no veo a nadie más que vaya a llegar hasta allá, o sea, espero que, o sea, espero que sí, ¿no? Pero, ahí, ahí lo que hablábamos de las competencias de la federación, weón, sí, aquí tengo otro, yo veo, pero, 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 entrando en ello, pero, pille, usted va, la última, la vi en el tercer milenio, la última competencia del, de la federación, entonces llega, yo, yo no estuve todo el día, weón, porque yo ya, pues no me aguanto todo el día de ver eso, llegué a las finales, y en las finales veo, tres o cuatro skaters, weón, que veo hace rato, y los veo haciendo lo mismo, y es un flip 360 sobre la pirámide, un flip, tal, no veo nada que no haya visto hace 20 años, y por eso es que Yanka les gana, weón, entonces Yanka, por ejemplo, ahorita que vi, el Yanka les ganaba con los Caballerials a Fronza y Borleys, entonces ya los pelados están haciendo eso, pero eso ya lo hace todo el mundo, si esa ya es una básica, esa, exacto, hay que meterle flipsito, no, exacto, o sea, entonces si usted quiere, si usted quiere, si usted quiere ir más allá, weón, tiene que ver a Yuto, tiene que ver a, a Naya, tiene, pero tiene que verlo ya, y lo que usted está viendo, Yuto lo lleva practicando seis meses, para ponerlo como los pone el man, eso no es que lo aprendí anoche y mañana lo hago en la Street League, el man lleva dos o tres meses dándole a ese truco, como a un animal, ya, entonces ese es el tema, weón, y lo, y lo peor de todo eso, o sea, y me va a ir más pesado todavía, es que los jueces, ni siquiera se han actualizado, porque, ¿qué hacen esos que hacen el Flip 360 y el Flip, en la Super Pirámide? todavía, weón, como es que están en la final, weón, si son jueces, weón, papi, es que eso, eso ya es vieja, esa ya es vieja, me decía el, el, ¿cómo se llama? bueno, me la enseñó el, si, es que yo veo que, eso ya es viejo, weón, ya Flip 360, ya, o sea, Flip 360 es válido para nosotros, pero un pelado de esos, ya tocas en Switch, ya tocas en Nolly, exacto, weón, pero, todavía calificando, no, es que hizo el Flip en la Pirámide de Grandes, sí, pues esa la tiene, esa la hace todo el mundo, sí, sí, yo veo, yo, personalmente, después de haber pasado por todo lo de la federación y todo, veo que, simplemente ellos no tienen, ellos no tienen un conocimiento de cómo aplicar el juzgamiento al escape, ellos piensan que preparando a cualquiera, él va a saber juzgar solo porque le dan una tabla de valores de que un Flip vale tanto, y esto vale tanto y esto vale tanto y no se están yendo como por buscar gente que de verdad sepa de la cosa para que esos sean los que preparan a los jueces que deberían de ser muy preparados en cuanto al skate, y en cuanto a patinar, en cuanto a saber que, pues a mí me parece que un juez como mínimo debería de tener una videoparte, no estoy diciendo el nivel, pero que sepa, que salga a la calle y que grabe, que sepa lo que es, el rigor, hacer todo ese proceso, porque hay, hay camarógrafos también muy buenos que pueden hacer cosas muy buenas, pero un comercial en una salidita a patinar de una tarde lo hace más fácil alguien, el compromiso de hacer un video de un patinador de dos, tres minutos de trucos de bangers, de buscar los spots, y ahí empieza el colador a funcionar, ustedes van cada vez van quedando más poquitos, skaters que se comprometan a sacar un video completo, lo que llaman una videoparte, pero no es parte de nada porque es un video solo, si o no, pero, si pero, uno dice porque veía la videoparte de un man en el video de una marca, la videoparte de Jeremy Ray en el de plan B, o sea la parte de él ya, Mason Silva saque el video de Mason Silva, no es una parte de nada, si o no, en fin, es el compromiso de los que están, en eso para usted de verdad, tener un conocimiento de lo que está juzgando, pues que tan fácil es hacer un flip 360 nose grain en una baranda de ocho escalas, solo lo sabe el que lo ha intentado y el que ha estado, el que ha ido tres y cuatro días con el man a grabarlo, a ver si lo graba, si o no, esa es la gente que sabe de skate, esa es la gente que puede dar un concepto sobre si esto es fácil o difícil, pero pues porque le hacen un cursito de, pues que yo lo hice, para que le den un papel, para que lo certifiquen, para que lo certifiquen, tú y tu cursito online, no le está dando, no le está dando una experiencia y eso, así vaya a las diez competencias que han hecho, eso no es el bagaje que un juez necesita, para poder dar un concepto sobre el skate, entonces si fuéramos a eso aquí, hay jueces, caben en esta mano, son los cinco que pide la norma, son los cinco que aplica la norma, y usted va a ver, usted va a un Tampa y los jueces, todos son, fueron pros, o son unos, un camarógrafo, que ha hecho, no una, sino una tanda de producciones, gente que tiene relevancia, en la escena y conocimiento, y que ha estado, en todos los Tampa, y eso aquí no, todavía falta mucho, todavía falta mucho, y falta que entienda, que por ejemplo, la federación entienda, que es que, estas personas, que tienen este conocimiento, tienen un valor diferente, porque estamos hablando de, de una cosa, ya estatal, patrocinada, con dineros públicos, es una gente, que no vale, lo que vale un juez cualquiera, el día, lo que pasa es que no es lo mismo, coger un cronómetro, y es que este demoró, 20 segundos, y este 21, porque pues hundir el cronómetro, lo hundí usted, lo hundo yo, no necesitamos, lo que necesitamos es medir el tiempo, y en esto no es, es muy conceptual, y para usted, y usted tiene que decir, o sea, al ser conceptual, usted tiene que tener, la, ¿cómo se llama eso? El, el poder, decir, es que él no gana, porque, la autoridad, la autoridad, sí, el contexto para decir, es que, sí, este man, puede que este man falló, pero todas las que hizo son imposibles, o sea, son de las imposibles, o este man las hizo todas, que es lo que pasa acá, que es lo que ha pasado siempre, no es que él no falló, pero, pues si todas son Oli, Baxa y Grime, y el otro está haciendo todo en, en Switch, o todo en Flip, pero falla, falla una, y las otras cinco las hace, entonces, ahí está el tema. Ok. Eso era, bueno, pues, era como, ¿qué piensa de eso? ¿Qué piensa de lo de, de lo de la federalización del skate, de que, de todo eso? Pues, bueno, es un mal necesario, y en especial para Colombia, o sea, los gringos no necesitan eso, los brasileros no lo necesitan, pero los colombianos sí, ¿por qué? Porque las marcas, vuelvo otra vez, me van a, las marcas locales me van a odiar, pero, porque las marcas locales no están haciendo nada, entonces al final, ¿quién la está haciendo? La federación, entonces para nosotros sí es necesario, ¿cómo es la única forma? Mire, hay pelados ahí que, la única forma de sacar una visa es por la federación, por la federación, porque la marca no lo va a ayudar, porque, o sea, por todas esas vainas, ¿sí me entiende? Pues, entonces ahí entiendo un toque lo de la federación, no entiendo los encorbatados, no entiendo muchas vainas, pero están haciendo más, que muchas marcas, y que mucha gente, ¿sí? Entonces, pues, es un mal necesario para nosotros, ¿por qué digo los Estados Unidos no necesita? ¿Por qué hay skaters? Porque ellos son la industria y... Ellos no, y pues ellos lo tienen claro. Sí. Si el man quiere competir, vaya y compita, y lo ayudamos. Si no quiere competir, igual te ayudo. Sí, eso es como una, un requerimiento, más o menos, en la hoja de vida, no, no, no tiene mucha relevancia, de verdad, la competida en eso, más con, como con la, con la, de verdad, salir a la calle, y trabajar, en videos, y eso, en esa última, entrevista que salió de Rodney Mullen, él habla, y él dice, yo fui el primero, por muchos años, fui el primero, y así fuera el primero, me quedaba un vacío, que me deprimía, y ¿sabe cómo fue? Que se curó de esa depresión, de, de ser el número uno, salir a la calle, para grabar la, la videoparte del plan B1, de pasar de freestyle, de ser el mejor, el número uno en freestyle, a ser el más malo, en street, el que tenía, que no se sabía impulsar, porque él venía de patinar quieto, eso fue, y él dijo, después de que yo hice, pude hacer un flip andando, pude hacer todo eso, ya me siento completo, como, como un skater, porque, ya, tengo otro complemento, competir, no me llenó para nadie, fui el mejor, y fue el primero, número uno, no le ganaba a nadie, no le ganaba a nadie, y se paralizaba, toda la competencia, cuando él competía, y él aún así, se sentía, que para qué, vacío, entonces, muchos de ahora, que, sí, yo compito, que voy aquí, voy allá, y voy a competir, y va a ver usted, y no tienen, un video en la calle, no tienen un montón de cosas, que, es lo que, es la, como la carta de presentación, así sea, para competir, en, en Tampa, o en, en otra competencia, si quiere hacer carrera, tiene que empezar, por ahí, y de ahí, es que le miden, si usted tiene esencia, o no, ah bueno, y usted ve a, 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 a Yuto, a Naya, weón, ahí están en la calle, pato, y van y comen mierda, Naya se da unas pélalas, y ven, ese video que hizo con, con Tai Evans, weón, que en la baranda, como es que, se para en la baranda, y se resbala, y todo eso, weón, putas, usted se cae, y no se, y es un man que ya, los incentivos, los ha tenido, tiene un sueldo, quien sabe cuánto, en Nike, tiene su Ferrari, todo, no es plata, tiene que tener, una llama interna, y unas ganas muy tenaces, para salir a grabarse, esos trucos, usted no se vio, en, en Berrics, ellos tenían una cosa, live on video, que Guimariano dice, eso precisamente, dice, eh, Tony Hawk, y tales, Lance Mountain, estos manes, estos manes, no es por la plata, no sé si sean millonarios, pero ellos siguen sacando video partes, y, y no sé si sea por la plata, ni es por el reconocimiento, es algo más, y eso es lo que me pasa a mí, el man dice eso, en, en el último capítulo, y es una chimba, weón, y después empieza la música, así, una, o sea, es muy bien hecho, el, y el man tiene claridad, weón, Tony Hawk, no es el man que más gana plata, está en el mundo, pero, ya tiene solucionado su vida, si o no, por plata, ya está solucionado, weón, y el man, y el, y si lo dice Guimariano, weón, Tony Hawk, no lo hace por plata, weón, sino, es ese fuego interno, weón, que, marica, se partió el fémur, y volví, se lo, o sea, y no se recuperó, y no se había en cuenta, y se iba montando, y, y, weón, y ya estaba enloquecido otra vez, weón, ya estaba enloquecido, y 56, 57 años, weón, o sea, si eso no es skate, weón, entonces, ¿qué es? Sí, eso sí es puro, puro. Ese es el aprendizaje. Bueno, pillo esta pregunta, ¿qué piensa usted de las marcas que son ajenas al skate? ¿Qué quieren, que están metiéndose en el mercado del skate? Pues, weón, yo no, nunca he comulgado con Nike, weón, nunca me ha gustado y, pero vea, hoy son los reyes, eso es como la inteligencia artificial, weón, eso vino para quedarse, papá, eso no hay nada que hacer, sí, ya usted decide si la quiere usar, o no la quiere usar, ok, es difícil, weón, y, y mire que Nike la hizo reolímpica, llegó y cogió a todo el mundo, weón, la puso de moda y después sacó también a todo el mundo y se quedó con los cinco que eran, lo mismo que hizo Adidas también, también ya sacaron a todos, pues sacaron a los, como ellos entraron y después de un rato salió mucha, hace unos años hubo una sacudita ahí, exacto, weón, ellos vienen, no sé qué tan bueno, o sea, segurísimo, weón, que para, para Grant Taylor es una chimba, y Grant Taylor es 100% skate, weón, sí, Grant Taylor es uno de los que ha tenido las bolas más grandes, lo voy a decir, ¿por qué? porque Grant Taylor le ofrecieron ropa y zapatos, o sea, le pusieron como la condición, que listo, lo vamos a patrocinar, pero es ropa y zapatos, y el man no, yo me quedo en Volcón, lo mismo hizo Mark Susio en Adidas, Mark Susio en Adidas, en ropa en qué estado, en Ruca, pero digamos, bueno, pero es que digamos el que hizo todo por, 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 por este man fue Volcón, o sea, el que ha estado toda su vida, de los patrocinadores fue Volcón, no, y es que la esencia, o sea, no sé, o sea, ese man en otra, o sea, sin eso también sería muy distinto, no, él, ¿qué está haciendo ahí? siendo agradecido, porque Volcón, yo creo que hay un momento que, en este momento no le puede pagar lo que él vale, él estaba patinando ahí por, por, por amor y gusto, por, por, por lo que en su momento lo ayudaron, sí, el que paga ahí todo se llama Nike, y Volcón es una marca que siempre es, desde, siempre buscó pelado, y pelados que fueran leales toda la vida, y usted, por ejemplo, Dustin Dolan, estuvo en, pues, entró a Volcón peladito, y todavía, todavía está, así ya no, le saquen la ropa, y no haga nada, él sigue ahí, y dice que no se va para ninguna parte, el que está en van también así, entonces, sí, sí, es que, entonces, pues, digamos, las marcas grandes, güeyón, siempre van a querer algo, hace poco hubo un escándalo con Louis Vuitton, ¿no? que el man le sacaron tenis y todo, y al final no le pagaron sus regalías y tal, pues, güeyón, si no supo negociar, porque Louis Vuitton sabe, ellos saben, y plata tienen para pagarle, o sea, el marico pensó que es que estaba hablando con skaters, pudo haber sido eso, sí, que pensó que estaba hablando con Ken Block, sí, estaba hablando con cualquier man ahí de mercadeo, y le dijo, listo, yo le hago esto, esto y esto, y no cayó en cuenta de, de que debía cobrar, eran otras cosas, acuerde que muchos skaters solo patinan, ¿no? no tienen la cabeza para todo eso, no todos son Tony Hawk, y se tienen, yo lo veo, es como, usted como skater, tiene que tener alguna integridad, y pararse en la raya, y decir, vea, es que yo quiero, si usted me quiere ayudar, pero yo necesito que me ayude así, no, muchas veces su visión, no tiene nada que ver con lo que yo quiero, pero ahí se puede encontrar, qué es lo que va a pasar, qué es lo que se puede hacer, mire, yo vengo, vengo, un poco hablando de eso, de desintegridad y tal, si uno se pone a ver, Checler en algún momento fue una caspa, güey, ¿cierto? o sea, y hoy en día, tiene un respeto, el man en el nightclub cuenta que, le dieron un millón de dólares, por echarse el desodorante, de la forma más estúpida, como si estuviera volando, o sea, una vaina de un creativo, de un súper creativo, ¿no? De un ángulo extremo, ¿no? Pero, huevón, por un millón de dólares, el man dice, yo creo que el man lo pensó mucho, o sea, dice, marico, un millón de dólares por un día camello, ¿cuánto demoró saltando ese carro? Por echarse un desodorante, pero el man, el man, antes que nada era eso, eso, entonces el man dice, es un millón de dólares, si le hubieran dado cien mil, ¿se acuerda? usted lo vio, ¿no? el capítulo del man, el man le dice, Chris Robert dice, ¿cuánto cree que le pagan? Yo creo que cien mil, o sea, el man tira como cien mil, diciendo que es un gran número, y el man, no, un millón, o sea, ahí ya le cambió la carita a Chris Robert, como, un millón por un millón, yo también, o sea, el mismo Chris Robert dice, claro, le pusieron esa plata, para que le hiciera esa estupidez, pero él sabía que esa estupidez, la tenía que arreglar de alguna manera, ¿sí? Lo mismo cuando hizo Life of Ryan, güey, sí, es que, ahora él también pagó el precio, o sea, tanta plata, tanta mierda, se volvió un drogadicto de mierda, y ahora es un gordito, que se está tratando de recuperar, si usted lo ve, o sea, si usted, usted mismo me dijo, se siente pesado el hombre, ¿no? Pero es que sí, pero, o sea, es que también, yo también creo que es una muy buena asesoría, porque, si yo aterrizo esa idea acá, y les proponen acá a ustedes, hacer un comercial de un producto, una gonorrea, y usted sabe que eso puede ser un suicidio social. Pero mire, mire que el producto no es tan gonorrea, es pie stick. Bueno, sí. Es un desodorante. Es un desodorante. Bueno, no. Pero, no, pero porque es que si han ofrecido cosas que son vainas paila, ¿sí me entiende? Pero, pues, de pronto que usted sabe que puede quedar en ridículo, usted dice, pero bueno, es un millón de dólares, yo digo, pues sí, eso sirve, pero hay que tener el plan de poder. Bueno, no nos vayamos muy allá, la de Godmil, es que tiene un bigotico de leche. Pero Tony Hawk sale en la rampa haciéndose un 540, una mierda, o sea, está haciendo un truco, entonces, pues, está haciendo algo perro, que es lo de la leche y tal, porque, pues, habrá gente que dice que la leche es mala. Así que hace un McTwist, y se toma un chorro en el aire, algo así, o no se le riega. Bueno, no, y también, y la foto, o la, la que es la foto, la foto es... Se tira con el vaso, se tira con el vaso, así, creo que el McTwist y no se le riega la leche. Ok. Ya, entonces es, es también saberlo manejar. Sí, o sea, yo pienso, yo claramente, a mí me ofrecen algo así, yo tengo que de una vez ir pensando en cómo voy a descagarla, o sea, es como decir, o sea, voy a salir haciendo este, una ridiculez con un producto que de pronto no está ni afín a mí, pero yo sé que es un millón de dólares, sí, pero hay que ir pensando en cómo me zafo de esa después. No, y bueno, y estos son manes que son muy comerciales, no estamos hablando de Checkler, de Tony Hawk, pero hay manes que dicen no, dos millones, no, no me interesa. Inclusive Tony Hawk, porque Tony Hawk nunca ha recibido, nunca ha tenido patrocinio de bebidas energéticas. Ok, bien. ¿Usted cree que no le han ofrecido la plata? El man no comulga con la bebida energética. Bien. Entonces, ¿qué dice? No, estoy seguro que, usted me va a decir que Red Bull o Monster no pueden pagarle lo que vale Tony Hawk. O sea, le pagan a un futbolista que vale 10 veces eso. Es verdad. Ellos saben dónde se pone. O sea, Tony Hawk, no sé tanto Ryan Checkler, pero Tony Hawk sí sabe dónde se pone. Sí, Tony Hawk estuvo en Red Bull, pero. Bueno, vamos a redondear aquí. Yo creo que ya, la lista mía ya está. Pero me voy a ir con una ahí para, pues, o sea, voy a arreglar esta para irnos hacia el, hacia el final, pues. Pues, aquí hay como la evolución, vamos a hablar de la evolución de un board, ¿sí? que pues, por todos los años que ha pasado, ha tenido que pasar por todas las transiciones de todo, ¿no? O sea, ya, hablando de video, de la, de la forma en los formatos de video, hablando comercialmente, hablando de, de que antes era solamente con marcas importadas, ya también está con. Todas son importadas, weón, porque en Colombia no haremos. Sí, no se fabrican acá realmente. Aquí solo hacemos perico, weón. Pero, pero no había, digamos, ahora hay más producto. Marca local. Marca local, exacto, que, y es bastante relevante, ¿no? Porque pues. Pues en Ombuardo es muy relevante. No, pero en Colombia, o sea, me refiero que el producto local. En Colombia los reyes son las marcas locales. Que ahora, porque hace años, no, es que, en los principios de los dos mil, eso no existía. No, 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 no se podía hacer. Nosotros hicimos cosas, eh, ¿cuándo serían las primeras tablas de Ombuardo? ¿Usted se acuerda? ¿Primeras tablas de Ombuardo fueron las del barco? No, primero fue esta, la amarilla. La amarilla. Sí, no, no fue, no fue una que era cruda y decía Ombuardo chiquito. Primero fueron estas y esas fueron después. Estas fueron en el 99. Ok. Lo que pasa es que hoy en día hacer una marca es muy fácil. El chino le hace al que quiera. ¿Ya? O sea, la tabla no tiene ciencia ya. en esa época solo había como las fábricas en California y las de Canadá. no existía ni que era México. En Europa no hacían tablas. Ahora en Europa hay dos fábricas, Alemania y España. Entonces pues... Entonces pues... Y digamos, bueno, entonces así, videos, ha pasado todo, fotografía, digamos el tema digital, o sea, página web, o sea, tener que pasar por todos los, los, pues todas los, ¿cómo se dice esto? Las etapas. Y ya después, ¿cuántos años es que lleva Onboard? 25. 25. O sea, ¿este año cumplió los 25? ¿Ya los cumplió? En noviembre. Ok. ¿Y cuál es el, cuál es el futuro de Onboard? ¿Cuál es la, cuál es la vaina que, o sea, ¿para dónde va? ¿Y qué ve usted en el futuro? Porque si hablamos, digamos, de lo de Yanka. Yo quería como hablar una cosa, en estos días, hace unos meses me preguntó alguien, me decía, para usted, ¿cuál es el mejor skate shop de Colombia? Yo decía, bueno, por ejemplo, a mí me gusta mucho la energía que maneja, el estadio skate shop en Medellín, que maneja costal de anzuelos. Pero, yendo como al, al fondo de la cosa, yo le dije al que me preguntó, le dije, ¿qué tienda ha sacado una serie de videos relevantes? Que usted diga, que los cuente usted en una mano, que usted diga, hizo este, 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 este. Ah, bueno, estuvo Fon, Fon hizo cuántos, bueno, cuántos hizo, cuántos ha hecho un board. Traídas de profesionales, sea porque los trajo un board de plata de él, o porque se hizo alguna alianza, lo que sea. pero empieza a ver y también hay una listica. Sí. A lo largo de tantos años, cuántos skaters han pasado y se han beneficiado de, de esa, de esa marca, de esa tienda. Y la lista es larguita. y cuál de todos esos sigue hoy en día vigente haciendo lo mismo que que viene haciendo desde que empezó. Entonces no es, no es que diga uno, ah, que la mejor es esta, que la mejor es esta. El que la que tiene el más trayectoria, más experiencia, que tiene más cosas tangibles de su historia y de lo que ha hecho, es un board que tiene todo ese, ese registro. Y bueno, sigue. O sea, exacto. Hay un propósito ahí, de pronto, o sea, que usted, o sea, yo lo conozco y, y sé cosas de un board y todo, pero digamos, no sé si de pronto usted diga, ahí, o sea, digamos, hablando así de un tema, no sé, va a haber un equipo en algún futuro, como los equipos que se manejaban antes, va a haber un video, o va a haber un cambio de idea. Es que, weón, vea, el, somos los únicos que hemos cancelado el equipo. En estos días me enteré que, por ejemplo, ya Skate Terror, que tal vez la marca, usted la pone de esta manera, la marca número uno en ventas, o sea, la que más vende de todas las marcas locales, no tiene equipo. Y es la número uno. ¿Sí? Entonces uno dice, marica, sí, es relevante tener equipo, venimos a las, a las redes sociales. Ese va a ser como el secreto. ¿Quiere vender? No tenga equipo. No haga, no haga eventos. Es que, weón, es que el, el tema, el tema, yo no sé si ya lo he dicho. Cuando yo monté la tienda, o cuando yo vengo, cuando, cuando yo, yo, yo monto la tienda, yo la monto porque es que, yo quería ser skate profesional, skater profesional, ¿cierto? Y la única opción que yo veía era, si no lo puedo hacer yo, ¿cómo es que se hace la, o sea, ¿cómo es que se hace la vuelta para ser profesional de skate? Me toca hacerla a mí, entonces yo me monté en la película, ¿sí? No estoy diciendo que los manes de la jungla no adelantaron el, unos pasos, y, para mí fue la jungla, es que, weón, skate house, eh, que es un, que también es de la época, weón, era otra película, o sea, tampoco es que, creo que patrocinan tal vez a Jairo, weón, o Jairo era ahí parcero de ellos, sí, eso es muy, sí me va a entender, pero la jungla sí, era muy familiar, era muy familiar y muy cerradito también, que eran muy queridos y toda la cosa, sí, no, y fue creciendo y todo, no lo atendían muy bien, pero, pues ellos no hicieron nunca un, un atraído a los profesionales, por ejemplo, la jungla sí lo hizo, sí me va a entender, o sea, digamos la jungla, la jungla hizo los primeros pasos, y buscando cómo llevar el skate más allá, weón, ahí es donde yo decido montar la tienda, o decido llevarla más allá, porque yo hubiera podido montar una tienda para vender, en mi casa, o en un local, mi mamá siga atendiendo y ya, y ganar plata, ahora no estoy diciendo que no gane plata, pero, pero hubiera podido ser un 100% negocio, ¿sí me entiende? El otro día yo le decía, es que sabe que el problema, el problema mío fue que yo fui muy comunista, la gente, el man que le digo eso me dice, ¿cómo así comunista? Pues, yo lo compartí todo, yo puse a viajar la gente, puse a conocer la gente, puse a trabajar la gente, pudiéndolo hacer solo, yo no necesitaba a toda esa gente, pero pues lo que yo quería era crecer, una escena, y profesionalizar el deporte, hay un video de skate, un video de nosotros, que es el institucional, donde yo digo más o menos, que es lo que yo quiero hacer, y lo sigo haciendo, que es promover el skateboarding, y ojalá tuviéramos skatepards, hoy tenemos los skatepards, y esos nos hicieron solos, no los hice yo, pero yo hice algo, que la hiciera visible, para que la gente tuviera que construir skatepards, ¿sí me van a entender? entonces digamos, si fui muy comunista weón, que es lo que veo, que la gente no hace, hoy en día, la gente, le vale verga, es mi negocio, y es mi plata, y yo no le voy a compartir, una tabla a nadie, ni voy a ayudarle, a sacar una visa, ni voy a, a acompañarlo, en su, en su crecimiento, ni nada de eso, a que el pelado, se está drogando, a mí me duele, que mis skaters se droguen, que estén haciendo cagadas, weón, porque, pues eso no es lo que yo quiero, para un pelado de esos, weón, ¿sí? todos, todos los que yo patrocino, todos han tenido problemas, weón, y con todos he hablado, y con todos he tratado de ayudarlos, y todos, no sé si las otras marcas lo hagan, estoy seguro que no, porque, al final lo dejan ir, o, o el pelado quedó con un costal, porque hay skaters, que quedaron con costal, que la gente no sepa, quiénes, y cómo fueron las circunstancias, es otra cosa, pero hemos tenido skaters, que son bazuqueros, o sea, indigentes, weón, y, ¿por qué resultan indigentes, si eran tan talentosos? Pues porque no hay una persona, un doliente, claro, hay un momento que no se les puede ayudar, porque, eh, si ellos no quieren salir, pues no van a salir, pero uno tiene que, o sea, hay un momento que uno también entiende, no, este man no hay que ayudarle, porque, no se deja ayudar, no se deja ayudar, pero, tal vez a veces necesitan un poquito de ayuda, y, y no es el patrocinio, ni es eso, sino es, estar ahí, estar ahí, es eso, entonces, pues es, es, es el tema, weón, no, no, vuelvo a lo mismo, no todo el mundo está al mismo nivel mío, weón, hay un man que hace tablas, y vende tablas, listo, no pasa nada, el tema está en los skaters, que ojalá entendieran, pues, que eso no sirve para nada, o que hace tenis, o que hace, o sea, no quiero que, de pronto lo asocien con, porque como nombre una marca, que lo asocien con el man, no, con cualquier marca de, de cosas de skate, tablas, camisetas, lo que sea, de lo que sea, o sea, es, es mirar como, de verdad, ayudamos a la escena, como sacamos, o sea, yo no sé si Giancarlo, y David, si no hubieran tenido esta ayuda, estuvieran vivos, o en que estuvieran, si me van a entender, si estuvieran montando aún, no, montando seguro no, o sea, lo que yo digo, seguro montando no, si estuvieran vivos, si estuvieran, o sea, con tanta distracción, y en esos barrios, de donde ellos vienen, o sea, donde ser ladrón, es súper fácil, o sea, el pelado chimba al barrio, es ladrón, bazuquero, ese es el pelado, re chimba al barrio, y estos manes, ya conocen el mundo, o sea, cuánta gente, del barrio de Giancarlo, de David, conocen los países, que ellos conocen, solo ellos dos, veon, si es verdad, inclusive, los amigos millonarios, de nosotros, no conocen el mundo, que conoce Giancarlo y David, y amigos de nosotros, que son millonarios, de verdad, o sea, manes que, de verdad, si son ricos, no es que, porque tienen casa, no manes que, pueden vivir 100 años, sin trabajar, y gastando como unas locas, y todavía les sobra plata, si me van a entender, entonces, es eso, veon, o sea, la tienda, si se montó como un negocio, o sea, y hay que verlo como un negocio, que tal vez, ese fue uno de mis errores, no verlo tanto como un negocio, pero también, hay que ayudar a la gente, y hay que hacer cosas, sacar adelante el skate, hoy el skate está caído, llevamos varios años, de capa caída, entonces, usted me dice, no, que si va a haber un equipo, el equipo para mí, el equipo es relevante, dígame, dígame si Juanes no es un putas, dígame si Damián no es un putas, dígame si Ana no es un putas, todos los que yo patrocino están, que están ellos, ellos no están en su máximo nivel, ¿por qué? porque no les puedo ayudar, como yo le ayudé, a los anteriores, inclusive ellos, hasta ellos a veces, como que, como que se quejan, y le dicen, pero bueno, es que llegaste tarde, sí, ya, sí, inclusive puede ser hasta más talentosos, y más tesos, pero bueno, la tienda no vende un culo, comparado con las otras tiendas, pero nuestro presupuesto, inclusive yo creo que yo gasto más, de lo que tengo que gastar, y eso me ha traído problemas, de todo tipo, bueno, entonces, porque para mí es más importante, es el skate, la esencia del skate, que la plata, bueno, si me entiendes, yo perdí 20 años de camello, pensando en la esencia del skate, si me entiendes, toda la plata que hice en 20 años, la perdí de un día para otro, pensando que podía competir, que podía, que el skate verdadero iba a ganar, entonces hoy en día, pues, pues cualquiera hace una tabla, bacano, weón, que quiera salir adelante y tal, pero, pero weón, para, para sufrir y tal, pues quédese trabajando en el banco, de 8 a 5, weón, se acuesta a dormir a las 7 de la noche, y ya, yo weón, me acuesto, pensando en mi tienda, y me levanto pensando en mi tienda, dígame, en qué momento descanso, o sea, mi mente, todo el tiempo es viendo, cómo miro, sacar adelante la tienda, cómo pagar la próxima factura, cómo pagar la nómina, o sea, es difícil, ser, ser independiente, weón, es difícil, y más en este nicho, y encima, de hecho, ahora, un podcast, ya, exacto, y, y además de eso, pues tratando de hacer caer en cuenta a la gente, exacto, que es la meta de esto, no de caer en cuenta, sino que, ellos mismos se den cuenta, que, no es fácil, ¿verdad? Entonces, esa es la vuelta, y la otra, weón, es, ahora venimos, el gallego decía, no, qué tal tienda, qué tal tienda, que, sí, claro, no, tienditas con sabor hay, hay una, y así como hay esas con sabor, hay unas que no tienen nada de sabor, no, eso hay que decirlo, pero ahora mire, cuáles tiendas, de verdad, están metidas 100% en esto, porque, varias marcas, weón, es, la marca, es el pasatiempo, ¿no? El man trabaja en una oficina, o hace esto, y el man se mete al skate, porque quiere tener una marca de skate por hobby, tal, weón, y de pronto lo que está haciendo es más daño a la escena, que ayudándole a la escena, ¿sí me va a entender? Porque, pues si gana plata, bien, y si, y si no gana, pues también, y no pasa nada, y por eso es que el precio es tan bajo, y todo eso, porque no viven realmente la tienda, nosotros los de un board, vivimos de la tienda, o sea, y no soy solo yo, o sea, es que, hay un, detrás hay un agente, y en algún momento éramos cuantos, ¿verdad? Acuérdese, nada más en video eran dos, teníamos a usted, a Juan, un departamento dedicado solo al video, al video, usted, o sea, Skate Call, Juaner, y teníamos a Guillermo, en fotografía, y a veces nos apoyaba en video, o sea, eso no lo ha hecho ninguna tienda, y a eso súmele, y teníamos a Liliana en las redes sociales, y todavía no teníamos página para ventas online, ¿ya? A eso súmele que la contadora, que la persona que ve todos los empleados, más todos los empleados, bodega, exacto, o sea, entonces es, es, nosotros queríamos hacer algo chimba, una cosa grande, una empresa, algo que, que hiciera algo por el país, por eso le digo, yo no me fui para Estados Unidos, yo me devolví de Estados Unidos, yo me hubiera podido quedar, y quedarme camellando allá, lavando platos, o lo que sea, y me devolví, y fui a tratar de hacer algo por el skate, ¿sí? Ah, me critica, no, que es que usted es un huevón que paga impuestos, listo, pero si es lo que me, si es lo que hay que hacer para que el skate vaya más allá, ser legal, tener un root, pagar impuestos, pagarle bien a los empleados, o no bien, pagarle, porque no es que nosotros paguemos las lucas, pagamos lo, lo justo, lo justo, y lo que es por ley, lo que es por ley, hay gente que trabaja en un sketch, y le pagan 5 lucas el día, y si vende unos zapatos, entonces se coge 10 mil, y yo no sé qué, no tiene salud, no tiene pensión, no tiene nada, que en un diciembre, claro, vende 50 pares, entonces el man sí hizo las lucas, pero eso lo es en diciembre, y en todos los otros 11 meses, ¿qué hacer? O enfermese, enfermese, a ver qué, nosotros tenemos una historia de eso, y un man que le dio leucemia, ¿se acuerda? Un empleado de ustedes, un empleado de nosotros le dio leucemia, entonces imagina, donde yo no lo hubiera tenido asegurado, yo todavía estaba pagando, por ejemplo, él está vivo, pero digamos, si yo no lo hubiera tenido, con todo lo de la ley, el man no hubiera podido hacerse el tratamiento, yo estaría embalado, o estaría en la cárcel, no estaríamos entrevistando a él, no estaríamos, estaríamos tras la regaza, haciendo este podcast, si me va a entender, entonces la gente no valora muchas vainas de esas, y el man tiene un hijo, entonces por lo menos, mientras estaba enfermo, recibía su salario, si me va a entender, entonces todas esas vainas, los pelados tienen que empezar a entender, y las marcas tienen que empezar a entender, que es que no es solo ellos, entonces, no es lo que Gallego, un día nosotros escuchamos, hablando de Fugazi, no es lo que vendes, sino lo que compras, usted puede vender un bollo de mierda, usted pone un bollo de mierda, y vale 100 millones de pesos, ¿quién es el huevo en el que la vende, o el que la compra? yo pongo lo que sea vender, es más huevo en el que compra, porque es el que tiene el poder de la decisión, entonces, cuando compren, piensen bien, dónde están comprando, si están ayudando, si es, no es solo porque, ay, es que aquí vale 10 loquitas menos, pero 10 loquitas menos, ¿qué significa? menos skate, menos skate, menos gente, no le están pagando correcto a la gente, o sea, y ahora que se las da tan la gente, con las redes sociales de tan correctos, pues entonces, si es correcto, mire dónde compra, ah bueno, listo, querían una reflexión, ahí la tuvieron, estuvo buena, sí, tiene ganas de montones que chocó, ya lo tuvo, ya lo tuvo, ya lo tuvo, no papá, vea, le voy a decir, aquí, la última, hace años, cuando nosotros éramos, de 20, que hubo unos cambios en la ley, la gente renunciaba, y se compraba un taxi, ¿sí o no? entonces, todo el mundo se volvió taxista, o sea, todos esos señores, que tenían como 50, no, todavía les faltaba un rato, para pensionarse, pero como que no iban a lograr la pensión, entonces, les daban una plata, en la empresa, weón, para que se fueran, ¿no? porque era, creo que era más barato, indemnizarlos, entonces, claro, muchos de esos ya llevan 20, 30 años camellando, y con la indemnizada, pues los manes salían, y se compraban un taxi, y se volvieron taxistas, el nuevo taxi, es un skate shop, o una marca local, o sea, esa es mi, mi apreciación, ¿ya? esos señores, al principio, les fue bien, porque, no, todo el mundo tenía taxi, y el taxi, pues, generaba, weón, pregúntale, a un taxista, si hace plata, trabaja 14 horas, weón, y le quedan, dice que 20, 30 lucas, igual el de Uber, weón, al principio, no, marica, que me dieron un premio, que yo no hay que, ahora el marico, trabaja 14 horas, sentado, una gonorrea de trabajo, y se ganan 30, 40 lucas, ¿sí? entonces, no hicieron nada, perdieron su tiempo, hoy el nuevo taxi, pues, a un, trayéndolo, es el skate shop, weón, o la marca, weón, si se va a meter a esto, hágalo, bien, y haga plata, si no, pues, quédese en su trabajo, weón, a lo que le digo, a las 5 de la tarde, o 6 de la tarde, usted acaba su horario, weón, y va a tener, 6 horas más, para que vaya y monte, para que haga otras cosas, para que viva, weón, usted se pone a armar una de estas, se mete en una deuda, que esa es la otra, todos empiezan es con la deuda, hoy los intereses están al 40%, el margen en el skate es el 20, el 25, entonces, ni siquiera le va a dar, para pagar los intereses, entonces, va a empezar a trasnochar, a sufrir, a quedar mal, weón, o sea, si lo va a hacer, es porque va a ganar más plata, que en el trabajo que está, porque va a hacer cosas, que va a cambiar su vida, pero, si es para sufrir, weón, baila, baila, entonces, no se mate, weón, es eso, hoy en día, la gracia es poder salir a montar, que es lo, que es lo, lo más chimbade, del, de la semana, de la semana, es ir al consejo, el domingo, a las 10 de la mañana, bueno, yo llego más tarde siempre, pero es llegar al consejo, y no tener ninguna preocupación, igual, tengo la preocupación, usted se ha dado cuenta, que estoy en medio de un skate, y no, que, atendiendo llamadas, entre más, trabaja con skate, menos monte, menos monte, exactamente, entonces, si quiere montar, weón, no se meta en el mundo del skate, si se quiere estresar, métase de una, de una, on board for sale, si quiere, bueno, listo, se lo cambió un taxi, ok, no, no, por allá no voy, bueno, vamos a terminar este podcast, pues, quería decirles, que realmente, vamos a dejar esto, hasta acá, pues, no sabemos si volveremos, no, si, itus, como se dice eso en español, ok, itus, itus, si, que se queda, no va mal, en stand by, en stand by, si, porque, y atus, hay atus, hay atus, como se dice, hay atus, es como el pico, como la parte, la mejor, el mejor momento, ok, pues, nosotros, eh, vamos a hacer, pues, una pausa, de este podcast, hemos, cierre de temporada, cierre de temporada, pues, principalmente, es como para, pues, descansar un poco, el podcast, de estar pensando, en, en poder seguir, continuar, continuar con los invitados, conseguir el dinero, para poder hacer las cosas, que queremos hacer, y, pues, como no se ha logrado, como queríamos, pues, no vamos a, vamos a hacer una pausa, podríamos, vamos a montar más, en vez de estar hablando, tanta mierda, vamos a, vamos a, estamos queriendo, también, dedicarle más tiempo, a otras cosas, entonces, pues, de pronto, volvamos, con algunas ideas diferentes, o con alguna financiación distinta, si alguien se anima, y mañana aparece el neki, tuperaste tus topes, oiga, voy a, voy a, voy a agradecer, dos personas, que nos ayudaron mucho, y es, Jairo, sino, que nos mandó harta plata, dos personas, que nos mandaron mucha plata, y, Julián, que fue una gran ayuda, y a Lirio, que, o sea, no digo que las otras, no valgan la pena, todas valen la pena, pero esos manes, pusieron un número, responsable, o sea, nos sumaron bien, nos sumaron bien, y fue, y fue como, uy marica, listo, vamos a traer estos manes, lo que pensábamos, que iba a ser más demorado, entonces, se hizo, logró hacer más rápidamente, queríamos, queríamos entrevistar a Lirio, pero, por internet, la calidad es muy, muy bajita, y, y a Julián, también queríamos hablar, pero, Julián, yo le dije que quería que habláramos de publicidad, un poco, o sea, pues no sé si no, no supe hacer el acercamiento, y me dijo, no, yo quiero hablar de skate, y, pues, pues bueno, o sea, aquí se habla de skate, pero yo quería que él diera, de cuál es su trabajo, y todo eso, pero pues, no me copió, no sé si se la puse muy, y, y tuvo la, la opción, claro, porque hay gente que le da miedo, ¿no? le da, no miedo, ¿cómo se llama eso? Pena. Venir acá y hablar es difícil también. nosotros ya tenemos callo, pues, pero al principio fue difícil. Entonces, de pronto se la puse muy fácil para que me sacara el culo, pero, muchas gracias a la Liria y a Julián. Sí, vea, gracias. Y a todos, y a todos, pero. Digamos, a Alejandro Switch nos dio el aviso, que está aquí atrás, que dice, que carita patineta, nos lo donó, tenemos aquí unos arreglos de, el video número uno, Don Boa ha desmarcado que está allí, detrás de Felipe, y varias cositas así, esto, vea, esto, esto, no, gallego, para las bebidas. Yo me opongo rotundamente a que se acabe, me. Por eso lo dejo como una puerta abierta. Me gusta que quede en stand-by, pues, de mi parte, ustedes saben que, que yo estoy ahí para lo que, en lo que pueda servir. No, eso es. No, y bien, hay que seguir, hay que hacer otras cosas, hay que patinar, hay que parcharse también, que no sea. Yo, realmente voy a, a parar para hacer mi video parte. Sí, no, es que son varias cosas que pueden surgir, por hacer la pausa de esto, para dejar de pensar en esto, y más bien pensar en, en unos nuevos proyectos, que eso siempre lo dije, como que, hay que darle una finalidad a las cosas, para poder avanzar, porque aunque no lo piensen yo, todo el tiempo estoy pensando en cómo, ese, continuar con el podcast, tener una continuidad, que para mí es muy importante, no, parar y, y volver al otro mes, es porque la gente le pierde, como la constancia, y no los ven, sí, entonces, lo, como Nightclub es, el, el ejemplo más, pues, inclusive ellos han ido cerrando, y ellos cerraron un programa, ¿no? Tenían un programa. Es que también era mucho ya, ¿no? Es que es difícil. Lo cambiaron, ese que era pregrabado, el Nightclub Experience, y ya lo tienen en vivo, ok, y salieron dos manes, que ya no estaban como, en la onda de trabajo con ellos, entonces, entonces, pararon eso, y a veces paran, es que, sí, exacto, son, son ciclos, y bueno, esperamos, obviamente, volver con algo, ya sea un podcast distinto, o lo mismo, pero, de pronto, le, se nos ocurre algo, para poder hacerlo sustentable, pues, porque, pues, es que ha sido difícil, pero, pues, nada, ya, pues, el Neki, ahí está, por si algo quieren dejar ahí, y, recibimos de todas maneras, sí, exacto, ahí está abierto cualquier persona, porque me escriben mucho, y que quieren aportar, y que quieren ayudar de muchas maneras, y, mándenla, pero es que, no es decir, es hacer, algo se hace con eso, bueno, pues, no siendo más, pues, Felipe, alguna cosa, que se le quede, por ahí, ¿no? No, no, hablamos de skate, no, casi no, bueno, Gallego, muchas gracias, gracias, por participar, lo hicimos trasnochar, no, no nos llegó la comida, ni nada, bueno, nos vemos, después, chao, no, 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 no. No, no. No, Gracias.